¡Eh! Hola. ¿Qué tal? Eh... Si, le pega pausa y que flipas. ¿Qué tal? Buen día. ¿Project Unvoid? ¿Vamos o qué? ¿Qué tal? Buena gorra. Bonita gorra, tú sí que eres bonita. Hoy, gente, combinación de colores... Arriesgada, ¿eh? Verde y azul. Arriesgado. ¿Qué tal? Vengo... De comida de domingo, ¿vale? Vengo un poco lento. En plan... Es posible que esté un poco gordito, pero... Todo bien. Vamos a jugar Project Unvoid, gente. Eh... Ayer... Hoy rolearás. Ayer me pegué una rayada que flipas, ¿eh? Con lo del rol, gente. Creo que no voy a poder rolear hoy. O sea, en la serie, en general, quiero decir. No se escucha raro el micro, tío. Cada día se escucha distinto. ¿Eh, Juste? Eh... Tío. Que... No me da para rolear. O sea, pensaba que me iba a pasar de... Moffa aquí y tal, no sé qué. Y nada que ver. En plan... No va de rolear. Eh, raid. Espera, que quito followers. Hola. Hola. Muchas gracias por la raid. Eh... Todos los raiders digan a Wu. Hola. ¿Qué digo? Que lo de permadez, gente. Yo pensaba que era una movida más de... O sea... Os voy a ser completamente honestos. Pensaba que solamente podía sobrevivir una persona al final de la serie. Como un grupo. Y ayer corté stream y fue como... Tío. Bastante dura esta shit. Eh... Pero no. Al parecer tienes que sobrevivir hasta el viernes, ¿no? Por eso me lo estaba tomando a moffa con el tema de... De rolear. Porque ya supuse que no... En plan, que no iba a llegar al último día. Pero realmente puedo llegar al último día. No sé. Sentimientos encontrados. En plan... Todo bien. Pero... No me va a dar la olla para... Para hacer el mongol. Entonces... Probablemente traíjar de cojones. Todavía no he muerto, gente. Hoy no sé qué cojones hacer. No sé si me conviene morir. Para ir el lunes a tope. O sea, yo voy a intentar llegar al viernes. Pensaba que jamás llegaría al viernes, ¿sabes? Pero es posible que llegue al viernes, tío. Eh... Le he estado... Bueno. Me ha dicho el Silizur que me subo a puntería. Al parecer, lo de farmear stats es importante en el Project Zomboid. Así que tengo que farmear y... Yo qué sé. ¿Queréis un resumen de lo de ayer? Puedes dedicarte a farmear Risky y luego suicidarte y preparar el PJ. Me haría mucha más ilusión... Que no morir nunca. En plan... Si puedo hacer que este personaje quitarle todos los debufos, igual lo hago. ¿Sabes? Por aquello de no morir. Básicamente estamos en equipo José, Ju, Panda y yo. Y surgió así. Bueno, con Panda hay buen rollo, pero... Con José Juno... O sea, no quería decir eso. Quiero decir que con Panda me esperaba hacer equipo, pero con José Juno... Y la verdad que me lo pasé bastante guay ayer. Estuvo guay. Estuvo que flipas. Y... Ya os digo, hoy vengo como con otro mindset distinto. Ayer... Ayer lo estuve dando a la cabeza después de cortar stream. Eh... Me está pasando algo parecido a lo que me pasó con el Stardew Alley. Ahora quiero jugar bien. Ahora ya no quiero hacer el Mongolín. Ahora quiero jugar bien. Y... Y... Y tengo ganas, tío. Pero igual... Igual cambia un poco el ambiente en los streams. O sea, igual a partir de ahora todos los streams va a ser full... Es que puedo llegar al final, gente. Lo que tengo que hacer básicamente es farmear. Hacer el rata. Y si aparece algún pro... Eh... Hacerme... Hacerme el malito, ¿vale? Como ayer. Si aparece un grupo de pros, cuatro pros con rifles, AK y toda la shit. Yo me hago un poco el malito, ¿no? Me pongo en plan... ¡Jo, chicos! Estoy solo. No me hagáis nada, porfi. Ese flow, ¿no? Porque si no, no llego al viernes. O sea, las cosas como son. Voy a tener que jugar un poquito la psicológica. ¡Jo, menos trece! ¡Menos trece, porfi! ¡No me hagas nada! Ese rollo, ¿no? Se acabó el rollo coruño raro. Hoy flow de... ¡Jo, soy nuevo en el videojuego, porfi! ¡Es mi primerito día! Ese rollo, ¿no? Vale, pues dicho esto... Básicamente, ahora tenemos como una casa ahí al lado de... Hay unos cuantos streamers ahí. En la casa que hemos pillado. Hay uno... ¿Cómo se llama? Me sale Agustín. Es que no me sé los nombres de la peña, tío. Agustín. Y después... No sé si estaba el Serpi por ahí también. Y nos van regalando movidas. En plan... Uno de estos nos dejó ahí unas botas militares y no sé qué. Claro. Yo después corté stream y pensé, tío. No tengo nada que hacer contra esta peña. O sea, pero no. O sea... Se ve que... O sea, no es obligatorio hacer PvP, ¿no? No es como en el evento de Yohuan. Que si haces la rata, eventualmente te vas a tener que enfrentar contra alguien. Aquí puedes hacer la rata permanentemente. Voy a tope, gente. O sea, si puedo tryhardear, ser una rata, gente. Fácil esta shit. Es muy difícil que te mate otro jugador. Supongo que habrá eventos y cosas así, ¿no? Os estuve viendo antes un rato, Yuste. Estabas ahí con el Silithor hablando de la movida. Y el lunes hay un evento de no sé qué, de tal. Igual hay algún evento PvP. La verdad es que... El año pasado miré un poco de gameplay de permadez. Pero tampoco me lo he mirado en plan... Me lo he estudiado a tope. Entonces, bueno. Ahora... Ya os digo. Nuevo... Nuevo Vineset, gente. ¿Voy abriendo o qué? Oja, te vi vendiendo fentanilo en la guardería. Amigo. Porque veas un pavo con una gorra y camisetas anchas. Vendernos droga... Eso no quiere decir que sea yo, ¿vale? Hay mucha gente así. Entonces a Ryoko, a Tila Hiperactiva, a Golfan el Pobre. A la Rey del Oces. Muchas gracias. A Rage, a Rango, a Ron, a Hanboy, a Idsx y a Alfonses. Muchas gracias por el apoyo. Los eventos nunca son misiones en grupo contra otros. Otra cosa es que derive en eso. Tengo entendido... Que va a haber... O sea, la movida es... Que... No sé si se puede decir. Supongo que sí, ¿no? Hay cosas... Que te hacen... ¿Habéis visto Frieren? Ya está la peña poniendo leek. Juste, ¿lo digo o no? No. Vale, pues entonces me callo. Pero yo qué sé. Creo que todo el mundo lo sabe. En verdad me estáis vacilando, ¿no? O sea, ahí se enfrieren la primera prueba de los magos. Que tenían que hacerse como con un pajarillo para ganar. Pero tú podías tener el pajarillo. O podías asesinar a alguien que tuviera el pajarillo. Y quedarte con su pajarillo. Para ganar. Van por ahí los tiros, ¿no? Van por ahí. ¿O qué? Entonces... Permadez 1 y 2 serán así las misiones. Claro. Entonces me imagino que ahí es donde está lo del PvP. A ver, también puedo hacer lo siguiente. Puedo ir a donde menos 13 y decirle... Menos 13, jo. ¿Me prestas ese objeto, porfi? A ver. ¿Me lo prestas, menos 13? Y ya está, ¿no? Y en cuanto se gire... ¡Pum! Tiro la nuca y me voy corriendo. Entonces es el Max sin castelo con los 10 meses. Menos 13, enséñame tu pajarillo. Gente, por favor. Es padre, vale. Puedes cortarlo un poco, tío. Gente, ¿el micro se escucha bien? Yo lo escucho un poco flojo, la verdad. Todo en orden, ¿no? Lo de tener dos micros, gente... Bueno, voy lanzando aquí el Molecorp. Este de los cojones. Molecorp. Oh, oh. Molecorp error. Ah, tengo que abrir Steam. Bueno, yo me voy a meter. O sea, cuque. Hay veces que hacer la rata tampoco sirve porque hay alguna peña rolea ir muy agro. Eso no es rolear. O sea, yo entiendo que... Yo qué sé, gente. El tema es que me... O sea, pensaba que sí o sí solamente podía ganar un grupo pero no puede... O sea, no sí o sí tiene que ganar un grupo. Puede ganar más de un grupo y eso me hizo feliz. La verdad que está de puta madre eso. Entonces voy a usar tácticas. Pues que, ¿sabes? No tengo 500 horas a Project Zonvoid. Tengo que usar un poquito el arte de la guerra, gente. Tengo que hacer un poquito, ¿sabes? Un poquito la guarra. Un poquito la ratilla. La cucaracha. Ya no puede caminar. Eh... Aquí hay launchers para todo tipo de juegos, eh. O sea... Como me despiste, gente, me meto en la serie esta de Rust. Estás a Nakel y a Oli Coquito con los 39. ¿Qué cojones? ¿Me han mandado un WhatsApp? Tenía el WhatsApp abierto, gente. Tengo que estar pendiente del WhatsApp porque igual llega un mensajito de José Jugo de Panda. Vale, pero estos supongo que entrarán más tarde. Yo soy el que no tiene vida de los tres. Titi, 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 cargando lúa. Hoy no hubo chayán de WhatsApp. Gente, no pongo chayanes en el grupo de WhatsApp. Hostia puta. Hay que volver a poner el nombre de usuario. No me acuerdo. ¿Cuál era mi nombre de usuario, tío? No, Don Chorbo Galaxy era el nombre del perjota, ¿no? Parece que está colando. Vale. Está todo instalado. Ah, hay un update, creo. Dime que tengo mi personaje, por favor. No, no partida no, tío. Le he pillado cariño al personaje. Pero ya os digo, lo de rolear, gente, me parece que no me va a dar la olla. Mala serie para rolear, la verdad. Hostia, me está creando el PJ otra vez. No, 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 no. No. Será Don Chorbo. Me he olvidado, tío. Vale, voy a volver a lanzar esto. Oye, Silithur, tú no tendrás una manera de saber qué nombre de usuario le he puesto a mi cuenta. Jeje. Es que no quiero perder al personaje, tío. En el bot ponía Don Chorbo Galaxy, seguro. Pero para la contraseña también. Es que ahí, no sé si lo estáis viendo. Pero hay un, o sea, hay como un rollo de login. En plan, ¿sabes? Don Chorbo... Galaxia. Voy a intentarlo, pero creo que estoy creando cuenta todo el rato. Es que esto no lo pinché. A ver. Ya, ya, pero ese es el nombre de mi... Ese es el nombre de mi muñeco, tío. Ese es el nombre de mi muñeco. Pero tú te haces la cuenta, como en el... Como en el WoW. Tú te haces la... Tienes el nombre de cuenta y después tienes el nombre del personaje, supongo. A ver, he probado ahora con Don Chorbo Galaxia, pero... Voy a ver si lo encuentro. Además, el tema... El tema es que si no... Hostia, esta tampoco es. El tema es que si no la... Si no acierto con mi nombre de usuario, estoy creando cuentas nuevas todo el rato en el servidor. No salen... No, porque no lo pinché, gente. No lo pinché. Porque aquí sale tema de contraseñas del... Sale tema de contraseñas del servidor y cosas así. Estas cosas prefiero no pincharlas. O sea, yo empecé a pinchar el juego nada más. Tener... Espera, tío. Me ha mandado una foto. Ese es el nombre... Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Es el mismo. Vale, vale, vale. Vale. Vale, estoy tonto. Estoy mongol. Sí. Eh... Vale. Vale, vale. Muy bad. Claro, porque es Don Chorbo Galaxia, entre paréntesis, Don Chorbo Galaxia. O sea, que mi personaje y mi cuenta se llaman igual. Vale. Desde aquí quiero pedir perdón. Hostia, acabo de abrir... Acabo de abrir... ¡Mierda! ¡He abierto el...! Ya me estoy rayando. He abierto el Dark Souls 3. He abierto Marbella Vice. Me he puesto nervioso. Y ahora he abierto el Dark Souls 3. He echado esa... ¡Bam Genesis! Me estoy convirtiendo en un señor mayor de ordenador. ¡Hola, panda! ¡Agui! A ver... Vale, entonces si pongo el mismo no... Claro, yo pensaba que no había que poner espacio. ¡Panda, voy muy Traejar hoy! No, mentira. Estás armando. Vale. Don Chorbo Galaxia. ¿No? Sí. Sí tenía razón, tío. Es un marbó. Vale. A ver si ahora me acuerdo de la contraseña. Usar Steam Relay. Está conectando. Es la señal de que debes hacer Platinum o de Dark Souls 3 Randomizer. ¡Eh! Estuve pensando una cosa, gente. Ah, ¿se puede recuperar la contraseña desde...? ¿What? Ok. Pensé una cosa. Después de la serie de Project Zomboid... Jugamos a lo Mori. Me cunde. ¿No llegas al DLC? Me da igual. O sea, no quiero jugar al DLC en el día uno. No me hace falta. Esta mañana, esta mañana... O sea, yo quiero jugarlo más o menos por... ¿Sabes? Me da igual empezar la run el día 21 y empezar el PJ de 0 el día 21. No quiero llegar al... O sea, no quiero jugar al DLC... No quiero rushearme el Elden Ring. Simplemente más o menos quería empezar a jugar al Elden Ring por este mes. Mediados finales de este mes. Entonces, estas dos semanas que vienen... Bueno, después de esta semana... Este finde lo tengo complicado. Tengo que hacer unas gestiones y tal. Igual para la semana que viene no, pero para la siguiente igual ya hago la mudanza. Y la siguiente sale el DLC del Elden Ring. Entonces, como no sé qué días podré streamear o qué no... Tampoco quería empezar el Elden Ring y jugar... Yo creo que podíamos jugar al Omori. ¿No? Buah, fui hoy a ver el piso un poco, gente. Que no estaban los obreros hoy. Las paredes grises de la habitación del ordenador. Quedaron bien lindas, la verdad, eh. Fuega, tengo unas ganas de mudarme. Imagínate tener agua caliente, tío. ¿Tiene coaxial? No, no tiene coaxial. Ahora donde estoy no tengo agua caliente. Desde hace... Una semana y dos días. Llamé al casero el otro día, tío. Le digo... Oye, que no tengo agua caliente desde hace una semana. Muy chill, eh. Sin levantar la voz ni nada. Y me dice... Hace tres días que llamé al... No sé... Si tú conoces a algún... Algún fontanero... Yo... Yo... Chill. Me sacó las garritas, gente. Es la vermelloski. Vale, vamos a jugar a esto. La peña va muy agro y RL, gente. A ver. Te estás bañando con agua fría. Te estás calentando con el agua de la cocina. Pues mira, los días que voy al gimnasio, uso la ducha del gimnasio y los que no, le saqueo la casa a mis padres. Bueno, aquí estamos. De un chorro galaxia. Ehm... A ver. El tema es. Pensaba... Que solamente un grupo tenía que sobrevivir hasta el viernes. En plan, que solamente podía sobrevivir, ganar un grupo. Pero se puede ganar todos. O sea, no... Sí. O sea, no es estrictamente obligatorio hacer PvP. Lo cual me alegra. Porque... Eso quiere decir que tengo una chance contra la peña que tiene 500 horas. O sea que... Se acabó rolear. Se acabó hacer el mongolín. Es tiempo... De sobrevivir hasta shit, ¿vale? Me gustaría curarme. Primero de todo, tengo depresión severa. Encuentro una manera de olvidar la realidad, tío. Este juego es demasiado surrealista. ¿Vale? Ehm... Me gustaría ponerme... Bien de salud. Ayer... Estuvimos haciendo cositas y... Cuando... Cuando Panda... Bueno, estamos en equipo con Panda y con Joseju. Aún hay un hueco para alguien más. Yo por mí... Si alguien se anima... Es bienvenido. O bienvenida. O bienvenido o whatever. Lo que iba a decir. Conseguí un rifle. Fusil M14, cabrón. Sí, podéis entrar. Meter a Wolfgang. Bien. Y con balas. Tengo dos cartuchos de 20. O sea, tengo 40 balas. Pero tengo entendido... Que... Realmente... Es bastante complicado meter balas en este juego... Si no te subes las stats. ¿Cómo se miran las stats? En la H. O sea... Toda esta mierda... Habría que grindear, ¿no? Arma larga contundente. Arma cortante contundente. Arma de hoja larga. Arma de hoja corta. Lanza mantén. Más armas que el puto WoW, tío. Y esto es de combate. Después hay puntería y recarga. O sea, debería aprender cositas, ¿no? Pero no voy a ningún lado estando dolor leve, agitado y depresión severa. Así que yo creo que antes de ponerme a... Farmear stats y cosas así... Debería... Debería curarme, ¿no? La pregunta es... Ayer me mordieron dos o tres zombies. Todavía no he muerto. Lo cual me gusta. Hoy podría morir. En plan... Si me muriera hoy, no pasaría nada. Porque... El permadez... Realmente empieza a aplicarse mañana lunes. Entonces podría matar a mi personaje y volver a empezar perfectamente. Es lo que quiero hacer. Me haría ilusión... Que solamente en plan... Conservar este personaje. Probablemente sea Evo. Pero me la pela. Me hace ilusión. Conservar a Don Chorbo Galaxia. Voy a leer cosas para que me quite la depresión, ¿vale? No hay una consola o algo así. Si te mordían, ¿no es mejor matar rápido y comenzar a crecer en otro? Supongo que sí. Pero sé que cada vez que te muerden existe una posibilidad, ¿no? De que te... De que haber pillado algo. Pero igual no lo he pillado. Entonces me gustaría... O sea, cada vez se va deteriorando más tu PJ. Creo que pillas fiebre o algo así, ¿no? Y... Y tal. En plan... Como que hay una serie de síntomas que se van aplicando poco a poco si es que has pillado la enfermedad de los zombies. Pero por ahora no me ha pasado nada especialmente chungo, así que tampoco sé... Si es mordida es 100% muerte. Creo que tengo una laceración y algo más, pero mordida en sí no aparece como estadística. Es que no sé muy bien cómo va, gente, todavía. Las revistas no ayudan con la depresión. Backseat me la pela, ¿vale? Mientras no se vuelva loco el chat y sea todo el chat lleno de instrucciones. En plan, por mí guay. Lo que sí no se puede hacer es metagaming, ¿eh? Gente, no me podéis decir... No he puesto el mensaje fijado. Lo que no podéis hacer es decirme dónde están otros streamers o... Cómo les va a otros streamers, ¿vale? Eso no se puede hacer. Porque si alguien viene y me dice... Oye, Silyzur va por ti. Pues entonces igual, ¿sabes? O sea, no cool, la verdad. ¿Pongo el mensaje fijado? Es de noche en el servidor. ¿Qué cojones? Y Johan se tiene un pedo. ¡Vanear a ese! Vale, voy a poner el mensaje fijado. Darme un momento. Hoja, dice Joseju que ¿a dónde caemos, gente? ¿De vosotros creéis que Joseju... Estará hasta la polla que le hagan ese chiste? No, Backshit no. Backshit es lo de siempre. No metagaming... Decir... Dar... Data... De otros... Streamers. O van. Hoja, siete. Tío, me lo pasé muy bien ayer, ¿eh? Ya os digo, después me pegué una rayada en plan... Bah, habré ido muy tryhard. Porque... Porque... Por ejemplo, dejamos muy atrás a Joseju, ¿no? En plan... Hubo un momento en el que tendríamos que haber vuelto a por Joseju... Pero yo entendía que... Teníamos que ir a por ese puto ítem sí o sí... Porque si no los pros lo iban a pillar... Whatever, vi ahí una oportunidad que flipas... Y quizá no tendría que haber ido tan tryhard con la movida... O volver a por... O volver a por Panda... Cuando... Cuando murió ella también... Lo hablé con Silly... Y me dijo... A ver... El juego va de eso, en verdad. Pero te puedes esperar al lunes. O sea... El momento para hacer eso es el lunes, ¿no? Más que hoy. Hoy entiendo que es como más para... Hacer tu base, no sé qué... Hoy se puede estar más o menos chill, pero bueno... Yo qué sé. El abrelatas no lo coges. A ti sí que te voy a coger. En principio de comida voy bien. No sé si llevo aún abrelatas ya, ¿no? Antidepresivos. Igual me interesa. Lo de agitado, gente... Cómo lo curo. Me voy a echar dos antidepresivos. Antidepresivos. No me los puedo bajar con... Con un whisky. Fumar. Yo tengo tabaco aquí. Me puedo craftear una buena fumada, ¿no? Tengo una pipa también. Enrolar joint. Cannabis. Gente, ¿cómo le llamáis a la marihuana? ¿No os da como un poco de palo llamarle cannabis? ¿Cómo le llamáis? Hierba María. Hierba Ganja. Ganja. Ganja está guay también. Es como muy místico, ¿no? Llenar pipa de fumar con tabaco. Pete. No, eso es un poco aburrido, gente. Muy ordinario, ¿no? Smoking pipe. Vale, ahora como me la fumo... Tío, a veces me sale un menú con las cosas de... No sé qué cojones hace. Entiendo que he crafteado un objeto que es smoking pipe, ¿no? No la tengo. ¿La tendré en la mano? Sí, la tiene en la mano, ¿no? ¿O no? ¿Me ayudáis? Hay un menú que se ve la mano del pibe, pero no sé cuándo lo saco. Como que hay un menú en el que veo al... Lo que tiene en la mochila... Lo que tiene en la mano, en la mochila. Esto. Ah, sí. Requiere mechero. Me cago en mi puta madre. ¿No lo puedo encender con la cocina? Tío. No lo puedo encender con la cocina. Este juego no es realista, tío. ¿Alguna vez os habéis encendido un cigarro en la cocina? Classic. Hay un mod. ¿En serio? Tío, lo que me parece mal es que no puedas fumar con cachos de papel de libros, ¿eh? Y lo del refugio, gente, me parece que ya es una overthinkada de mi parte. Yo, claro, como pensaba que solamente podía sobrevivir Peña, pensé, me hago mi propio refugio, tomar por culo y ya está. Pero igual sudo de eso, ¿eh? Y juego en equipo como un verdadero ciudadano. Y me dejo de trangalladas, ¿no? Ya, si el arbitro ahora es de inducción, buena suerte con esa shit. Suerte en el día de hoy en el project. Recuerda que todos tus exes viven en Texas. Muchas gracias. Vale, vamos a por un isqueiro. Alguien me ha chorado el mechero, gente, como en la vida real. Mira la música que suena, ¿eh? Música de buscar un mechero. Bidón de gasolina. Tío, no veo mierdas. Creo que en la casa esta tenían cosas. Muchos adjeras, a Big Red Machine y a Áncora. ¿Había una pistola ahí? Llevo ya una pistola. Llevo un revólver y llevo un rifle, o sea, armas llevo. El problema es que no tengo la stat subida. ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Hay un admin aquí. Ah, porque no es mi casa, cabrón. Porque no es mi casa, ¿no? Igual le decía a Silyzur que me... Que me moviera el hogar. Estos cabrones no tienen un mechero. Ah, está bloqueada la casa. Esa es a Itze. Cágales en el porche. Todavía no puedo, gente. Porcentaje de caca, 26%. Claro, porque no están conectados ellos. Entiendo. Hay una protección ahí. A ver si hay un mechero arriba. En Project Zomboid, buscar un mechero para fumarte una pipa podría costarte la vida. Así es. Con una linterna no me lo puedo fumar. Gente, ¿qué es lo más triste que habéis hecho para fumar? Ser honestos. Yo no fumo, ¿eh? Con el quemador del bong sin bong. Recoger chustas de mi propio cenicero. Clásico. Liar con papel de patatas del McDonald's. En plan, las patatillas pequeñas, ¿no? Que tienen así como el papel... Hostia puta, tengo un violín aquí. Un keitar, tío. ¿Cómo vas a hacer eso si realmente no quieres bailar? Va a estar en el piso. No, 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 no. No, 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 no. Colilla a medias en el suelo es premio gordo. Madre mía, gente. Yo lo más triste que he hecho fue hacerme un piti con los restos de sacudir el teclado. O sea, intentar ahí buscar en el teclado restos de cositas. Ya no fumo, ¿vale? En tiempos de necesidad, gente. Un hijo puta a veces tiene que hacer lo que tiene que hacer. Conocí... O sea... Conocí peña... Que se fumaba... Bolsitas de té. No todos los días, obvio. No sé qué movida he fumado. A ver, cuando éramos pequeños, ¿vale? Fumar está horrible, gente. Yo creo que ya nuestra generación tiene que ser la última que fume. O sea... No sé. Peña de... Peña nacida a partir del año 2000. A ver, tampoco soy yo quien para decir nada, pero... No sé. ¿Cuánto puedo aguantar esto? Siendo pequeño me refiero a hace 10 años, ¿vale? The Depth of Your Love. Tío, no hay un puto mechero. Gente, me parece mucho más jodido liar... Liar con chustas de la calle. Eso es bastante duro, gente. Los niños de ahora vienen con vape en lugar de chupete. Una vez tuve un cigarro de esos electrónicos... Y fumaba un rollo de melón... Que estaba bastante rico. Pero me parece un poco mierdas eso, la verdad. O sea, no... No es mi rollo, tío. Mejor no fumar nada, gente. Me fumo una caca. Tío, no hay un puto mechero, ¿en serio? Pues nada. Vale, y una pregunta. ¿Infectado y laceración? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo me lo curo, gente? Hay que coser a cojones, ¿no? El problema es que está rico... Y eso es lo que lo hace adictivo. Piensa esto. Si eres capaz de no fumar el primer cigarro del día... Después... Vale, es más fácil... Es muy fácil decirlo, yo lo entiendo. El primero del día, gente... No le sienta bien a nadie, piénsalo. Piénsalo. Se tiene que poner desinfectante y vendar. Esa es Rock Gun, ayúdame a O, a Reuls, a Kennedy y a Mayorf. Algún botiquín que tenga desinfectante es lo suyo. Vale. Juja, vendía a mi abuela por ganja. Mal ahí. Un día un amigo cayó a casa con un ramo de bananas plátanos, porque había leído que si fumabas los pelitos de la banana te pegaba. Gente. Yo he fumado eso y es mentira. Tío, no encuentro un puto mechero ¿Los zombies no fuman o qué? Eso fuman los gorilas, estoy seguro No sé qué fumaba mi colega también Era en plan... Algo de una infusión Esta casa no hay nadie Me sale aloe vera, pero no es aloe vera ¿Qué es esto? Tortilla para tacos, me lo como No, era un rollo en plan... Como de una infusión Tortilla con agua, me la bebo Bueno, hablemos de otra cosa, vale Que estamos en horario infantil, gente Me ha quitado un debufo Ah, lo de depresión, de puta madre No hay mechero Gente, aquí me podéis ayudar todo lo que queráis La manzanilla o algo así era, sí Pero tío, que eso te revienta el cerebro Yo entiendo que no estaba pensado para... Té de fentanilo Mechero, 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 mechero Trampas volumen 1 Mañana tengo selectividad Algún consejo Buf Gente, es que yo... Yo soy un puto desastre de pibe O sea, menos mal que soy streamer Porque si no... Bueno, en verdad he currao, ¿vale? Las cosas como son He currao O sea... He hecho mis cositas también, ¿vale? No solamente he vivido el cuento Pero... Yo selectividad es que no... No estudié para selectividad De hecho, recuerdo estar jugando a Angry Birds En los pasillos de... Durante la selectividad Y la peña de mi clase En plan estudiosa Mirándome en plan Tío, ¿qué cojones estás haciendo Jugando a Angry Birds? Y en plan, tío, no sé En plan, para calmar los nervios ¿No quieres repasar yo? ¿Para qué? ¿Se voy a suspender igual? No, pero al final Casi apruebo y todo Yo creo que no conviene... Eh... Tampoco volverte loco, no sé A ver, es que... ¿Sabéis qué pasa? Que yo siempre he sido estudiante de 5, ¿vale? De 5 y gracias Yo con un 5 me conformaba Porque realmente no me gustaba mucho El tema de... Hay un fucking saxofón Entonces no... En selectividad Aprobé, gracias a que... Solamente aprobé inglés, gallego y filosofía El resto 4 y 3 Pero en inglés saqué un 9 y pico Un 9,75 Un 9,5 Una cosa así Y... Y con eso me carrileé Toda la selectividad En bachiller tenía un 5,5 de media Igual en selectividad saqué un... Yo qué sé Un 4,9 Una movida así Y... Pasé fácil Y me fui a una carrera Que tuviera un 5 de media Que era filología inglesa Me di cuenta de que estaba cometiendo un error Dejé la universidad al año siguiente Me estudié un ciclo de sonido Y estuve currando de técnico de sonido Una temporadita Entonces no sabría qué consejos dar A la peña Que... Agobie O se agobie el tema del... De las notas y todo eso Porque entiendo que eso puede ser Bastante jodido En plan... Para esta carrera necesito un 5 y... O es un... Bueno, un 5 no Pero un 7,75... Hombre, si hubiese tenido un medio Hubiese estudiado audiovisuales La verdad En plan CAF Creo que se llama, ¿no? Comunicación audiovisual Pero no era el caso Entonces me intenté poner la vida Un poquito fácil Pero... No sé No sabría qué deciros la verdad Siempre hay opciones O sea, yo no me... Rayaría mucho con... No sé No soy la persona para dar consejos Consejos Voy a seguir buscando el puto mechero, tío Entonces al Lady Nami A Pedro Roca A Tiag Y a Lucy Cerillas también puedo usar El tema es que no tengo ¿Dónde estaban aquí? Es... Requiere mechero cerillas Y es lo que necesito Está chapado esto Aquí ha debido pasar gente Porque están las luces apagadas ¿En serio no hay un puto mechero? Convertir en objeto Acoplable Acoplable Veis, eso es lo que pasa cuando Vas a por el 5, gente Después no sabe leer Ah, no necesito... No quiere beber siquiera el bicho Preparado para tortillas No sé qué Pepinillos, eh Gente, el tema de la comida en este juego Realmente no es tan importante Llevar comida encima, ¿verdad? Porque hay comida en todos lados No sé si es porque es el día 1 Pero hay comida en todos lados Entonces yo siempre que veo comida Me la como y listo Mira, para que me salga el bufito este De bien alimentado Y con eso voy tirando de puta madre ¿O qué? ¿No? ¿Cómo de pillar latas y movidas así? Esa es a Ponce Entiendo que por ahora Todo lo que se pueda Todo lo que se pueda joder En plan Clavos, mascarilla Lo que sí tendría que buscar Gente, que no busqué ayer Estaba haciendo el mongol Sería un hacha, ¿no? Porque yo me pillé La perk esa de De leñador Y creo que con el hacha Meto a Cristo Este casco de fútbol ¿Qué? Es bueno, ¿no? Es buena defensa Me imagino, vaya Casco de béisbol Yo entiendo que con esto Voy de super puta madre Está increíble este casco, ¿no? Es goth Goth Qué raro se siente Que el backseat sea bienvenido Me la pela O sea, con este juego Me da igual Es un juego muy denso De hecho Me hacéis un favor O sea Podemos jugar a esto juntos Es que tal O sea, este juego Yo creo que está pensado Para que tengas la wiki Hostia, se ha pillado Para que tengas la wiki al lado ¿No? Carpintería Cuaderno No hay mecánicas ocultas Ni cosas así O sea Es competitivo 100% Tío, no hay un puto mechero Necesito un mechero Y hacha, ¿eh? Estoy perdiendo vida Si tengo que cambiarme Las cositas Oye, ¿por qué no puedo Pasar por aquí? Por el puto asiento este Chaqueta colchada No es muy buena En comparación a lo que llevo Ya está blanco Sí, ahora mismo Mi prioridad es la salud Tengo todo jodido Vale, pero puedo sacar Las cortinas Ya está nasay Rasgar Vale Puedo ir tirando El resto de shit Ojalá hubiera un botón De autoordenar, tío Fua Caja de cartuchos Hostia puta Una escopeta, gente Le puedo hacer hueco, ¿no? Gente Con esto Farmeo de puta madre Puntería, ¿no? Tengo una duda Para la peña que sepa Del juego este Yo Tengo que O sea, ¿puedo hacerme Shortcuts A armas? ¿Alguien lo sabe? Sí Pero en plan Ahora Sin tener Un objeto Más mayores Por ejemplo ¿Le puedo asignar A la escopeta Una tecla En concreto? Este ya A ver Lo voy a tirar No Tiene que ser Como un objeto La cocina Le den por culo ¿No? Vamos a jugar bien Voy a comer La puta Tarta Tengo que Ordenar bien Esto Vale ¿Dónde me dejan Los cartuchos? Ya me he perdido Aquí Cartuchos de escopeta Abrir Cartuchos De escopeta 12 Balas Y ahora Me la equipo ¿No? Bueno Si la acoplo La lío Entiendo No tengo Hueco ¿No? Ah Sustituir Por tubo Metálico Si 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 Le den por culo Al tubo Metálico Tengo El walkie talkie Este Pero no lo estoy usando Vale Voy a ordenar Así un poquito Rápido Aunque sea Para tener cerca Las cositas El resto Ya me da Un poco Igual Vale Entonces Ahora si le doy Al uno Tengo la escopeta La acaba De recargar ¿No? Es de dos balas Entiendo Vale Perfecto Mejor que lleve la escopeta Que no el rifle ¿No? Más benditas Me cunde Maquillaje De ojos Antibióticos Me interesa Que flipas Esto ¿No? Ya que estoy Voy a rasgar Estas telas Son buenos Los antibióticos Bien O sea El juego Consiste en lootear Todo el puto día ¿No? En plan El meta Del juego Quiero decir Un revólver Cabrón Cartuchos Del 38 Teléfono Inalámbrico La clásica Alambreta ¿No? ¿Esto qué pollas es? Revista de crucigramas ¿Me llevo el revólver? Yo creo que sí ¿Eh? El revólver No me lo puedo equipar En... Sí Es que ya tengo dos Tengo un revólver M625 Esto que lleva Las de 45 Creo Y este el 36 Entiendo que lleva Estas armitas Los cartuchos del 38 Los voy a llevar Por si alguien los quiere No sé Entonces tengo el 45 Y tengo del 38 Y el rifle Lleva ya los cargadores Estos Entonces el revólver Que parece Si me lo equipo En secundaria Me lo cambio Por el walkie ¿No? ¿Qué cojones Ha pasado? ¿Qué secundaria? ¿Qué cojones He hecho Gente? La herida Ahí sí Lo puse En la mano izquierda Pero no lo puse En el acceso ¿No? Eso es un problema ¿Y cómo abro el menú De las cosas Que tengo equipadas Tío? No hay como un menú Que se ve Lo que llevo En las manos Y todo eso Me tomo Los antibióticos A la izquierda Tienes que limpiarla ¿Alguien sabe Cómo se abre El menú De En vanilla Es debajo De todo El menú Sí Pues aquí No hay una shit O sea Yo quería ver Las manos Del pibe ¿Qué le está pasando? Aburriéndose Apenado Necesita fumar ¿No? Al bajo Al fondo De la cajita Al fondo Al bajo De la cajita Del inventario ¿Qué cojones? No hay nada De eso Gente ¿Sabéis a lo que me refiero? Hay un menú Así En el que me enseñan Las cosas De las manos Pero no sé Dónde está Necesita Un tal Prueba a cerrar El menú Y volverlo a poner Vale No ha servido Una mierda Alguien sabe Cómo va Hay una pestañita A la izquierda En el inventario Gente Ah vale Es esta shit ¿No? Esta mierda De aquí Entonces Es mejor Que me guarde El revólver No sé Cómo Porque hace Dos gestos En plan Uno se lo quita Y otro Claro Y otro lo guarda En la mochila Vale Entonces No existe Tal cosa Como Bueno Lo voy a pintar Balas ¿No? Vale Y ahora Lo guardo Aquí Bien Esta tela Tomar por culo Los antibióticos Combate infecciones De heridas Vale Me lo como Del tiri Entiendo que esto Me ayudará Con la infección Que tengo en la herida Aunque no le aplique Directamente en la herida Está bien ¿No? Vale Vamos a seguir Hostia puta Tío Otra escopeta Más La pillo Y se la llevo A Panda Y a Joseju La voy a pillar Y se la voy a llevar A Panda Y a Joseju Igual Igual se ponen contentos ¿No? Puedo quedar Puedo quedar Como Puedo quedar Un poco Como Como el tío guay Del equipo ¿No? Eh chavales No os rayéis Tengo aquí Una escopeta Tal Tengo un revólver Lo que necesitéis Chicos Sí Gente Cartuchos de escopeta ¿Y esto qué es? Otra escopeta más ¿Por qué no puedo Pillar los cartuchos? Porque ya llevo Mucho peso El tubo Le den por culo Aunque bueno En verdad Necesitaba un arma Melee Sí Era porque Lleva mucho peso Vale Pues en cuanto puedo Le doy esto A los A los chavales Chavales Vale Hostia puta Tengo un huevo De ellas Igual era buena Igual era tiempo De ponerme a farmear Zombies ¿O qué? Tengo bastantes cartuchos Tengo más de 30 De escopeta Está bien ¿No? ¿Cómo vamos De esta shit? La otra escopeta Es que no la puedo llevar O sea La podría llevar En la mano Puedo llevarla En la mano Mientras ¿No? Tipo Equipar En ambas manos Y la llevo así En la mano Hasta nuevo aviso No Carga pesada Pues le den por culo Tírala Tírala Soltar Vale Ah ya llevo Mucha peso De hecho Bueno Voy a hacer una cosa Voy a dejar las cosas aquí Y ya vendrán ellos a por ellas Tampoco me voy a estar rayando Aquí Les digo que hay dos escopetas Aquí Y que a vivir ¿Por qué sigo llevando Carga pesada? Que tan Tantas cosas pesadas llevo Tío Si tengo huecos Todavía en el inventario ¿Cómo se mira el peso? Gente ¿Alguien sabe? Somníferos Arriba 1426 De 14 Vale Puedo tirar esto ¿No? Esto creo que ya lo aprendí De hecho Esto es Para aprender a hacer Para aprender a liar Pero avanzado ¿No? Para aprender a hacer L's Cruces Todo tipo de movidas ¿No? Entiendo Vale Me voy a comer esto También Perfect Vale Vamos a seguir explorando Entonces ¿Esto está bien looteado? Sí ¿No? Te conviene acostumbrarte A abrir las puertas Apuntando Por si te Te parece un zombie Del otro lado En plan así Sí Tienes razón You are right Y me he vuelto A joder Con el peso ¿No? Voy en el puto Límite ¿Qué me como? La cebolla ¿Os imagináis Comeros una cebolla Como si fuera una manzana Tío Es buena Si vas bien comido Entonces puedes Puedes cargar más Estas movidas Es que hasta que no me cure Yo creo que no merece la pena Que me ponga aquí Buffitos De aprendizaje ¿No? Vamos bien No sé si aquí he mirado Creo que sí Me voy a ir de aquí Otra vez Con el peso Tiro cosas Tío Le den por culo A las plantaciones De hecho Nah, sí Le den por culo Plantaría aquí ¿Eh, gente? Es buen sitio Para plantar Yo me quedaría Con esta casa No puedo reclamar Esta casa Ya eres miembro Propietario De un refugio Y no le puedo decir Que ya no quiero Ese refugio Noted map ¿Qué tiro, gente? El libro Este Hostia Era electricidad No sé si llevar Es que creo que Llevo demasiadas armas Me sobran una pistola Tranquilamente Te puedes salir De refugio En el client No entiendo Vale, tengo que Tengo que leer Una revista O algo así Creo que la mochila Que llevo, gente Es de las mejores Del juego ¿Puede ser? No puedo descargarlas En casa de panda Porque no tengo permisos En casa de panda Dance magazine Esto entretiene Ah, son recetas Vale El de crucigrama Sí, ¿no? Reducción de aburrimiento Menos 10 Gente, el que decía Que el estrés Que las revistas No quitan el estrés Mentira seria O sea, lo pone aquí Literalmente Reducción de estrés 15% Vale Y se me ha quitado De hecho Melancólico Busca algo de emoción O contacto humano Emoción ¿Qué quiere? Que me ponga A reventarme Contra zombies Dolor leve No sé qué Estoy bien vendadito Dios, qué coñazo Lo de las vendas ¿Voy a saltar A otra casa o qué? Vamos a probar En esta casa Parece que está Sin lootear Todo esto Yo pensé Que iba a haber Más peña por aquí Pero Está bastante Mira eso Tío Si entro fácil Voy a ir jugando Como un pro Mirando todas las esquinas Full pro Mira Unos gallales Mecánica No sé qué Claro Yo entiendo Que si eres un pro De este juego Si tienes tus 500 horas Ya sabes a qué sitios ir En concreto ¿No? En plan La mesilla Del dormitorio principal Suele tener un arma La no sé qué De tal Suele tener otra movida De cuál Yo no tengo Ni puta idea De esas cosas Vaya rayada Ayer también Con la interfaz Tío Me volví loco Una pregunta ¿Cuál es la gracia Del Project Zomboid? Onda que es Lo divertido Jule Eh Amigo Yo qué sé Es un surbi Yo creo que es El mejor survival Que hay ahora mismo Alguien ha estado aquí Se ha faltado Tío Al puto juego Eh Oye mira Eh Discúlpame ¿Por qué es tan divertido El juego? ¿Me puedes explicar Por qué es tan divertido El juego amigo? En plan Explícamelo Ya estuve aquí Yo creo que es El mejor surbi Que hay Mierda Mira que no soy yo Muy de surbi Pues las opciones Que tiene este juego Es heavy Estás a Joe Bifu A Gordo Cabrón A Merina A Shastrak A Narcótica A Rex Bajadora A Ravel Con los 41 A Sir Mapache A Spaceman Y a Eweb Muchas gracias por el apoyo 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 Si ves una sierra Te recomiendo que recortes La escopeta Para aumentar daño Y bajar el peso What? Se puede recortar El cañón De la escopeta Que heavy Eso no Puedo quitar Los cristales Requiere un objeto En la mano izquierda Me da una pereza Equiparme un objeto En la mano izquierda De hecho voy a lootear Esta casa A lo mejor Llave Creo que tiene una sierra También en algún lado Levadura Miel Me la enchufo Es que esta miel Igual me cundí a guardarla Porque entiendo Que no se pone pocha Buah Como le ha gustado La miel Al niño Macarrones Con quesito Se hace ser puig Nom, 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 nom Jujita Hostia que susto Tío Que dices Vale La susto me has dado Que se le me cago en ti Pasa mucho Lo siento Cuando pueda Me da en un Z del Discord Vale Ok Venga Gracias Gracias a ti Por ser tan lindo Hostia, vale Tengo que hacer una movida Vale Hay que hacer una cosa Vale Me estoy cagando No, todavía no Vale Voy a desconectarme Y conectarme muy rápido Darme un sex ¿Qué dijo Silly? Es secreto No se puede decir Es un Es un secreto Si lo sabéis Os tengo que asesinar Dínoslo a nosotros ¿Queréis saberlo? Vale Pero no lo podéis decir Vale Sí, Lizur Está planeando un secuestro Para llevarme tu amor Nada, es una movida Que hay que reiniciar el juego Sin más Es una pared Hostia Hostia, el nombre de usuario Don Chorbo Fantasía era ¿No? Don Chorbo ¿Qué? Galaxia Sí, Lizur No sé si me estás escuchando Pero hice dos cuentas más Lo siento No me acordaba Eso era Rafael Pensaba que era Pensaba que no me le había puesto El mismo nombre ¿Ese mote? Oh, no Está conectando No he tirado un error Antes me he puesto Error 1 Vale Espérate Porque quizá Es mejor que A ver Vale Así Vale Gente Si me meto Aprovecho el launcher este Y me meto en Marbella Vice Si me meto en NoPixel Gente Si me meto en Rust 5 Si me meto en Sí, sí, Lizur Era eso Tal cual Abre el Javo Gente Si algún día Soy multimillonario Prometo abrir Javo Javo 2 Me lo compro Compro Javo Hago un clon de Javo Don Chorbo Galaxia ¿Verdad? Metele Barris Al Javo Te voy a sacar los Master Con los 26 Vale Ahora parece que sí Que está conectando Has jugado el Club Penguin Alguna vez Pero cuando era muy niño No me acuerdo de nada Y recuerdo que jugaba A uno que también Que era como de islas Que era de en plan No sé si estaba ambientado En Hawái O algo así No sé Un club pendejo ¿Cuál es el Dave the Diver? Sí, eso Un bang Puede ser No me acuerdo de nada El Sherwood También ¿Cuál es el Neopets? Juego a uno de Minijuegos Que eran como Unos zombies cuadrados Tengo ganas De ponerme A farmear zombies ¿Eh, gente? Quiero Quiero dejar el PJ Limpito De enfermedades Y Darle tralla Lo que sigue Ahora no me está conectando Lo que sigue ahora no me está conectando Soy tonto, tío No le puse lo del relay este De los cojones Vale, ya está Jeje 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 Uniendose al juego Sí, nos ponemos a buscar ahora Gente Cuidado Cuidado Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Júja, te ves lindo hoy como siempre Pero tú sí que te ves lindo Vale, estoy Espero no haber palmado No sé cuál es el mejor Sitio para Desconectarte En verdad Supongo que dentro de coches O cosas así Encerrado Vale, seguimos Hoy te ves feliz ¿Qué pasa? El resto de días no Esto ¿Qué cojones es? Hola Esa fit Yo ya te recomiendo Puro librería aquí Con Dark Souls Se te veía muy estresado ¿Qué va, gente? El tilteo Que me pillé Con el puto Zeros Ese, tío Buah Personaje asqueroso Donde los haya Tío Vaya Vaya Boss fight Tú Me cago en Dios Eh Cerillas Coger Y ahora me puedo fumar Un smoking shit ¿No? Dale Dale Niño Esquible Don Don Pasa que no tengo No tengo hierba Bueno, en verdad Podríamos Plantar el canal Cannabis Aquí ¿No? Habrá sitio Para plantar Cannabis En Buah Ya me he quedado Tranquilote Ahora estoy con Un poquito Melancólico ¿No? Busca algo De emoción Yo que sé ¿Qué hay de emoción? Tío Salimos a reventar Unos zombies De puta madre Tío Con lo de la fumada De antes Me he quedado Tranquilo El plan Es Curarme Y ver Y ver a ver Si los mordiscos Que me he comido No son de zombie Me haría bastante ilusión No morir nunca En la serie En plan Incluso los días Que son gratis No morir Eh Tengo la sierra ¿Queréis que haga lo de la Lo de la escopeta Ese que me comentabais Lo hacemos Puedo ¿Cómo tendría que hacer? Es que esta sierra Parecía que estaba rota ¿No? Ah, no está bien Recortar cañones Sí Ok Y ahí estaría De puta madre, ¿no? Me llevo la sierra 1332 Me la voy a llevar Por si estos la necesitan También Y ahora han mejorado Las stats Decís Si decís ¿Cómo que? Ah Ah Vale Cambia el peso Dependiendo si la llevo En la mano o no 3-6 No he equipado En plan 3-6 Si la llevo en una mochila Tío Es que este puto juego Ya me llega Con el puto go No necesito más Vale De pinga, ¿no? Deberías pillar la palanqueta A ti sí que te voy a dar palanqueta Argumenta tu Argumenta tu Acabé de pasar un coche Quería mirar Oh, tarro vacío Pala de jardinería, ¿eh? Me la llevo Agricultura volumen 1 Honestamente Me lo voy a aprender Porque quiero plantar hierba Quiero Quiero plantar hierba Ya Ya lo aprendí Creo que ya lo aprendí Y ahora ¿Por qué tengo peso? Paquete de semillas De brócoli Quiero plantar En la casa No sé si en la casa Que hemos pillado Habrá mucho jardín Yo creo que no va a haber Tanto jardín Tío, qué gusto Que sea de día Es que necesitamos Una casa más grande Tío, un jardín Tocho No, esa tontería Oye, Silithur ¿Sigues por aquí? ¿Esa es a Ripsardo A Ravel Soler Y a Lucky? No, no Tu plan es estar Tranquilito O ser salvaje Mi plan es Llegar hasta el viernes ¿Vale? Y un hijoputa Tendrá que hacer Lo que tendrá que hacer Sin más Quería saber Cómo se quitaba Lo del Lo de mi casa ¿Cuáles son las reglas Del stream? Eh Regla número uno Prohibido no ser lindo Regla número dos Siempre saluda Cuando Hijoputa ¿Hola? Te escucho medio raro Tío ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Buenos días Buenos días Sí Bueno Sí, este Es mío Es mío Bueno, espera Espera, no sé Si es mi casa Esta, en verdad Si quieres Lootearlo Lootéatelo No sabía si vivía Cabo, no Terrible Estoy Me estoy buscando Me estoy buscando La estás buscando Bueno, mucha suerte Querido Venga, niño Un beso Nos vemos Un abrazo, guapo Que necesitas Que me avisan Que necesitas algo Que igual me cambio Lo de la casa Me puedes quitar O sea ¿Qué tengo que hacer Para quitarme Lo del sitio? Rollo Tengo que ir hasta mi casa La casa que tiene reclamada ¿No? Tengo que ir y desreclamarla O algo así No Creo que lo puedes hacer Desde Había un Bueno Te lo consulto ahora mismo Voy a mirarlo Vale Sin prisa Gracias Sí que era mi coche Sí que era mi coche Me he puesto nervioso Gente No sé Donde estaba Sí que es la casa Entiendo que hay Como una diferencia Que flipas Entre Peña Que juega Surbis Y Peña Que no juega Surbis ¿No? Rollo O sea La peña Que juega Y sobre todo La peña que ve Es consciente De que Hay una diferencia Muy grande Entre Jugadores ¿Quieres que te metamos En Donde Pandarina O quieres buscarte Otra casa tú? No Si yo Me he quedado aquí En plan Te metemos en esta casa ¿No? Sí Si se puede Tremendo Gracias Arreglado Ya lo tienes Qué grande Sílí Vale Pues ya está Quería mirarlo El patio Tío Dios Está lleno De cadáveres Esto está hecho Una bostarallera Toda Tío No sé yo Si es la mejor Casa Pero bueno Es que estamos En medio De la carretera Tío Qué plan Realmente Nos interesa Puedo plantar Aquí un poquito En petit comité ¿No? En plan Unas cositas Planto la hierba Gente Voy a probar A plantar La hierba Es mejor Salir de la ciudad Y estás cerca De la casa De panda Por si acaso ¿Cómo? A ver La verdad Es que hay Mil movidas Aquí El tema Es que esta casa Está protegida Claro Si yo quisiera Salir de aquí Es en Abandonar Refugio A ver Siempre puedo Abandonar Refugio Pero bueno Voy a Ser friendly Y voy a quedarme Aquí ¿Vale? Decía el pibe Este Que nos habían Cholado La batería Como se mira Hostia puta Si que nos han Robado la batería Que hijos de puta Esto es Complejo De cojones Tío Pero es no Trasero Derecho Condición 27% Le puedo cortar El tubo De escape Gente Como un verdadero Kani ¿Qué pasa? ¿Por qué os reís? Ah fue el pibe ese Quizá Este es el Rabel Con los 100 A mi este tipo De juegos Me encantan Y este es uno De los más Complejos Que hay Si yo creo Que de Subbis Es el más De los más Míticos Así que en plan Tengo que Entretenerme También Voy a leer Unas revistas Y vamos a dar Una vuelta Yo entiendo Que esta peña Se conectará Pronto ¿No? ¿O qué? Bueno Panda Supongo que Aprenderá stream Estará ahí Hablando un rato ¿Qué tal Chicos? Bueno Pues hoy me pasó Esto y tal No sé qué Clásico ¿No? Andaluz Mínimo Tres horas De just chatting Antes de cada De cada stream Esa es la Es la racial Que tienen Los andaluces Puro Yapeo Ahí Vale Eh Voy a mirar Arriba Ese menú Es de mod No tengo Ni puta idea Yo diría De irnos Para otro sitio También os digo Un sitio Un poquito Más estratégico Donde podamos Plantar mejor Una casa Más bonita Una más linda Que no tenga Tantos zombies Yo se lo planteo A esta peña Después Pero bueno Me ha cundido Que me hayan Movido aquí Más que nada Por poder Quitármelo También Porque si tuviera Que volver Al otro sitio Fua Jaleo serio Mechero ¿Dónde había Mechero? Viva Andalucía Viva ¿Qué le ha pasado? Se ha rayado Se ha quitado Todo Gente No tengo Ni un De bufo Tío Soy un puto Pro de este juego Ya Puede ser ¿Dónde estaba El mechero? Estaba En la estantería Sí Me lo voy a chorar Como hay Dios ¿Entiendes? Ah ¿Entiendes? Te pico el mechero Vamos a hacer Pequeño Cambio Aquí Infectado Herida profunda Es la que hay que coser ¿Verdad? Entonces ahora El objetivo Sería Curarme Bien Esto Tendría que pillar Un kit De costura Vale Voy a hacer una cosa Voy a ser un buen Ciudadano Y voy a buscar Una batería No sé si hay algún Otro coche Por aquí Vamos a mirar En este coche De aquí A ver si tiene Batería Muchas gracias A Search Point Y a Grey Con las vendas Eventualmente te curas No tengo ni puta idea Al ser una herida Tan profunda Vale Hostia Este coche Está muchísimo mejor Tiene la Tiene una ventana rota Pero está todo verde O sea Este coche está Que flipas Igual no era mala idea Traer la gasofa Para aquí ¿No? Esto tiene gasolina La cerradura Está rota Igual eso es un inconveniente Igual eso es un poco jaleo Porque si estamos En un apuro Verás Nada Mejor le voy a Mejor le quito la batería Y ya está Dani ¿Se la puedo sacar? Requiere destornillador Pues nada Buscar un destornillador Sí Está bien el cochito Pero Entiendo que Las vendas sirven Para Mitigar O sea Para seguir vivo Esta es mi salud ¿No? En plan Si esa barrita Llega a cero Estoy muerto Destornillador Destornillador Niño No destornillador Hay una radio Aquí Balutec Que ganas tengo De jugar El puto Fallout Gente Vale La botella con agua No la voy a tocar Y al Elden Ring Y a todos Yo tengo ganas De pegarme ahí Un ¿Cuál de todos? Me gustaría ir por orden Yo creo ¿No? En plan Pensé 3 New Vegas 4 Sí, sí Se vienen buenos juegos Seguid el canal Gente Los que no Sigáis el canal Vino tinto Y vino blanco ¿Qué pasó con Darkest Dungeon? Sigue la lista también El Homori Sobra un poco Por Tengo ganas también De jugar Es que los RPG Que son así En plan Chiquiticos Me gustan mucho También Rollo Undertale Moviditas así JRPGs Juegos de RPG No sé Aquí hay un estuche De armas Hay una fucking escopeta Bueno, la voy a dejar aquí Porque igual es de alguien Vale Pensaba que no iba a colar Lo de moverlo Para otro lado Ok Ah, era un rifle ¿Qué necesitaba yo? Un... Destornillador Ocupo Twitch Solo para ver al guapo De Juha Y yo hago stream solamente Para la persona guapa Que está escuchando esto Ahora mismo Volverás al Tekken No lo sé Tengo que usar la puta Hitbox Gente todavía No la he abierto Vale, igual me he dejado aquí Supongo que el... El destornillador Si está en algún sitio Estará aquí A ver Cuando salga el juego De fighting Del lolito Pues ya la tengo ahí Pero... Mientras No Un sacacorchos No es un destornillador Ves, es que esta casa Tío Tiene mejor terreno Yo creo que deberíamos Pillar esta Por ejemplo Es una casa mucho más grande Tiene un terreno grande Donde plantar hierba En grandes cantidades Y no tiene tanto espacio En plan de... Eh Aquí estás No tiene tanto espacio de... O sea, no ocupa tanta carretera ¿No? Como el otro Que es... Es al borde de la carretera Aquí vale Pasas una vez Pero no hay carretera detrás No hay carretera aquí Yo creo que deberíamos mudarnos aquí Y tiene un fucking gnomo No sé ¿Podéis cambiar de casa una vez fijada? Sí Vale Voy a desmontar la batería Ya está, ¿no? ¿Y la llevo en el equipo? ¿O dónde cojones la llevo? Ah, está en el suelo Vale Me la puedo coger, ¿no? La batería Así que tengo que dejar esto primero Y ahora aquí Coger batería Coge la batería, niño Equipar primaria Vale La llevo Voy con mucho peso Pero no pasa nada ¿No? ¿Puedes sacar la puerta Y la ventana de otro audio? De otro... Auto No me jodas ¿En serio? A ver, a ver Espera un momento Me interesa esa data Porque el otro coche está mucho mejor Vale Voy a soltar la batería Entiendo que esta batería Yo la puedo aprovechar Para algo que no sea solamente Un coche, ¿no? Como la radio y todo eso Entonces Ahora entiendo Por qué es tan importante El destornillador ¿Cuál era la puerta? Esta, ¿no? La derecha Sí, los cojones Llave inglesa Mecánica intermedia Ventana frontal derecha Olvídate No la puedo sacar, gente O sea, si encuentro cositas Las pillo Pero... Qué va, qué va No es lo mismo Creo que estoy cerrando Y abriendo el capó Cada vez que hago esto Vale Entonces ahora lo puedo poner aquí Colocar ítem Montar Batería de coche Listos Y ahora esto arranca Vale, pero creo que no tiene gasolina Voy a mirar a ver si... A ver, ¿cómo le miras si tiene gasolina? Simplemente metiéndote en el... O sea, mirando el... Los indicadores, ¿no? El asiento del piloto Esto no tiene una mierda de gasolina Vale Nos damos una vuelta E intento pillar gasolina Me puedo coger el... El bidón Y nos damos una vuelta Con el bidón por ahí Let's go Chaza, Benedicto Puedes robar gasolina de otros audios De otros autos que salen más fácil En eso estoy Oja, deja de cogerte todo lo que es Eh... A ver Necesito cosas en concreto, gente No es nada personal Está un poco rayado el men Quiere un poquito de pipa, yo creo, ¿no? Vale, niño Pais Roy Early in the morning Ahí está, le ha pasado el monito Para saber si tiene gasolina Teniendo un bidón en el inventario Y pones la tecla V Te saldrá la opción de sacar gasolina O sea Me pongo al lado del vehículo Y le doy a la V Entiendo Eh... Dislexo Te han devuelto los puntos Confírmame No habla Pasa que no hay un puto coche, gente Sí Va, de puta madre De puta madre, niño ¿Cómo voy con las heridas? Uy, hay zombisos No sé yo, eh Si me lío a escopetazos, gente Hace... O sea ¿Cuántos zombis vienen Si me lío a escopetazos? O sea ¿Cuál es el radio? Como tres hordas Que creo que han empezado a spawnear los zombis ya Estaba yo muy tranquilito A ver, tengo muchas balas Y tengo que farmear Puntería Yo creo que lo podríamos hacer ¿Qué onda con esta casa? Ardió esta casa Se ha llevado un susto mi PJ A ver, ¿por qué hay un zombi aquí? Vale, estoy buscando coches, eh Que no se me vaya la olla ¿Hay PvP? Sí Sí, sí Sí que lo hay Tenía que haber matado al pibe este que vino Pues no creo que sea buena idea ir agro, gente Yo creo que debería intentar ser buena, gente ¿Sabes? Un rollo... Uy, gusanos, eh Intentar no liarla Ir friendly Porque tengo las de perder Así después si se lía o algo, gente Pues... Yo qué sé No hay un pudo coche Deberías plantar maría y vender a todo el server No es mala idea Lo que pasa es que no tengo la skill en este juego suficiente como para hacer eso No creo que tampoco esté muy pensada la serie para que plantes O sea, tengo entendido que Lo que tarda Lo que tardan los crops en crecer Está tocado para que vaya más rápido Pero igualmente Entiendo que Tú en el single player Cuando duermes Pasa un día de juego Sí, ¿no? Entonces está pensado para eso Aquí va tiempo corrido O sea Esto no se puede lootear A ver si va a haber zombies aquí O sea, no creo que sea viable Pues hacer la coña una vez Pero y ya Nada por aquí Nada por acá Entonces ya no serás granjero Podría plantar unas cuantas cosas Pero en principio creo que no, gente En plan Quiero llegar al viernes Está planteada la serie Para que peña que no sepa jugar Tengamos chances Entonces me gustaría intentarlo Está muy guay Yo pensaba No sé por qué tenía la idea metido Que solamente ganaba una persona O un grupo Esto se puede Ah, ya te dice lo que tiene En pequeñito Cunde la linterna Entonces serás policía O algo así No Gente, voy a jugar En plan No voy a rolear Ni nada La neurona que tengo Me da para una cosa Sola Aprender a jugar O Aprender a jugar Aprender a jugar Aquabottle ¿Qué cojones es esto? Se puede utilizar Para recoger el agua De lluvia Cuando se coloca En el suelo En el exterior ¿Qué cojones es esto, tío? Esto se ve tocho Parece como Es de un mod El contenido Solo puede potabilizarse En el microondas Esto está de puta madre ¿No? Crackers Ratón muerto Me puedo comer La harina Me puedo comer Porque tengo peso Ahora Vale Aquí pasaron cosas Dios Las llaves son un poco inútiles ¿No? O suelen ser llaves de coches Aquí hay un coche A ver si tiene gasolina Y voy a probar Eso que me dijisteis De lo de la V Ah Ya sé por qué llevo peso Porque El bidón ahora Los llevo equipado ¿No? Sí que tiene combustible Entiendo que no Mucho Vale Necesito beber Vale ¿Algún otro coche más? No creo que tenga Mucha gasolina Las llaves suelen ser Las llaves correspondientes A la casa Donde mataste al zombie Que se las quitaste Jujo porque andas solo O los demás No están jugando Llegué recién Eh Eh No No tengo amigos No gente Que Yo que sé Ya se conectarán Cuando puedan Tenéis que entender Que esta peña No es O sea Yo entiendo que no tienen El mismo nivel de No life Que yo Vale ¿Y ahora qué? Añadir combustible Vale Vale Y el coso Se lo podría guardar aquí ¿No? Bien ¿Qué llevamos atrás? Sacos de maíz Rancio ya O sea Se va a pudrir Mañana Deberíamos comerlo Puf Tiene muy poca gasolina Todavía ¿Por qué no tira? A ver Está un poco molido El coche ¿No? Voy a darme una vuelta Con el coche Gente Más que nada Para pillar gasolina De otros coches Casi lo vuelco ¿Qué cojones, tío? No sabía que podía Hacerse así Claro Aquí hay muchos coches Pero también Hay muchos zombies Tendré que Marcármela Como un puto pro La escopeta No, ¿no, gente? Mierda Se ha jodido el cuchillo Vienen muchos Mejor con el pie Necesito un hacha Gente Creo que es mejor Que intente Pillar un hacha No No voy a correr, gente Si les pudiera Me cago en mi puta madre Me ha mordido Qué malo Mierda Tenía que haber pillado Un hacha Joder A ver Hoy es el día De probar cosas ¿Vale? Se puede respawnear Se puede hacer de todo Voy a llevar el coche De vuelta a la casa Por si me muero Sí, sí Torsi inferior Mordido Ya está Estoy fuera Estoy fuera Mordido es Dead, ¿no? Es 100% Profundidad O sea No hay salvatoria No hay No hay No hay Posibilidad de falla Entiendo Hombre Hombre Pues me acaban de morder Así que voy a dejar mis cosas Y me voy a pegar un tiro Escucha, pero Es que no se puede reaparecer aquí Oh Oh Espera O sea Si consigues ponerlo De reaparecer aquí Me parece de puta madre Pero No aparece Eh Espérate Que voy a apagar el coche En este juego Tengo que ir paso a paso Tío Si no me atoro He pillado gasolina El coche no tenía Eh Motor O sea Batería Pero ahora sí Y hay armas Por ahí Pero Pues eso Voy a proceder A suicidarme Y vuelvo Vale Pues que vaya bien Pásatelo bien Venga Nos vemos Un piti lo tendrás ¿No? Sí Ah, pues yo también No te rayes Ah Tú suicidate en paz Espérate un momento También te digo Voy a sacar Zombies de casa y tal Vigila Ah, ni te rayes Por eso, eh O sea Yo no le pillaría mucho cariño A esta casa Ah, vale O sea, yo por mí No te mates A limpiar Buscamos otra casa A mí me gustaría Una que tuviera Un jardín grande Porque tengo Seeds De marihuana Ah, claro ¿Sabes lo que te digo? Oye, pues podemos Hacernos un Espera ¿Alguien ha abierto algo? ¿Alguien ha cerrado algo? Me están llamando Creo que es el del Telepizza Ah, qué susto, coño Hola Hola No dejo propina, eh Amiga Era el del contador De la luz Muy basada de tu parte Muy basada de tu parte A acompañarle fuera Eh Hacemos una cosa Te mato yo Y así voy pillando experiencia Al armas cuerpo a cuerpo ¿Vale? Vale, pero espera Que dejo mis cosas Y quiero mi casquito Que le he cogido cariño Esta será mi... No ¿Cuál es tu habitación? Me he pedido esta Pero te la puedes quedar, eh Oh, coño Una palanquita Coño, la palanquita esta Va de puta madre Yo me quedo con esta, ¿vale? Vale, espera ¿Con qué? Ah, vale Si dejo la mochila Ya está, ¿no, gente? Hablo tuyo en paz Pues eso está de puta madre Porque así no tengo que Rayarme mucho con el tema Mejor aquí no, vale Que después voy a dormir Y voy a oler esto A suero Que flipas Claro, claro Aquí en el jardín Que es más romántico ¿Josejo? Estoy en el jardín Voy Uy, espera Que me dejé la escopeta, tío Espera, espera Que tengo que dejar la escopeta Joder, me hacía ilusión Conservar este PJ, tío Pues ya se está la escopeta Si hago así, sirve Bueno, joven ¿Preparado para despedirte de tu cuenta? No Espera, espera, espera Que tengo que dejar la escopeta, tío Vale No sé cómo se deja ¿Cómo se deja, gente? La tengo que soltar primero Pero es que ni la veo Aquí Vale Vale ¿No prefieres matarme en el jardín? Venga, vamos al jardín El hombre De chill El walkie talgui Eso me da un poco de igual Qué incómodo es tener el botón De pulsar para el lag aquí A ver Siempre te recordaremos A ver Unas últimas palabras Eh No Buah, de puta madre ¿Ese no? ¿Ese no? José Judo, lee eso José Judo, si tardas más, niño Oh Vale ¡Eh! Ah, soy un zombie ahora ¡Hostia, he mordido a José! Lo he mordido, creo, eh Que antes de ser más duro zombie Que, que, que ¿Y ahora qué? A partir de mañana No hay respawn en el server, eh Es ya Pa' siempre Vale Voy a pillar el mismo PJ, ¿vale? El leñador que tenía Y Don Chorbo Galaxia Es go Spawneado en casa de Cristo, ¿no? Vale Me hace ilusión Llegar yo a la casa Por mí mismo, la verdad Vamos a volver Vale Lo voy a hacer yo solito Como un chico grande ¿Confiáis en mí? Confiar en mí Necesito Telas Primero de todo Se viene seriamente esta shit Ahora confedora Botiquín me lo puedo llevar, ¿no? Me lo puedo abrir, ¿no? Toallitas con alcohol Tirita Toallitas con alcohol De puta madre Pila Rebuscar No sé qué El destornillador Me lo voy a llevar Vale Me interesaba Un fucking Vale Me interesaba Un Fucking coche Un hacha Me vendría guay Entiendo que esto no cuenta Como hacha Pero bueno Es un arma Las relatas en principio No me va haciendo falta Me voy a comer Me voy a comer La mantequilla Como un puto animal Chaval Sin pan ni nada De ahí a lo loco Me ha dado Apenado Vale Aquí latillas y tal No sé si pillar Voy a pillar Voy a pillar una, ¿no? Por si acaso Pero vaya Necesito Eh... Sábanas Con sábanas Me hago Una mochila Riñonera Me puedo llevar aquí Los porritos No está mal, ¿eh? La riñonera Ok Es como una bolsita ¿No? Puedo llevar ahí Mi grinder Mis moviditos Está bien Vale Esto se puede cholar Sí Vale Son tres cortinas ¿No? Una cortina Y... O sea Dos cortinas Las tienes que convertir Como en nudos O algo así Y la otra normal Y con eso está Salami fresco Me lo meto Me lo como Quiero decir Salsa de soja Te da infelicidad La salsa Ah, claro Porque he estado comiendo Pura mierda, ¿no? Eh... Tobacco seeds Cuidado Bien Algo más Nada más, ¿no? Muy poca miel Da por aquí Vale Seguimos Esa roba A Claudiolo A Javier Zor Y a Conabeto Hostia Quizá no sea buena idea Esto Hay que ir perdiéndole el miedo A enfrentarme a los zombies Yo creo Tengo que ponerme con el hacha Tío, qué pena Antes Qué bobo fui Pero bueno Mejor cometer Los errores Hoy, ¿no? Este personaje No se muere Lleva el sombrero De cowboy Es imposible Bueno, es una Es un sombrerito Esos De Silythor Pero Una fedora Pero yo creo que Que no muere Este personaje ya Confiar Confiar, gente No hay un puto coche Eso sí Es que ni un puto coche Hay Nada La sartén Cunde como arma Preparar salteado Supongo que la puedo llevar A la espalda, ¿no? Temporalmente Tenía que encontrar Un rollo de bomberos Yo creo Para encontrar las hachas ¿Aló? No veo ¿Por qué pollas No veo, tío? ¿Qué ha sido El zombi Siquiera? No sé Qué coño Ha pasado Hay una tele Tal Tabla de plástico Para cortar Los trapos de cocina Servirán, tío Creo que me están Llamando a la puerta ¿Puedo salir Por esta ventana? ¿Yop? No, hombre Vale Voy a ir por aquí Parece que hay más casas Por allá A ver Esta casa Se ve un poco Tocha, ¿no? Hostia puta La de zombis Que hay allá Me han visto Espero que no Vale Aquí hay otra Quitar cortinas Con una cortina más Me hago un saco Agricultura Y pesca Es que no creo Que merezca la pena, tío Hay que ir un poco A saco Y otra más Vale Vale Entonces ahora ¿Cómo funciona Esto exactamente? Voy a cerrar Estas cortinas Para que no me vean Y voy a cerrar La puerta Para que no venga Ningún zombi Tampoco Y ahora me voy A craftear La bolsa Son dos Sogas ¿Por qué solo Ah, vale Se stackean De dos Hacer soga De tela Una Hacer soga De tela Una No me dice No sé por qué me dice Todo Supongo que porque Incluye La ropa que tengo Vale Y ahora No sé En qué Zona es Exactamente Pero sé que me puedo Hacer Una bolsa Aquí está Mochila de tela Listo Y ahora la mochila De tela Es esta Y Me la equipan La espalda Listos ¿No? Entonces puedes llevar Una mochila Y un objeto Vale Tengo espacio Bastante decente Para haber empezado Vale Me voy a tomar Por culo Aquí El plan ahora es Encontrar Un coche Ya es el del bosque Porque si no No creo que llegue A ningún lado Pero la mochila Es modo Se puede hacer vanilla No tengo ni puta idea Lo leí En lo de las normas Del servidor Es un mod Si sigo la carretera Entiendo que Eventualmente Encontraré coches ¿Crees que José Juego haya muerto También por el mordisco Puede ser Cuando es la aceración Entonces No hay posibilidad De que te conviertas Solamente la La posibilidad segura Es con el Es un 25 Pero con mordisco Siempre 100% Da igual donde sea ¿No? Soplete Si ¿Qué es exactamente Ese coche Se ve Como extra limpio Está abierto Está abierto No tengo la llave Tendría que puentearlo ¿No? ¿Y cómo se puentea esto? Necesitas las llaves Necesitas las llaves O electrónica Nivel 1 Y mecánica Nivel 2 Para hacer un puente Su puta madre Vale Puedo buscar las llaves ¿No? Espera Igual están En el Qué huevos son Tío Vale Están las llaves Aquí Mapa de Louisville Eh Brother Ok Whatever Es muy guay Este juego Las mapas De Louisville Voy a llevarme La tirita Y las toallitas Vale Entonces ahora Puedo picar el coche En plan ¿Cómo que no? Oh oh Todo bien ¿No? Nadie se va a quejar De lo sucedido Suspicious object Mierda Igual no eran Sus llaves Chevalier El chimera aquí Yo creo que Sí que son ¿No? Voy a intentar Darle la vuelta A estos zombies A ver si O lo que se está Liando Niño ¿Qué tengo que hacer Exactamente Para activar Gente El coche Tengo que usar Las llaves Las tengo que meter Vale Lo voy a intentar Esta mañana Esta mañana Poner No entiendo ¿Qué coño he hecho? No me ha dado tiempo A leer todo Poner Poner En el contenedor Tienes que forzar La puerta O romper El cristal Y tenerla ¿Cómo? ¿Cómo que tengo Que romper El cristal? ¿Por qué? Si tengo las llaves ¿Qué he hecho? Las pusiste En la guantera Me cajo En mi puta madre Vale Voy a intentar Zafar De estos zombies ¿Vale? ¿El contenedor Es la guantera? Sabía que Había una opción Que era poner En la guantera Vale Voy Voy Vuelvo Y lo miro bien A ver si los pierdo Parece que no me siguen Ya O sea Yo entiendo Que entre Vaya y Vaya Me pierden de vista Vamos a esperarse Nadie por aquí Nadie por allí Uy Eres niki Lo que si No se si tendrá Gasolina Ah Los he dejado En el asiento Si hago así Ya la he puesto Vale Tenemos coche Lo que pasa es que no tiene Mucha gasolina Quiero revisar Esta mierda Solamente está este ¿No? Es que este coche Se ve serio Mierda Mierda ¿Qué? ¿Por qué no pude abrir? ¿Por qué no pude entrar? Mierda Vale Vale Se raya un rato Se lo tiene que pensar No, no, no La ligo O sea Lo hago bien No rayéis Voy a darle la vuelta Por aquí Muy fácil Se lo tiene que pensar El muñeco Gente Hostia Lo que corre Este hijo puta Dale Joder Joder Le voy a dar un Harry A mi muñeco Hasta mañana Es que me van a morder Tío Salta Ah, es una puerta Vamos a darle la vuelta Al barrio Venga Ese me lo he visto No Si Hasta luego Niño Chuparme la Esto pilla Mucha velocidad De Cristo Eso que era un banco Y os va medio raro ¿Cómo avanza El Uy Fuera Esta calle No 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 va como Unos frames rarísimos Tío Me mareo En plan Va a tirones O estoy yo borracho La que Se ha liado Aquí Que cojones Mierda Vale Si ahí ya Tira mejor Necesito echar la cámara Para atrás Vale Esto ya Esto ya es algo ¿No? Es lo que aguanta La gasofa También os digo O sea Si puedo ir parando Por el camino Mejor Vale Prefiero Es mejor que le clique ahí Que no en la llave ¿No? Tengo frío Hasta mañana Hasta mañana Lo que no he mirado ha sido Si llevo algo detrás Entiendo que no Me lo voy a coger Y esto que tengo Que llevarlo En las manos ¿Qué más? Había un destornillador Tío Vale Esto entiendo Que no tiene No le pudo sacar Bueno Lo voy a dejar detrás Entonces Esta mañana Esta mañana He reventado Un poco el coche ¿No? Brum brum Hay una puta bolsa Ahí ¿Cuánto de estúpido Es pararme A recoger la bolsa? ¿No? ¡Tira! ¡Tira! Tremenda pro play del Yuya, ¿no? Muchos zombies por aquí. Mucho puto zombie. Y creo que estoy yendo mal, además. Creo que estoy yendo con unas mierdas. Sí, me voy a quedar sin gaso, gente. ¿Qué queréis que haga, tío? A ver si me encuentro algo de camino en el que no haya mucho zombie. ¡Ostras! ¡Mierda! Hay un convoy. Esto es un convoy militar, ¿no? Bueno, un convoy. Un 4x4 o whatever. Hay varios, de hecho. ¿Qué cojones es esto? ¿Lo dejo por aquí? Voy a echar un ojo, ¿no? ¿Qué coño? Ahí se puede respawnear. Está con el maletero abierto. Bolsa de asa. Sin más, es basura esto, ¿no? ¿Tiene gasofa esto? ¿Puedo entrar? ¿Puedo cerrar las puertas o algo así? Voy a matar a los zombies estos, gente. Hay algo aquí en el suelo. Aquí ha habido alguien. Aquí ha pasado alguien. ¡Mierda! ¡Qué falso! ¿Puedo empujar a más de un zombie al mismo tiempo? Sí. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! No, ya ves. Debería chequear si tiene gasofa, ¿no? Vale. Vamos a pillar esto. Y aunque esto no sé ni cómo... ¡Eh! Vale. Gente, me estáis atorando de información en el chat, ¿eh? Vamos poco a poco, porfi. Vale. Voy a echar un ojo al resto de coches también. Me la pela el reloj. Gente. Gente. Me la pela el reloj. ¡Juja! Pero el reloj es importante para esto y aquello. Estoy ahora para relojitos, ¿eh? ¡Juja! Para, 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 para. Esto significa que... Está cerrado, ¿no? Romper ventana frontal izquierda, ¿lo hago con el hacha? ¿Lo puedo... ¿Cómo se...? O sea, quiero hacerlo con un arma, no lo quiero hacer con el brazo. Si la tengo en la mano... Si la tengo en la mano, usa la sartén, ¿verdad? Vale. Mapa. Voy a chequear. Cielo, de que no se pueden chequear mapas desde aquí, me toca la polla. Vale. Más que nada para que me desbloquee. ¿Dónde coño estamos? Fua, estoy a tomar por culo de casa. Casa es aquí, ¿no? ¿Qué es aquí? Estoy a tomar por culo, gente. Esto se enciende. Se tendría que hacer el puente, ¿no? Bueno, no tengo ni otro cochito, que está bien. A ver este cochito. No llave. No nothing. La mochila. Tengo que gestionarla afuera. Voy a mirar a ver si lo tiene algún zombie, la llave. Es un buen coche esto, ¿no? Me temo que no. No. Me temo que no, gente. Voy a mirar a ver si le puedo chorar la gasolina. Igual antes no pude mirar porque no la tenía equipada. Sí que puedo. Vale, guay. Este tiene más mapas. Mapa anotado. No tira, ¿no? Vale. No he revisado la... El... El de este tampoco. Vale, y ya está. Bueno. Ah, puedo investigar esta zona. Sin más gente, no sé. Tengo un coche ya. No me voy a rayar mucho, ¿eh? Vale. Quiero hacer una cosa. La mochila esta... Puedo prescindir de ella. Vale. Y aquí ya he mirador, ¿verdad? Sí. Bien. La ambulancia. La reviso. Yo creo que no cuenta esta ambulancia, ¿eh? Tipo que no es un objeto real. O sea, es más decorativo que otra cosa. Efectivamente. No se pueden interactuar con él. O sea, es a Jagger Parker. Tienes el V-Sync desactivado. Qué va, gente. Sincro vertical. Está activado. Sí. Se ve muy mal. Aquí sí que hay un montón de mierdas. Voy a mirar a ver qué coño hay aquí. ¿Qué es esta shit? Disfraz de Filemon. ¿Qué cojones es esto? Disfraz de Filemon. Disfraz de Filemon. ¿Soy Filemon? ¿Qué cojones es esta mierda, hermano? Disfraz de Filemon. Es la movida más random que he visto. Pues nada, soy Filemon. Debería lavarlo. Vale. Soy un agente de la tía. Voy a meterle la gasolina y nos vamos, ¿no? Y nos fuimos. Y nos fuimos. Tío. Uh. Vale, tiene bastante. Vale, primero de todo, plan. ¿Qué es más viable? ¿Intentar venir a esta ciudad y después venir para aquí? O dar toda la puta vuelta. Y el mapa ha notado, cierto. Mierdas médicas. Mierdas médicas. Vale. Lo voy a dejar aquí. Yo creo que es mejor volver, ¿verdad? Yo creo que va a ser mejor volver e intentar pillar esta carretera. No lo sé, la verdad. Por otro lado, si llego aquí, sé cómo volver. Y sería cuestión de pillar por aquí. Intento subir así y doy toda la vuelta hacia allá. Y vamos a casa. Gente, ¿cuánto de feo está que haga metagaming para... A Panda se ha conectado. Fuá. Es que no llego a la casa. Yo creo que damos. Hostia. ¡Hola! Hostia, si es mi compadre. ¿Qué dice el niño? ¿Panda? ¿Qué cojones? ¿Cómo que...? Ah. Echar para atrás, echar para atrás. ¡Cuidado, niño! Vamos a alejarnos de los zombies, ¿no? Ha aparecido Panda de la nada. Bueno, son 15 euros. ¿15 euros? Ah, no tengo. Sí, soy carísimo. ¿Te doy mi riñón si quieres también o qué? Me atropelló, no vale. ¿Y sí? Mira, mira, tengo algo pa' ti. Tengo algo. Estamos hablando que tiene ese riñón. Tengo algo pa' ti. Toma. A ver. ¡Oh, sí! ¡Qué rico! Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Con esto me aguanto todo el día. Dale. Dale, muchas gracias, eh. Me fumo uno. Chao, chao. Mucha suerte. Igualmente. Hola. ¿Qué dices, Panda? ¿Qué cojones? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Con este pavo me encontré yo hace un rato, tía. Según me metí. Lo que pasa es que he respawneado en la casa y en plan he entrado y estaba en la casa pero estaba muy enferma, muy mala y ya estaba hasta el coño. Entonces me he suicidado, he respawneado ahí abajo, me he encontrado con este chico, hemos hecho una horda de zombies que perseguían a Fola y nos hemos encontrado contigo. Hostias. ¿Pero la casualidad de que en este mapa te encuentre? Fua. A ver, supongo que el spawn es común, entonces... Pero sí, es bastante rando. Ah, pero tú también te habías muerto. Sí, me mordí un zombie. Buah, iba muy equipado. Tengo un montonazo de cosas en casa, tía. Y me acabo de encontrar un mapa de movidas médicas tochas. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a casa? Es que en casa tengo dos mil escopetas. Yo ahora mismo no tengo nada porque no tengo la mochila y tal, pero dejé todas mis cosas en la casa antes de morirme. Pues hay que volver. Es que yo también dejé todo. ¿Quieres llevarlo tú o lo llevo yo? Estoy motivada, ¿eh? Sí, ¿quieres llevar tú el coche? Bueno, cuando va rápido no se escucha, ¿no? A ver, yo entiendo... No sé si conviene volver, gente. ¿Panda? Por aquí vamos bien. No sé si conviene ir pa'lante o volver. Justo estaba pensando cuando vinisteis. ¿El qué? Para ir pa' casa. Si voy bien por aquí. Ah, te digo. Es que por aquí volvemos. ¿Por qué no tengo el mapa descubierto? Hay como que ir full recto, pero aquí se acaba la carretera, entonces no sé. Claro. No sé si hay un caminito. Si seguimos por la... Bueno, yo tiro por aquí. En cuanto pueda pillar por la izquierda, pillo por la izquierda y ya está. O sea, pa' la derecha, claro. Internet, un momento. ¿Me podéis pasar el link, por favor? ¿Y si pillo por aquí? Sí, a ver. Dale, dale. Oh, qué rando. A ver si he encontrado a Panda. Sí, tío. ¿Cómo? ¿Por aquí qué? ¿Ahora? A ver. Sigo por aquí, ¿no? O sea, había que empalmar con la otra carretera. Yo entiendo, ¿no, gente? ¿Di? ¿Di? ¿Cómo? Es que no va bien el audio cuando estamos en... Ah, es que no te he escuchado, tía. Ay, joder. El puto micro. Vale, le pasa a la derecha ahora. Sí, por aquí, ¿no? ¿Tú ahora mismo me escuchas? ¿Ahora mismo sí? Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? Uy, aquí hay cosas, ¿eh, raras? ¿Quieres parar? Hay mucho zombie, ¿eh? Podríamos parar si quieres. Si hay mucho zombie, no hace falta. Es que no tengo mochila. Tampoco puedo lutear mucho, ¿eh? Tienes que craftearte una, tío. Es que yo creo que deberíamos ir a casa. Eh, me... O sea, tengo mucha gasolina, ¿eh? ¿Tengo mochila? He hinchado este coche. Eh, tírale hacia la derecha. ¿En plan por el monte? Sí, sí, tira derecha porque si no hay que volver mucho para atrás. Tía, pero no... Ahí. O sea, encontraremos algo, ¿no? O hay full bosque solo. Confía. 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 Izquierda. Confía. Confía. Vale, está costando que flipas al coche, tío. Vale, ¿no? Uf, no sé, ¿eh? Vale, no sé si... No sé si está siendo buena idea. Eh... Eh... Doy vuelos, doy la vuelta, ¿o qué? Yo te diría que puede que sí, ¿eh? Guau, afino el coche, ¿eh? Está la rueda cagándose, mi puta madre. No hay nada, tía. Hay que pillar carreteras, si no, no. Sí, es complicado. Pareciera por aquí, ¿no? Pareciera que hubiera sido un caminito. Pero no... Es que yo creo que en la... No sé, ¿eh? Claro, yo quería como confiar, ¿sabes? Pero... Qué va, qué va, qué va. Yo comitearía la carretera y ya está. Sí, joder, es complicado. Vale, ¿ves los edificios negros del mapa? ¿Hay que volver a ellos? El mapa no lo puedo ver, ¿no? Bueno, tú tira para abajo. Sí, ¿por dónde vinimos, no? Sí, ¿por dónde hemos venido? ¿Sur? Qué locura por la cara encontrarte. Todavía estoy flipando. Lo que no sé es nada desde Josejo. O sea, de hecho, me mató él. Pero me convertí en un zombi y mi zombi le mordió. Jajaja, ¿en serio? Jajaja. Vale, atraviesa los edificios como antes. Y esta es la carretera. Izquierda. Ay. Cuánto, escucho eso. ¿Qué plan? Izquierda, 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 izquierda. ¿Por aquí? Uy, qué coche ahí. Va, es que hay mucho zombi. Estamos yendo al lado contrario. Al lado contrario, ¿dónde tenemos que ir? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. O sea, tienes que volver a la carretera. Pero mira que hay por aquí. Vale, por esta misma. Sí, ¿no? Improviso. Bueno, fuf. Derecha. Au. Uy. Mis click. Vale. Derecha. Ya estamos, ¿no? En la carretera. ¿Qué pasa? Ven, 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 ven. ¿Cómo va esto, chaval? Hostia, me he cagao, ¿eh? Por aquí vamos bien. Mal rollo. Otra vez aquí. Vuelvo. Es que se supone que deberíamos en algún momento encontrar carretera, ¿no? Nah, ni de puta coña. Ni de puta coña llegamos. Full recto deberíamos ir. Sí, pero ¿tú crees que daremos? Vuelvo. 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 Que se me va el micro, tío. Vuelvo, vuelvo. Sí, vuelve. Pero... Pero... Sí, vuelve. Es que... O sea, ahora aclarea el bosque, pero luego va a ser un jaleo. Claro, es que el problema es que hay veces como que te he dicho derecha o izquierda, está bajo la carretera, y se me corta o algo y no me escuchas. Sí, pero es complicado. O sea, pero la idea en general, ¿qué es? Volver por donde hemos venido a tope. Vale. Sí, yo te diría que sí. Es que ha habido un momento que era derecha, claro, y en este... Y dice lo que me salió. Y era como la diferencia, ¿sabes? ¿Quieres jugártela con esta carretera o no? Yo te diría que no. Vale. Porque nosotros tenemos que ir al norte. No sé si tenemos que volver al norte, Panda. Yo es que tengo bastante mapa. Y, o sea, la otra vez que fuimos a casa... En verdad es como para hacia el este, la carretera, ¿sabes? A ver, está siendo un poco horrible esto, yo lo entiendo. Sí, ¿no? O sea, nuestra base. Donde tenemos las cosas. Va, tú déjame a mí, confía. Sí que se corta mucho, gente. A ver, espérate. Pero hay que empalmar con esta carretera. A ver, es esa carretera y ahora izquierda, ¿no? Vale, tú quieres ir hacia el norte primero y después hacia el este. Hacia el oeste. Sí, hacia el oeste. Claro, yo pretendía bajar hacia el oeste y después al norte. Pero, vale, podemos venir por aquí. Yo sigo instrucciones. Tengo frío. La virgen. No te salgas de la carretera. Sí, bueno. Tampoco voy a reventar el coche, ¿no? ¿Puedes encender el aire acondicionado? En plan... Que tiene frío mi PJ. Igual podría lutear un puto zombie, ¿eh? Necesito parar a lutear un zombie. Un abrigo o algo. Su vieja. ¿Cómo? Es que no te escucho. No te escucho a veces. Por aquí. ¿Por este camino? Sí, 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 sí. ¿Hola? Vale, vale, voy. Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Vale, ella quiere ir primero a la ciudad de arriba y después por la izquierda. Tampoco voy a discutir, por eso no voy a... Necesito parar por un abrigo, ¿eh? Buah, y necesito beber. Upsi. Madre mía, la larga le cuesta al coche, ¿eh? Vale. Vale, espérate un momento. Necesito lutear aquí. Necesito un abrigo y beber. Vale. Yo también. ¿Quién tiene un puto abrigo? El motor encendido da miedo, ¿eh? Vale, ahí ya está. Necesito agua. Panda, ¿tienes agua? No tendrás agua. Diga, no, no, no tengo agua. Y tengo sed. Mierda. Same. Hay que ir a la ciudad ya. He gritado, he gritado sin querer, ¿eh? Vale, vamos, vamos. Como ves, pega el coche, chaval. Buah, pararía, pero casi mejor que no. No, no, no. No, no, looteo, pero full recto, ¿vale? Hostia puta, tío, ¿qué es esto? Hostia puta, ¿qué es esto, tío? No sé si pasaré, ¿eh? Buah, vienen los zombies. Fuah. Por ahí creo que sí, perfecto, sí, perfecto. Esa tía lleva una gochila. Fuah. Mucho track manía, gente. Sí, 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 sí. Ok. Ok. Eso no es izquierda, ¿no? Esto es izquierda. ¿No quieres parar a pillar algo de beber? Vale. ¿Eh? Uy, mis click. ¿No quieres pillar? Coño. Que si no quieres parar a pillar algo de beber ahí. Si quieres, sí, pero apaga el motor. Bien. Zombie. Bien. Me dicen que pillemos gasolina también. Viene mucho zombie, ¿eh? Viene un par de zombies, ten cuidado. Vale, vamos. Nos matamos. ¿Dónde coño se han metido? No, no encontraste agua por ahí. No. Esto está más looteado. ¿Qué era esto? ¿Pastel? Cebra. No hay una mierda, gente. ¿Qué era eso? Llave. Botas militares está bien, ¿no? Ven, juja. Voy. Hay bidón de gasolinas aquí, ¿eh? Vacío. Pero bueno. También hay en el coche. He conseguido la llave para abrir el baño y se puede beber, ¿vale? A ver. Hay agua dentro, ¿eh? En los mostradores del fondo. Hogar. Vale, de puta madre. Igual era bueno pillar cositas, ¿eh? ¡Pilla! Le estoy gritando en el juego, en plan... ¡Pilla! Líquido de limpiador se puede beber. Aquí habían visto yo agua, tío. ¿Dónde está? Cupcakes. Ah, aquí. Voy a coger... Y coger... Y coger... Vale. ¿Botella con agua o botella con agua? ¿Tienes agua? Aquí hay un mapa. He abierto el baño. He abierto el baño y puedes beber agua en el baño. Se entra por fuera. Vale. He luteado un huevo de agua. La dejo en el coche, yo creo. O no sé. ¿Y aquí se puede pillar gasolina infinita, gente? Hay bidones de gasolina, ¿eh? Sí. No sé si se puede llenar aquí. A ver. ¿Cómo se usa esto, gente? Alguien sabe. Lleva una botella en el inventario para que vaya viviendo el PJ cuando lo necesite auto. Necesitas electricidad. Hostia. Jaleo, ¿no? Vale, pues nada. Soltar. Para nada. Bueno, espérate. A ver si va a tener gasolina ese. Bugari. ¿Cuándo murió? ¿Esto es a Vladimir? ¿Qué tipo de long drive es este? Muchas gracias por los bits. Y a Degard. Y a señor desventura. Tengo otro bidón en otro... En el coche, ¿vale? Vale, entiendo que esto no tiene gasolina. Papel higiénico, pañuelo. Igual esto enciende. Sin más, ¿no? Supongo que el coche estará más reventado. Arranca este coche. Hombre, mi colegón, ¿qué dices? Ya no tengo más porros, eh, amigo. Y siempre, amigo. ¿Qué dices? Estamos a ver si volvemos a casa. Con la calma. Bueno, mucha suerte. ¿Tienes auto? Sí, sí, sí. Todo bien. Ah, ya está. Qué grande. Bueno, suerte, vecino. Igualmente. Pero antes yo he expuesto mi camión. ¡Suerte! Chao. Este cabrón nos está trayendo zombies. Gente, yo creo que este y yo ya son los mejores amigos, ¿no? ¿O qué? Ha bebido. ¡Panda! Vámonos, que vienen los zombies. Y sí. ¡Panda! ¿Qué está haciendo esta niña, tío? ¡Panda! 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 ¿Qué dices? Tremendo Sigue gritando, panda Pasó el argentino este, otra vez Sí, somos besties ahora Me voy a quitar el de este momento Voy tirando, ¿vale? Dale, dale Estas son gentle penguins Ha entrado para soltar el penguins ya Hostia Qué bonito el coche ese Panda, no deja de gritar Panda, ¿puedes dejar de gritar, tío? Por favor ¡Eh, tú! En medio del coche Yo me lo he desbindeado Porque si no es un canteo O sea, entiendo que con la voz normal Un plan de hablar con otros jugadores También hace ruido, ¿no? Entonces, ¿pa' qué necesitas el mismo movimiento dos veces? Aunque si no sé a dónde estamos yendo, ¿eh? Esta mujer no me dice nada Debe estar con el menú Rayándose que flipas Hola Eh, correcto Tengo el mapa ¿Te lo has desbindeado? Está chulo el zomboe, ¿eh? El motor hace tanto ruido que no se escuchan Así que hace ruido de cojones Mentele segunda ¿Puedo cambiar de marcha? No, ya está en quinta, ¿no? Marcha actual, quinta Vamos a encender las luces Climatizador Bloqueo de puertas Batería Y os acabamos de llegar a Castilla Todo desierto Anda, un momento Si hay una granja aquí Podemos parar un momento Necesitamos hachas Vale Ah, yo tengo una hacha Sí Hacha de cortar tengo Buah, yo la necesito, ¿eh? Tengo una perk Nah, esto va a ser muy grande Sudando, sudando ¿Te puedo dejar mi hacha? Me interesa Vale Yo he visto a Nia con una motosierra, también te digo ¿Qué cojones? Sí, sí ¿A Nia? Gente Puros weeps en el chat ahora mismo ¿Para arriba o para abajo? Eh, no ¿Sigo? Eh, sí Yepa Creo como que hay una Cur Una Q Hold Hold a second Cuando va muy rápido el coche No se escucha nada Uff Quería mirar por si había un hacha Pero no había un hacha Nom, 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 nom Nom, nom, nom Cuando va muy rápido el coche Es imposible escuchar nada Escuchar del voice chat, ¿verdad? Yes Ya, ya, es complicado Eh, ¿pero qué pasa con tu cuello? ¿Quieres? Ah, no, no Es que como Si quieres llévalo tú, eh Me la pela No, 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 no Ahí está de conducción, gente En verdad me hace ilusión llevarlo, jeje A ver, me, 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 me Ahí está la granja Hay perk para ir más rápido Pero no hay experiencia, ¿no? No hay barrita Ahí sí O sea, es a Golem, a Doctor Barbarios y a Lugby One, gente Estoy full foco en el puto juego, eh Uff Eh Puedo, podemos ir a la Granja Eh, sí Eh, porque ¿Cómo? Lo que pasa es que La granja No sé dónde está, eh Nada, pues subiendo Que es una perk Es un trait, ¿no? Es como un No sé cómo explicarlo Es como una maestría Es como un Una utilidad ¿Por dónde? ¿Por dónde voy? Por Aquí Sí, ¿no? Y pillamos con la carretera Vale, vale Sí, es como una Eso, una habilidad Un skill Una cosita Normalmente suelen ser pasivas, ¿no? ¿Qué será de Josejo, tío? ¿Qué será de Josejo? ¿Qué será de Josejo? Gente, que no puedo meter segunda Que voy en quinta No, no tiene sexta el coche Es un coche viejo Es un ciento veinti... Ciento veintitrés De esos Versión a W y control Miedo me da, eh, gente ¡Uy! Estaban mirando el chat Don text and drive Ponte dos ruedas Como en el arcade ese ¿O alguna vez fuisteis a algún arcade Que tenía un juego de coches Que cuando le pegabas dos acelerones El coche se ponía dos ruedas Y si pillabas ¿Por aquí? No, pero aquí creo que va a haber una granja ¿Arriba? Este pibe tiene una bolsa, panda Pero yo tengo una en casa Es que tengo una en casa Yo lo digo por si era un jugador Que se murió Igual tiene el loot Pero... Bueno, whatever ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? ¿O por...? O sea, esto es por si quieres ver la granja Pero no es por aquí Vale Normalmente suelen tener loot Hostia Con W y control bloqueas la velocidad Siguiente derecha Ok Ok F*** a este zombi No por ninguna razón Y derecha Ok Ok Hostia Eh Panda Había uno que tenía un puto rifle No, no, no Pero... Está para matarlo En verdad Hostia Police car, eh Hay mucha s*** por aquí Y ese manejo ¿Desde cuándo el Yuya es experto en Project Zomboid? Bueno, gente No sé si ya habéis visto un par de vídeos Que subimos al canal de YouTube Mi primera vez en Project Zomboid Creo que era uno de ellos Eh... Ya sabéis que, bueno Aquí traemos contenido de... De variedad Y... Y bueno A uno no le gusta tampoco Colgarse medallas Pero... Eh... Podría considerarme... ¿Me escuchas? Sí, dime ¿Qué dices? ¿Me... ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí Me dicen que podemos entrar a Discord Mucho ¿A Discord? ¿Cuándo? Cuando hagamos mucho viaje en coche Podemos estar en Discord Ah, vale Cuando bajemos a lootear Lo quitamos Porque está bugueado Entiendo ¿Quieres entrar en Discord? Ya llegamos ahora, ¿no? Ya... Vale Méntete en el Discord Eh... Di Me estoy riendo muy yo ¿Qué dice? Que... Que me duele la gargantita Que me voy a hacer un té de jengibre ¿Vale? Vale, yo conduzco Es... Es... Esta carretera Sin desviaciones ya ¿Vale? Vale Y lo dejo en casa Y chill, ¿no? Chill, perfecto Hay una bolsa aquí Voy a bajar Vale Pero no me abandones luego ¿Vale? Pilla la bolsa Bueno, nada Da igual No pillo la... La... La pillo Dios mío No sé cómo pillarla Equípatela ahí en la espalda O algo así Ah... Hostia, es verdad Podríamos revisar la ambulancia Vale Bata de hospital No, no hay nada interesante Voy a ver este maletero Ya que estamos No puedo Maquinilla de afeitar Vale Uy, aquí hay mucho mapa de Dios, eh Buen timing ¿Por qué tengo un Nightbot Que pone eso? Go Tengo... Tengo un Nightbot Que eres tú bailando Alguien te está... Alguien te está troleando El Nightbot Ya Voy a por eso ¿Vale? Venga Cuídamelos Titi Titi El viernes Seguramente lleguemos fácil A la WING Y pues para más contenido De Project on Void De Pro Pues recordar Seguir mi canal Y el de Panda Y tal Y el de Joseju también Porque solamente son pro Y el de Joseju ¿Cuánto durará la serie? Mañana ya si te mueres Te mueres para siempre Así que supongo que mañana Muchas gracias A mi amigo Mefran Con los 18 El bla bla car Más tranquilo Que sale de Void He tenido que buscar Pueblos gallegos Y has encontrado Con el mejor Así es Si te mueres En Project on Void Te mueres en la vida real Eh Si De hecho si Por eso es bastante Importante Equiparse bien Y tal Voy a tener que mirar Yo el mapa Ya estamos Me he pasado la salida Vale Ahora a ver si me acuerdo Donde es la casa Y que guapo El emote ese Hay globos aquí Vale Primera a la derecha Y segunda a la derecha ¿Por qué hay tanto globo aquí? No me gusta la casa Que hemos pillado Necesitamos una Con un jardín más grande Yo así no puedo trabajar Necesitamos una casa Un poquito más Alejada de la carretera Que no tenga Tanta carretera alrededor Y que tenga Bien de Bien de jardín Tío estamos en casa No me lo puedo creer Hostia mi colegón ¿Qué dices niño? Ya es la cuarta vez ¿Qué pasa? Somos mejores amigos Ahora Cuando quieras Te invito a comer a casa No se escucha nada Por los vidrios Digo que ya es la cuarta vez Cuando quieras Te invito a comer a casa Ya somos casi familia Uy podemos comer un guisito ¿Sabes cocinar? No Dale, dale Dale A ver si aprendo algo Y si aprendo algo Ya te digo Dale niño Qué rico Preparate un guisito Che, no te quiero preguntar Pero conozco un doctor El cual hace cirugía ¿Cirugía? Te puedes sacar esa nariz ¿No? Eh... ¿Qué problema tienes con la nariz? ¿No te gusta? No, no lleva Pasa que me estás por sacar un ojo Vale, nos vemos en cinco minutos ¿Qué tal la increíble experiencia De escuchar a Juga a doble, chicos? Ah, me estabais escuchando doble Hombre, claro Esto ya está, eh Esta es la casa Eh, nos muteamos de Discord Sí, sí Cada vez que nos bajemos Y eso Venga Sí, yo diría ahora ya Mutes hasta nuevo aviso Vale O sea, es a Juanluque y a Flamboyante Conde He visto movidas, panda Como un fantasma azul, ¿no? Sí, algo ha pasado aquí Oíste, panda Oíste, panda Yo diría de cambiar de casa, eh Una que tenga un jardín un poco más grande Que tenga unas semillas de... Usted, siempre te quieres cambiar El josejo no está ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay tantas cosas en el suelo? El motor del coche, Juga Ahí sí, caray Espera, te voy, yo voy ya Thank you No lootearon, eh Siguen mis cosas aquí, creo En plan, esta mochila, tío Pero hay otra mochila más Que no sé de quién es Y sí ¿Por qué no las puedo poner? El argentino ya le dije Que nos veíamos en cinco minutos Porque nos estamos viendo todo el día Vale, están mis cosas De puta madre Ay, la escopeta no está No, mentira La escopeta está afuera Se viene esta mierda Vale, pero ¿qué cojones ha pasado aquí? Me han dejado demasiadas cosas Lona Palanqueta, pala Llave inglesa Botella con agua Cigarros Esto es lo de Joseju Esto es de Joseju Cien por cien Se murió el hijoputa Se murió el hijoputa de Joseju Le voy a cholar los pitis Como y Cristo Le mordí Técnicamente no fui yo Fue mi zombie Mira cómo fumo Madre Sí, dame un poquito Ahora cuando Saces No No, no Son míos Dame un poquito No ¡Hostia! ¿Has escuchado eso? Sí, sí Arriba hay armas, eh Tengo información que no te he dado ¿Cómo? Tengo información que no te he dado He encontrado la casa de Agus, Carola y eso No sé si sabes dónde es No ¿Es por aquí? Eh, sí Está a tres casas, de hecho Tengo hostia Eh, podemos ir a raidear si quieres Eh, venga, vamos ¿En serio? Eh, dame un momento ¿Cómo? No sé qué ha dicho Voy a dejar la sartén por aquí Que no la uso por nada ¿Me vas a dar un mechero? Ah, ¿quieres un mechero? Un mechero Vale, pero hay que Después lo devuelves, eh Ajá Nada de picar mecheros Bueno ¿Has visto el reel del pibe este Que 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 pilla un mechero en 0,1 segundos? ¿Cómo? No En Instagram me sale un reel de un pavo Que está con un contador en una mesa Y como que pilla el mechero muy rápido Hace en plan ¡Fa! Como el vídeo de Shokas No No sé qué vídeo Shokas dices Pero ¿No sabes qué vídeo te digo? Pero el que hace los trucos Sí ¿Ese? No, no, no Es un pavo Es un pavo Sentado en una mesa Y un mechero en la mesa Y como que pilla el mechero muy rápido En plan ¡ZAS! Ah, vale Sí Ya sé lo que me dices Mi tío Pues que devuelvas el mechero Es lo que estoy diciendo Toma Ya me he fumado Me he fumado una chusta por tu culpa Por 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 ansioso Por no compartir Vale, ¿qué quieres? Eh Buscamos otra casa Entonces A ver Me la pela un poco, eh O sea Tampoco Hay necesidad Deja los cigarros en la En la riñonera ¿Quieres saludar a Menos trece y esta gente? A ver Si por saludar Quieres decir Escopetazo en la cara Sí Vamos No, no, no No es buena idea Matarlos Vamos, vamos No es buena idea Matarlos Solo te quiero enseñar Dónde están De hecho Deberíamos ir a pillar moviditas Y farmear Vale, vale Eh Cuando estemos cerca De la valla de doble altura No hables, ¿vale? Vale Vale Está al final De aquí a la derecha Shhh Hostia, la puerta Va, malo se va No hab교도 No hables No hables Estás cometiendo hurto. Buen salto, panda. Yo voy a usar la puerta, ¿vale? Están aquí. No había visto la puerta. Mientras los rolean, les voy a joder todo lo del coche. Madre. ¿Cómo voy a bajar el arma? Hay demasiada gente aquí. ¿Qué estáis haciendo bicheando ahí? Eh… Se me cayó la pelota en el… Se me cayó la pelota. Señor, se me cayó la pelota en el parque y venía a buscar la pelota. ¿Cómo dices? Ah. No, es que estábamos jugando al fútbol y se cayó la pelota, sin más. ¿Habéis visto el pavo ese que está ahí arriba, con el casco de bombero? Un, tres, cuatro, cinco… No, no tenemos nada que ver con esta gente. Y me llevo la batería… ¡Me encanta robar! ¡Me llevo la batería! De ciclo profundo, ¿eh? Eso es a Jack Fox y a la loca. Igual debería empezar a… Igual debería empezar a guardar cosas en la… En la casa, ¿no? ¿Has cambiado Pandarino por una batería? Que no, gente. Que ahora Panda se va a poner ahí a rolear y yo mientras… No rolléis. ¿Qué pasa? Que no os habéis robado, que no soy imbécil. ¿El qué? Necesitáis algo pedirlo, pero no nos robéis. Vale. Ahí está. Tío, ¿por qué me haces sentir mal, tío? Tío, mi plan había salido perfecto. Gente, no le… Le devuelvo la batería. Gente, ¿cómo se es así, tío? Es el apocalipsis zombie, gente. Gente, tienen 20 baterías, ¿vale? Porque tenga yo una pequeña batería, no va a pasar nada. Además, yo no la rogué. La voy a poner en la estantería de Ikea. La puta batería. Y ahora voy a volver como si jamás hubiese pasado nada, ¿vale? ¿Qué puedo hacer para compensar esta situación? Yo creí que eras mejor, jújame un suscribo y doy like. Ni siquiera estás suscribiendo. ¿Qué me pasa? Estoy en depresión. En depresión estoy. No tengo heridas, ¿no? Joder. Así de a gusto. Voy a volver casual, ¿vale? Aprovecha la batería. Hace un cartel luminoso mofándote de ellos. No se puede, ¿no? Anda, podemos volver ya. Claro, volvemos. Ah, hostia, no eres panda. ¿Lo tienes que soy yo? Mierda. ¿No está panda por aquí o la habéis secuestrado? Está aquí dentro, aquí dentro. Está bueno, y la hemos rentado. ¿En serio? No, 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 que va hasta dentro. Joder, macho. Diga. Estoy al punto del descolapso mental. No, porfa, a mí el corazón no me gusta mucho. Pues amarra al gallego de los huevos, por favor. A Carola. No, a tu gallego. A los gallegos voy a la misma. Vale, joder, pero ¿cuánta gente hay aquí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te explico la que has liado? ¿Qué pasa? ¿Tú estás viendo cómo voy vestida? ¿Qué pasa? Hostia, vas de polis. ¿Te han dado armadura o qué? Me han dado todo con la condición de entregarte. ¿Cómo que entregar? Espera, podemos seguir hablando aquí un momento. Espera, podemos hablar justo aquí. Tienes que hablar con Serpi. ¿Tengo que hablar con Serpi? Tienes que hablar con Serpi. Entiendo. Me ha dicho que agarre a un gallego. Le he ofrecido a Carola y me ha dicho que tienes que ser tú. Joder, ¿y yo por qué, tío? ¿No les valen el lugo? Yo no lo tendríamos hoy visto. Juja, el contorno de tu cuerpo es verde. Hermo. ¿Qué significa eso? Te garantizo, Juja. Significa que debes entrar. Vale. ¿Un momento? Un momento, eh. ¿Cuánto es un momento, Juja? Un momento, tío. Estoy haciendo aquí un rol. Espera, una cervecita para bajar los ánimos. ¡Jaja! Deja, cerveza, entra. ¡Jaja, hijo de puta, que has robado! Entra, entra con Serpi, por favor. No pasa nada. ¿Qué está pasando? Serpi, lo he traído. ¿Qué pasa? Juja, te has robado una cerveza también. No te quieres robar el reloj. ¿Que no he robado nada? Bueno, 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 bueno. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, voy a por lo que he robado. Espera. Me voy a apartar hoy. Eso le hacía falta empujarle, ¿veis? No, no, te va a ir y no va a volver. No lo sabe tú, y... ¡No lo sabe tú, y...! ¡Cómo me conoce, chaval! Ese chaval sabe. Juja. Tienes 12 horas para devolver lo que has robado. Sí, sí, en 12 horas no subo ni un rango en el lolillo, ¿entiendes? ¡12 horas, Juja! Gente, no voy a volver. No voy a volver, yo creo. ¿Por qué parece Filemon? No sé, he robado algo ahí. A ver, ¿le devuelvo la batería o no? Gente, ¿y si le devuelvo algo en plan tocho? En plan... ¿Y si les hago un regalo sentimental, gente? Rollo, algo único. No se puede hacer un... No se puede dibujar. No se puede coger un... Hacer como unas notas o algo así. Y si pinto en un folio, ¿queda puesto? ¿Sí? Vale, pues les voy a hacer un dibujo. Con un cuaderno. Vale, me ayudáis. Cuaderno vacío, ¿no? Por ejemplo. Y un boli. Ahora necesito un boli. ¡Haces un vale por una batería! ¿Qué cojones? Ah, es una... Pensaba que era un rifle, tú. Vale, necesito un boli. Vale. Vale. No, vale. Es un boli. A ver, un momento. Necesito un boli, gente. En serio no tenemos un boli en esta puta casa de mierda. ¿Eso qué es? Un bajo. Un boli. ¡Boli! ¿Y ahora cómo escribo? Aquí, ¿no? ¿Qué dices? Ah, que estás por aquí. Sí, estoy en casa. Vale. Pero no sé... Hemos hecho win-win, ¿no? ¿Qué quieres hacer ahora? Espera, les voy. Tengo un plan para hacer la paz. Pero tienes que darme cinco minutos. Vale, pues mi personaje tiene que dormir. Lo pongo a dormir, ¿vale? Vale. Gente, ¿se puede dibujar o solamente se puede escribir? ¿Dónde hay una cama, tío? Tiene que ser un mapa. Panda, ¿tienes un mapa? No. Les hago un poema. Les hago un poema. Para mis vecinos. Por Juha. A.K.A. Don Chorbo Fantasía. Así, Galaxia. Queridos amigos... No, no voy a hacer doble... Chat GPT. A ver. No, paso de chat GPT. No, no. Tiene que tener cierto tal, ¿no? Ponles un Mufli. ¿Se puede poner Mufli? Espera un momento. Podéis pasarme un Mufli. Estoy abriendo el chaterino. Es que no quiero liquear nada. ¿Tenéis el Mufli entero? ¿Alguien tiene el Mufli entero? Grande. Uy. No se puede, gente. Buah, lo he bugueado. Que flipas, de hecho. Ya estoy. ¿Tienes comida? Ah, bueno, yo he robado un jamón. Está bien. No, pero tienes que darme cinco minutos. Estoy haciendo una cosa creativa. A ver. Yo creo que no funciona el carácter. ¿Qué les puedo decir? Necesitas ayuda, ¿no? Es que tiene que ser personal. Es que tiene que ser personal. Si no, no va a funcionar igual. Vale. Mierda. ¿Cómo le había llamado el poema, siquiera? Para mis vecinos. De Juha. A.K.A. Don Chorbo. Galaxia. Mis vecinos. Ahora. Mis vecinos. Un. Problema. He armado. Y es que creéis que os he robado. Mas. Robado. No es. La. Razón. Si. Si algo. Hubiese. Sido. Robado. Sería. Si alguien. Si alguien. Hubiese. Robado. Serían. Vosotros. Mi corazón. Ahí está. Ahí está. Lo tenemos. Y sin chat GPT. Vale. Eh. ¿Cómo guardo esta shit? Hace que el diario esté bloqueado para futuras ediciones. Por supuesto. Ya está. A guardar, ¿no? Voy para allá. Y ahora se lee. Buah, ya ves. Panda, panda, panda. Diga, diga, diga. Mira esto. Subo. Sí. Les he robado una batería que flipas. Y me han pedido que la devuelva o me asesinan. Pero he pensado en darles esto. A ver qué te parece. A ver. Puedes leerlo. En alto. Panda. Ah, perdón. Que me estaba dándole al botón. Para mis vecinos de Juha, acá, Don Chorbo. Mis vecinos, un problema he armado. Y es que creéis que os he robado. Más robado no es la razón. Si alguien hubiese robado, sería vosotros mi corazón. Opinión. Bastante bonito. Vale. Pues se lo llevo y ya está. Hacemos las paces. Te van a pegar un tiro igual. ¿Puedes dejar la comida en casa? No. No me van a pegar un tiro. No rayes. Vale. Se lo voy a dar a menos 13 y ya verás. Yo se me daría ser pies el que... Bueno. O a Carola me da igual. Vale. ¿Se viene tiraco de qué? ¿Puedo hacer una poll de si te matan o no? Sure. Vale. ¿Queréis que haga una predict, gente? De si me matan o no. ¿Me matan? ¿Sí o no? He hecho la poll. ¿Estás? Sí, sí. La he hecho yo también. A ver qué pasa. Vale. Yo creo que me va a perdonar. Ajá. O sea, me lo he currado que flipas. Ni siquiera he usado chat GPT. ¿A quién crees que se lo debería dar a Carola, verdad? Porque Carola fue el que me amenazó de muerte. A ver, Serpi te amenazó de muerte también, ¿eh? Serpi es muy buena gente. No creo que me amenazara de muerte. En plan... Seguro... Menos 13, me tira el tiro en la cara directamente. Yo creo que con Carola puedo mediar. Vale. Hola. Hola. He traído lo robado. A ver, vete dropeando. Lo daría dentro de la casa, lo daría dentro, ¿eh? Sí, os lo puedo dar dentro de casa. A ver, suena raro. Voy a sacar el arma y te voy a apuntar. Mientras tanto, ¿vale? Bueno. Panda, panda. Yo voy a detrás. No te desvíes. No, no. Hola. Agus, Agus. ¿Qué cojones tenéis ahí? ¿Esas movidas satánicas? Ese es el dios de Carola. Entiendo. Agus. ¿Cómo lo veis pa' adentro? Pues la voy, el genio. Sí, ven, ven. Ven a vigilar que entregue lo que es nuestro. ¿Qué coño? ¿Estas moscas? Ah, es que el dios de Carola exige mierda, así que hay que cagar ahí, es verdad. No me acordaba. ¿Qué cojones? Habla con él porque me lo fumo. Carola, a ver, Agus. Ven a vigilar que lo que suelte salga con lo que ha robado. ¿No está Carola? Esa. Serpita apuntando. Carola se ha ido a... No se han de ahí. Jope, es que Carola fue el que me amenazó de muerte. Bueno, os lo doy a vosotros, entonces. Yo me voy a sentar porque yo quiero verlo. Vale, pero también... ¿Pero qué cogemos ustedes pa' robar? Eh... A ver, nadie ha robado nada en realidad, eh. Pero bueno. Os lo dejo aquí, ¿vale? Me algo han mangado, eh. Yo tengo que decir que lo que tengo me lo han dado. Mi pandarina ha llegado a un punto de tener que robar un jamón fresco porque tú has mangado antes algo primero. Eso es unipersonal, eh. Yo no tengo nada que ver. Juga, escúchame. El examen de selectividad de poesía no es aquí, ¿vale? Tío, ni siquiera usé chat GPT. Nos has robado, hemos contado, 112 cajas de cartuchos de escopeta. Venga, 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 venga. ¿Cómo se viene arriba este chaval? Doscientos cincuenta cartuchos de nueve milímetros. Devuélveme el poema ahora mismo. Vale, pero tienes que tener todo eso, eh. La supecola es apuntada. Sí, sí. Pero, eh, una pregunta. ¿Lo que acabas de decir es de verdad? No, lo que se ha llegado juja. Si otro lo ha dicho es porque no es ni de tu equipo, imagínate. ¿Pero de verdad se lleva todo eso? No sabéis apreciar los sentimientos de la gente. Me voy indignado. ¿Mintiendo de qué? ¿Mintiendo de qué? Si solamente me llevé una batería. Pero si tu nariz lo dice. Mira, una batería. Venga, empezamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero si el poema tiene más valor sentimental que 20 baterías. Valor sentimental no carga la casa, ni se carga con energía solar. Vale, vale. Un poema que pueda almacenar 20 kilovatios y lo acepto. Vale, 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 vale. ¿Cuál te lleva este juja, la pequeña o la grande? Eh, no lo sé. Gente, hay que escribir una barra legendaria. Yo voy a cargar encima el poema, por si acaso, vale. Este poema no puede morir bajo ninguna circunstancia. Es mi pase de tal, vale. No ha colado, panda. Yo creo que si estuviera Carola sí que he colado, pero menos 13 es padre ya. ¿Juja, realmente estamos hablando con tíos que están utilizando el blog de notas del juego para apuntar sus provisiones? ¿En serio? ¿En serio? Estamos hablando de Excel Gameplay. Te ha dicho batería grande o pequeña te llevaste y lo ha apuntado. Pero tú sabes que todo eso se lo ha inventado, ¿no? O sea, ha dicho a este chaval le podemos cargar aquí el muerto. ¿Y qué te has llevado? La batería y una cerveza. Pues realmente ha apuntado la batería. Bueno. Yo me voy a guardar el poema y si vuelven a por la batería les doy el poema y si se me ocurre otro poema les doy un poema tocho. ¿Nos vamos a dar una vuelta farmeando o qué? Venga. Se les olvida apuntar la cerveza, qué tontos. Dios, no me he podido reír más. O sea, Agus no ha parado de repetir que lo... O sea, ¿sabes qué me ha dado todo esto? Porque lo que yo he robado era un jamón para comer. Pero te han dado un equipo de la virgen. El machete lo he robado. Vale. ¿Qué plan? ¿Qué es de Joseju, por cierto? No tengo ni idea. Está Emma y Eddie, ¿no? Debería... Debería descansar. Voy a dormir, que está cansado mi personaje. Ah, vale. ¿Y salimos? Sí. La batería la he guardado aquí. En esta estantería. De Ikea. Y todo putre con un bateriajo. Necesitamos como un generador. Ni puta idea. Es que yo esas cosas ya... No, pero que se encuentra. En plan, es luteable. Y con el generador podemos tener electricidad en casa. Entiendo. A ver si me dicen dónde lo podemos conseguir. Vaya suerte también acabar al lado de casa de menos 13 y esta peña, tío. Ya, tío. Y ahora como un mimo. Es que llevamos tan tiesos que yo creo que... Ya, el ese... Que le damos más jajas que otra cosa. Por eso me he currado el problema, tía. Ya, tío. Después volvemos y nos robamos un poquito más. ¿Ha estado bien, no, gente? Un poco de mofa, no sé. Vale, la predict. La predict voy a poner que no, ¿vale? ¿Me matan? No. Sí. Le escribo. ¿Dónde está José Joaquín? Estás lojez. Sí que está, José Joaquín. Sí que está, José Joaquín. Estás a Aranca Fachera. No sabe apreciar la artilla Enemigue. No sabe apreciar la artilla Enemigue. Oye, gente. Por buscar a tu compañero de equipo en el día antes de que empiece el... el permadez, no creo que nos digan nada, ¿no? Dios, la que hay aquí. Entiendo que no pueden venir de fuera a lootear. Uh. Me había olvidado de mi casquito. Debería bañarme, ¿no? Pues me da igual. ¿Os ha gustado el poema que he hecho, gente? Buah, ahí tengo un hacha. De puta madre. ¿Cutrecillo de qué? Gente. O sea, podría haber tirado de chat GPT tranquilamente y me lo he currado yo que flipas. Sois unos haters, tío. No sabéis apreciar mis barritas. Tengo un talento oculto, gente. Estaba demasiado avanzado por eso no lo entendieron. Ahora tengo que escribir unas barras las más tochas que haya. Voy a llevar por lo que sea un cuaderno, ¿vale? Bueno, ya llevo ese. ¿Qué cojones? Queridos amigos, me habéis roto. Mucha rabia es lo que noto. Mis sentimientos expresos en una nota de papel me habéis quitado como de labios la miel. La batería sin valor no merece vuestra falta de empatía. Con pequeñeces os doy mi... Venga, has tirado de chat GPT. ¿Qué pasa? ¿Te has dado cuenta que soy Philemon? Sí. Sin más. Les hago un diss track. Acaba de suceder, tío. Aquí hay muchísimo look. Igual llevas mucho peso. Le hago un diss track a menos 13. Yo, mira, menos 13. Más me crece. Si tú quieres, yo a ti... Te... A mí me entristece esta situación. No sé. Vale, estoy. Necesito comer. Vale. Uy, yo llevo mucho peso también. Voy a dejar latas, yo creo. Debería plantar. Es verdad que llevo mucho peso también. Voy a dejar cosas de medicina aquí. ¿Tienes pitis? No. ¿Cómo que no? Los tengo. Tía, si te di un huevo de... Ah, no, los tengo yo. ¿Qué dices? Si no me diste ninguno. Los tengo, los tengo. Pesa mucho todo, tío. Somos un desastre. No digas absorteces. Tus palabras son peor que las heces. ¿Cómo has dicho? Necesito un pitis también. Pero con paltan. Con paltan. Toma, los he dejado ahí. Vale. Acá. Tío, ¿por qué tengo tanto peso, macho? Desde que escribes poemas, Quevedo está muy callado, ¿no? Estos son súper pocos. ¿Y estos tres? Oja, mira mi anterior mensaje. Vale. Vale. Ahorita. Ahorita. No, 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 no. Vale. Váyate mi vida este. Vale, vale, me lo voy a guardar Hostia Serpi 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 Mira esto Puedes leerlo en alto, por favor Yo no lo miraría, Serpi El de Para mis vecinos Sí Ah, sí, ya lo leí Muy bonito Vale, tengo otra cosa Un inversor de 400 miliamperios Y seguramente más cosas ¿Cómo que seguramente más cosas? Pero qué fama me estáis poniendo Porque me llevaron una pila Tampoco pasa nada, tío Me llevé una pila para una radio Que tengo por ahí chustera Pero cabrón Uja, pídenos las cosas Que te las damos ¿Queréis algo? Pedirlo, pero no nos robéis ¿Dónde está el...? Serpi sabe lo peor Panda Déjame un segundo, por favor Sí ¿Por qué? Se va a poner la cosa tensa Vivimos al lado Y mañana empieza un chumbo Y no quiero hacer amenazas Pero ya sabéis que el más tranquilo soy yo Vale, espera Voy a por la cosa No, si necesitas un inversor Tengo uno más pequeño Y te lo puedo cambiar por ese Pero Serpi, ¿sabes lo peor? Que él no tiene ni puta idea Para lo que sirve ese ítem, Serpi Ah, pues para montar el... A... 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 Sí, sí Es que... No quiero ser en mala onda Y más aún después de todo Uber Racing Pero... Somos gente que damos todo Ayudamos Ofrecemos ayudas Si necesitáis cualquier cosa os damos Esto no se puede copiar, gente No se lo puedo mandar, ¿no? He robado un jamón Y ha gustado... No se lo puedo mandar ni de coña ¿Qué llevo? Es que es eso Pedirnos cosas Pero no nos robéis No se puede No se puede Porque a cierta persona Vestido de Filemón Le escuché Luego pasa y luego vas Jeje Yo no hablo así Lo siento Que no... Si te infalo galego Me dices que soy un micro... Vale, tío No, ahora en serio En serio hace falta que lo devuelva ¿Quieres el inversor para algo? Lo primero de todo Tío, se hizo un par Ya, pero yo necesito luz solar Y si quieres te puedo dar un inversor más chiquito Que tengo dos Ni siquiera lo puse en el chat GPT En plan, me lo pensé yo solo Pero Juzga, ¿tú sabes para qué sirve el ítem que has robado? Es... Yo lo pillé para una radio, ¿no? ¿Para una radio? Es una batería Lo que estáis es luz, es generador Y no tengo problemas en ayudarlos a conseguir uno Y pilas O sea, si una pila me suban los huevos Lo que quiero es el inversor Tú verás ¿Pero es el poema o la batería? Que no es una batería Que es un inversor Vale, vale Es que no sé Además la batería la sacas tú sola Vale, ya has escogido Ya veo que has escogido No, no No, no, tú sabrás Tú sabrás lo que escoges Pero los de mi casa no son tan amables Vale, vale Ya, no, no Sin más O sea, ya veo lo que te importan mis sentimientos Asturianos y gallegos primos hermanos Juzga, por favor Es verdad Además, gente, joder Que te doy otro Si quieres un inversor Yo te doy un inversor Pero si necesitamos un generador Juzga Te lo vas a ir ya Generador sí que no tenemos Vas a quedarte mucho rato más en la casa Joder Es que estás sensible Yo lo soluciono Yo lo soluciono No le puedo pasar la canción, gente Porque si le pongo el enlace No O sea, le sale puro texto No va a estar el chorro ahí En plan L, D, C, I ¿Qué? Eso sabe si de Moon Hasta luego Jujga ¿Vamos a lootear o qué? No sé para qué A ver, ahora en serio No sé para qué servís así Solo quería hacer el no A un rato Sí, ya lo sé Sí, es que lo peor es que lo sé Ya le robaremos mañana No pasa nada Ay, pero cállate Estoy capaz de que estás por aquí aún Amor De... Usa cortador de links Que no me va a copiar Eh, qué plan Vamos a dar una vuelta, pues Eh, venga Tengo... En verdad Lo que tendríamos que hacer ¿Tienes escopeta? ¿Has pillado las armas de la casa? No Yo no sé nada de Josejo Pues... Ah, hay una casa por aquí Que tiene una escopeta, eh Porque habría que subir Skill de escopeta también Bueno, da igual Tú tira Tengo un revólver Pero... Sin balas Tengo balas Y tengo revólver Si quieres Ah, es que tienes Las llaves tú, ¿no? Sí ¿Te las pongo en la guantera? Bien Sí ¿Y cómo se pone? No sé Te he dado el llavero entero No sé cómo va A ver Entiendo que Habiéndole dado click No Toma, te dejo tu llavero Perfecto Amor De vecino Tío, que bien me lo estoy pasando Conduce tú ¿Seguro? Sí Hostia Hostia Yo... Yo me metería en el coche ¿Por? ¿Quién es esta peña? Ya se ha devuelto Lo que se tenía que devolver Oye, oye, oye Os estáis calentando A ver Le hemos devuelto La cosa a Serpi Basta ya He hecho un puto poema Esto es bullying Serio La munición Los machetes que ha pillado Panda Los 10 machetes Ah, eso ya es cosa de Panda Yo no sé No... Bueno, me he colado No eran tantos Pero ¿cuántos eran? ¿Cuántos os pillaron? Así que es rajando Panda rajando de mí Mira tú 10% Venga, dropeado Y creo que esté al 100% ahora Sí Pero si he preguntado Cómo se arregle No me lo has oído decir nadie Claro, porque ¿Cómo vas a reparar Nuestras propias herramientas? Lo había cogido Para repararlo Porque veía que vosotros No sabíais Yo ya lo sabía Panda Pero eso no te hizo nada A ver, dámelo Reparao Pero no está reparado No me habéis dado tiempo Pero veis Está roto Aquí, aquí El jamón me lo quedo, eh Ha roto también el jamón Sí, pero ese me lo quedo Me ha dejado Agus Está guapo el coche, buenas llantas Vamos a 13 Está hacer pincaza En el garaje ahora mismo Volveré a por el resto de cosas Ahora tengo prisa Cuidado atrás, eh Sigue abriendo el maletero Escucha, como me baje Perdón, perdón, perdón Estamos de buena onda Estamos de buena onda Ya, ya Sabes lo peor Es quien lo sabe Lo sabe No, yo creo que lo sé Yo creo que no se lo crea Está fin Está fin Porque sabe que puede revivir Me acaba de robar el maletero del coche Y sé perfectamente lo que me ha robado Porque en mi coche Yo sé exactamente lo que llevo ¿Te ha robado? Yo no sé si tú quieres vivir con él Pero... Es que es lo que me ha tocado He bajado una latilla tímida La vuelvo a poner No pasa nada Es un bidoncito de gasolina vacío Tampoco Vale, vale Lo pillo No os molan las bromitas No os molan las bromitas Vale, vale No bromitas Vale, vale 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 ¿Quién vive cerca? ¿El hueco que falta en el maletero de abajo a la derecha? El hueco que falta en el maletero de abajo a la derecha ¿El qué? El hueco que falta en el maletero de abajo a la derecha ¿Qué es lo que falta ahí? Venga Si te he visto cogerlo Si es que te he visto así la animación de pillarlo Agua, si lo matas puedes verlo tú mismo, eh ¿Ah, sí? Juzga, que sepas que no te pienso ir a recoger hasta allá abajo, eh Si están, se están inventando las movidas Que flipas Además, es para robarme un puto bidón O sea, prefiero que me digas que no tienes bidones de gasolina Y te doy tres bidones llenos de gasolina Pues por eso, si es por hacer la broma Si se ha sacado un bidón vacío Chavales, yo creo que tenemos que fumarnos aquí un pit Y los tres Los cuatro, muy chill Y hacer las paces, ok Ahora roba un bidón vacío Y antes, en mi casa, nos ha robado un bidón vacío ¿A qué no? ¡Qué no! ¡Hasta luego! Ahora ¡Qué mal rollo! ¿Qué onda, tío? ¡Me estás dando miedo, jodas! ¡Es un mega tryhard! Joder, que si son mega tryhard ¡Anda, el panda, he escuchado movidas! ¡What the fuck! ¿Has escuchado esa voz tú también? ¡Sí! Oye, a lo mejor estamos bendecidos por alguna especie de poder para matar a los tryhard ¿Un poder? Imagínate ¿Tú crees que es por culpa de haber ido ahí a donde tenía Carola el... La iglesia esa rara ¿Qué iglesia? ¡Ah! Tenía ahí una movida satánica ¡Puede ser! Puede ser Y que ese bicho nos haya elegido para matarles ¡Fua! No me lo puedo creer No creo, eh Igual es de andar fumando chustas todos los días Si fuera así Nos mandaría otra señal, yo creo Si no, probablemente sea la bajona de los porros Ah, puede ser A ver Ah, me dejas el mechero otra vez Si ¿Qué traigo no está, Peña? Ahí lo tienes Hostia Qué loco ha sido eso Bueno, seguiremos nuestro plan Ah, aquí abajo hay una casa que hay una escopeta Nos interesa, en plan... Tener armas de fuego, eh, panda Tener armas de lootear, en general, eh Sí, sí, pero las armas de fuego Fua 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 Qué mal rollo, chaval O sea, tú lo has escuchado también, ¿verdad? Sí, sí, no he escuchado algo así desde que me fumé un... Una revista del Gadis, cuando era chaval Vale, pues hay que hacerse con armas Pero... Escucha, hay que subir... Hay que levear las armas Esto es como el huevo, en plan... Tienes que meterle ahí... A qué, al aire, disparas o a zombies A zombies Hostia, qué paranoia Esto lo estuve looteando Y dejé una escopeta arriba, creo Si no pillamos el coche, vamos a tomar por culo, eh Igual es lo mejor Y vamos a lootear en general, ¿no? Sí, yo tengo un rifle, si quieres Yo creo que es una idea ir rollo A una estación de policía O de bomberos De policía sobre todo Porque ahí hay armas y balas Sí, sí, sí Va, vamos Del Tiri Vamos Sí, sí ¿Llevas espacio? Más o menos Lleva un rifle con 40 balas, si lo quieres, eh Pero... A ver, es que luego dentro de los sitios Vamos... Dentro de los sitios vamos a matar a Melea O sea que tampoco me rayo mucho Ya, necesitamos muchas hachas Sí Un día un parque de bomberos Vamos, parque de bomberos Intupolais Llevas tú el coche Vale, no puedo arrancarlo Arráncalo tú Bien Gente, ¿habéis escuchado que...? ¿Habéis escuchado que...? Se han escuchado voces Espera que estoy guardando el bidón No me deja tampoco No sé Igual el otro Este sí Podemos pasarle la gasofa Tío La otra peña, tío ¿Cómo van así de bullies, tío? No, pero por llevar toda, ¿no? Dale Una pequeña bromita, niño Mamá Eh... Es a Moquete Y a Watermelon Boy Y a Hellblazer Muchas gracias por el apoyo Vale Esto tiene gasolina En este caso a la voz, eh, Juha Da igual las consecuencias O sea, quiero decir Las consecuencias son perder un portaalimentos, ¿sabes? Pero quieres ir ya No, no Bluteamos Eh... ¿Cuál es el parque de bomberos y la Polais? Ni puta idea Lo miro Ya, José Junos, ¿dónde está? Mi hijo que venía para la casa, pero... ¿Qué cojones? Tío, ¿qué coño ha pasado? Ni siquiera... Ni siquiera ha girado y se ha puesto así No he sido yo, tía Empuja el techo Empuja el techo ¿Cómo? No sé No se puede No se puede, ¿no? ¿En serio? Hostia, Juha A mí no te quiero asesinar ¿En serio? Hostia, que le di... Le di a la A para girar Eso es todo lo que he hecho No me lo puedo creer ¿Qué es limpiar el vehículo? Pues nada Píllale la gasofa Ni que sea Bien Necesitamos otro coche ¿El otro por qué no se enciende? Yo no puedo puentear ¿El otro por qué no se enciende? Gente Si me habéis visto Que literalmente Le he dado a la izquierda Ni siquiera hice La curva entera ¿Las voces no los van a dejar Hasta matar a los vecinos? No creo, no O sea, yo por mí Vamos a los vecinos a muerte Pero no sé Si es lo que quieren Las voces Esa es a roldanazo Con los 20 Es lo que los dioses ordenan Podemos ir del diri Si queréis Yo tengo armas Pero el tema es que No tenemos skill Con las armas Entonces nos vamos a pegar Una bala Y esta peña Se va a enfadar Que flipas No sé si lo quieren O sea, si los dioses quisieran Que los matáramos Que los matáramos ¿Cuándo sería La hora para matarlos? Esa es la movida Si estuviera José Puenteaba esto De hecho tenemos la llave arriba Lo puedo puentear yo, creo Un beso juja feliz domingo Igualmente, niño No sé, yo tengo las llaves Pero no sé por qué no Arriba hay cosas Para puentearlo Se supone que te di las llaves Espera, espera ¿Qué necesito, gente? ¿Llave inglesa y qué más? Hostia, necesito beber ¡La tienes! ¿Lo tienes? Espera que me muero O sea, haz tú No veo por aquí Voy a dejar aquí Cositas Voy a llevar el poema Echaza el luxono ¿Prende eso o qué? ¿Y mis cigarros? Los go Necesito el mechero Te lo pongo al agua entera Vale Se puede fumar en el coche Va a oler Va a oler un poquito La feria medieval Pero hacia dónde voy Me han dicho que Intenta empujar con este el otro No sé yo, eh Ojo Let's go Lo llevo pa' casa Le he quitado la gasolina En verdad Nada Vale Es que no sé ni dónde están, tío ¿De qué color es la movida? Alguien sabe, gente ¿Qué cojones es eso? Tira por la derecha Y la siguiente a la izquierda Buscamos el parque de bomberos Tiene que ser algún edificio de estos, ¿no? Tiene que ser en algún edificio por aquí Ese monte lo habéis metido con puntos, gente Cuidado No tengo ni idea de dónde es, eh Pero por aquí hay edificios de varios colores Tira a la siguiente No sé, tía Espera, Discord, Discord Digo que no tengo ni puta idea de dónde es Eh, ¿de qué color es? No lo sé Es que no sé los colores O sea Pero chat sí Qué va Eh, yo tiraría pa'lante En plan, ahí adelante hay como un edificio a la izquierda Que es amarillo Este, no sé qué pollas es Es como un restaurante Eh, ahí hay un coche de policía Polais Sí, tía Let's go Vale, me muteo Discord Cierra la puerta Bolígrafo azul Wow Radio Una radio Súbeme la radio ¿Qué tal mi canción? Tijeras Poggers Sale la interrogación Bueno, ¿y los armarios de armas? Debería haber como un sótano o algo así, ¿no? Con armas Buah, esto debe estar más looteado Esto vinieron los tryhards estos Los bullies Y se lo han llevado todo Uh, chaleca Chaleco De police Me lo llevo, eh Un candado Sombrero Oficial Nada de interés por aquí, parece No hay mucha cosa, eh ¿Qué cojones es eso? Están en la puerta los zombies Ok Solo hay uno Es fucking go Vale, con el hacha pegó fuerte Pues go A ver, hay otra ciudad Pero No soy yo Está a tomar por culo No jodas que no arranca Espera, voy a mirar el coche de la police No hay ni mierdas, gente Nada, no ¿Cómo? Nada, nada Nada, tiro Eh, Discord Bien Eh, a ver Podemos seguir investigando por aquí O podemos ir a otra ciudad A mí me vale lo de otra ciudad, eh Sí, pero es muy lejos O sea, tendríamos que volver hacia atrás Yo tengo un mapa descubierto por aquí De hecho, creo que tengo algún mapa de tesorito No sé Sí, tengo un mapa de tesorito Espérate, que lo consulto Muldraug Vale Mierdas médicas Igual interesa mierdas médicas, eh Vale Y si pone mierdas médicas Escopeta aquí Comida en la cocina Horda enorme Muldraug Aquí No sé dónde cojones es eso Usted lo pondrá en el mapa grande, ¿no? Pero no O sea, lo tienes que sacar tú, ¿no? Entiendo O sea, pero El trozo del mapa que es Ya te lo ha descubierto Sí, pero tengo tres ¿Tienes tres Muldraug? Tengo tres descubiertos Tú tira Sureste O sea, por donde vinimos Hay como un laguito Un poco lejos Me dicen Ah, no está tan lejos Es justo De donde estuvimos Creo Sí O sea, donde Donde respawneamos Ah, ok No, es un ratito Pero necesito Saber las carreteras justas Vale, pues Ah, bueno Tenemos que dar la vuelta En plan Pía derecha Derecha otra vez Wow Escucha, igual Podríamos tirar un molotov En la casa Esta peña Hombre, como hacerlo No podemos hacer Ahora no Espera, espera No te la ha saltado la salida Es la anterior En plan Igual las voces Quieren que hagamos eso No, yo creo que los matemos Pero De ahí A quemarles la casa entera Con todas las cosas dentro Yo creo que nos pueden odiar Ya, ya Ah, vale La iglesia la ubico Vale Y ahora es No, sigue pa'lante Es la siguiente A mano derecha O sea A nuestra derecha A la izquierda Técnicamente Esta, que la pilles No, nos hemos pasado Me he explicado yo Cómo las mierdas O sea, tú dime Izquierda ahora Vale Y la siguiente A la izquierda también Ok Recto ahora Vale Y... Para la derecha Ajá Vale Y ahora es seguir la carretera Sin desviarse Más infinito Básicamente Vale Vamos Es el mismo camino Que hemos hecho antes ¿No? Sí A ver si soy capaz De descifrar Donde es el Conducir en este juego Suena a la oscura Está guay Yo me lo paso guay Además parece como De peliculeo Voy a marcarlo en el mapa No sé si llevo un boli Creo que sí Yo tengo Lápiz Creo El motorcillo Va con la quinta Ahí que se va a ahogar Vale La casa O sea, en el lago Dos casas Cruzo y vuelvo a cruzar Para abajo Espérate Que me voy a rayar Que flipas Vale No digas nada O me estalla la cabeza Vale Dos casas Esta casa Vale Aquí es una Vale Y ahora sería Se me había calado Igual está jodido De batería Ahí hay mierdas Médicas Vale Y la otra es En la salida Última Segunda casa Por abajo En la salida Última Segunda casa Por abajo Si el motor Tiene pinta De que habría Que cambiarlo No sé si se puede Comprobar desde aquí Guau guau Tiene buena pinta De esto Pandas Mierdas médicas Escopeta Y también hay un Hay una horda De zombies Creo O sea que los podemos Farmear igual Guay Dicen que lo mejor Para farmear La skill De disparo Y tal Es A escopetazos No Lo arreglé A escopetazos Con Con la escopeta En plan Grupos grandes Fula o E Vale No tengo escopeta La pillamos allí La pillamos allí ¿Has visto Lo que acabo de hacer? Sí Pero no le voy a dar Más importancia No quiero pensar En ello Nunca más Si no Mierdas médicas Y pum Pasa que cerca De la escopeta Se supone que hay una horda Esto debe ser custom Estilo buena pinta Me lo estoy gozando Que flipas Ya te veo Tú sigues recto Más adelante Va a haber una curva Pero Creo que saben Donde vivimos Los peores Cuatro Que podrían saberlo Tío Yo pensaba que dan buena onda No lo son Pero si son Los tryhards De los tryhards Joder Ya tenía razón El Serpy El Serpy Tenía toda la razón Del mundo Vaya santo Este hombre Madre mía ¿Tú crees Que podremos hacer Que Serpy Los traicione? Ni de coña Pero estaría guapísimo Una traición Que nadie nunca se esperó A lo mejor Si la vocecilla Le come la cabeza ¿Pero qué está pasando aquí? Ya Si la vocecilla Tío Nos diera poderes ¿No? Oye No era por esa carretera De tierra ¿No? ¿Cómo? Que no era por esa carretera De tierra No, no, no No te reyes Hasta que no hagas una curva Obligatoria No hay que pensar en nada Oye, perdón Ten cuidado con los zombies Que nos joden el coche Ya, ya Es que hay muchos La que has liado Juja ¿Qué pasa? Gente, cuidado con el metagame Uff Se sacaron Madre mía Vamos bien Vale Curva Curva Gente, dejar de liarla En el chat Me han dicho que cada Que cada árbol del juego Está puesto a mano Parecen los árboles Del Age of Empires Darle clic derecho Ahí Poner un tocón Joder Eh, mierda Eh, por derecha Sí, por aquí Me sonaba, me sonaba Vale, ahora no hay que volver a preocuparse Está dentro de bastante Fua, agitando ¿No jugaste Age of Empires? ¿Tú, panda? Yo he leído Age of Mythology Solo Entiendo Y el Seventh Legion ¿Eso qué es? Este viejo de cojones Es de abuelo, ¿no? Sí Vale Vale, ahora sigue la carretera, ¿eh? Va a haber un desvío de tierra Pero no nos interesa Ok Fue hasta tomar por culo La ciudad esta de los cojones ¿Cómo vamos de gasolina? Eh, un cuarto Lo que más me preocupa Es el motor Que creo que está regulado Herm Estaba mirando A otro lado Eh Ha muerto Uf Tía Hay que volver a casa, ¿eh? Nada Vale Vale Todo recto, todo recto Hay que cambiar el motor Y ya está No seas tan exagerado Vale, vale Pero para cambiar el motor Hostia, tengo que comer Hostia, no tengo comida Bueno, pillamos algo por ahí El refresco me quita la La El nombre Ah, y también te digo El coche está durando demasiado A ver, lo he pillado hoy, ¿eh? Por eso Voy a tirar la lata por la ventana Como un verdadero Ah, no, no La guardo en la ventana Eh Di no al Yo te diría que conduzcas tú, ¿eh? ¿Por? Se me da regulero Como quieras Pero vamos bien O sea, es normal estamparse Vale Vale Vale, pero no me hago responsable O sea, tengo responsabilidad, pero Sí, hombre Anda No me sé, la izquierda Y la derecha, tío Se ha escalado otra vez Sí Es que a veces no responde Te lo juro Me estoy asustando Ay, me quieres meter a mí el marrón No En serio ¿Qué pasa? Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Es que no quiero frenar No quiero frenar Porque a lo mejor En una de las frenadas Ya no arranca, ¿eh? Ahora todo recto Sin duda O sea Sin final Esta es una recta que flipas Que no estoy disafiando, chicos Lo estoy pasando mal Vale Ese es el kirumau Y mira que es un trámite Gente, está interesante hoy Está miedo Como dices Tía Que no estoy haciendo nada Que se queda solo Lo que sí va a haber muchos No pongo caritas al chat, ¿eh? ¿No le pongo caritas al chat? No me fíes, tío Ahora le he puesto caritas Porque me lo has dicho Vale Es que se cala solo No sé nada de Josejo ¿Pobre Josejo? ¿Dónde coño está? Me preguntan antes ¿A qué hora entramos? ¿Para qué? ¿Se nota? A ver, creo que sí que está Pero creo que está por ahí O no, no sé Sí Uh, ese coche Nada, está muy reventado Lo estoy pasando mal A las malas podemos cambiar el coche Sí, sí Gente, ¿Joséjo está ahí? No quieres conducir tú, ¿no? Si quieres, sí O sea Como quieras Estoy en tensión, ¿eh? Vale Aquí no hay zombies Vamos, chill Vale ¿Qué ha pasado? ¿Quieres que los lleve yo? Sí ¿Te cambiaste ya? ¡Ah! Uy, pero sorry, sorry Sí, sí, estoy en el... Está perfect Yo no le veo el problema A ver, va un poco carraca Va en plan Pero por lo demás Todo bien Prefiero que un piloto Prefiero que un piloto Pero me tienes que avisar Cuando sea el... El rollo para bajar Vale O sea, ahora hay una curva Que sigue Igual Y después de esa curva Es al siguiente cruce A la derecha O sea, primera salida Encender la luz Ya está encendida ¿No? Ah, tú es que no veías ¿Cómo? O sea, tú eras capaz de ver ¿Te pusiste la perk de ojos de gato? Sí Claro Así se puede De cualquier manera ¿Puedo fumar mientras conduzco? Hombre ¿Es legal fumar Mientras conduces? Probable Y es real Yo estoy fumando Ah, sí Por desgracia, sí Por desgracia Va, es que Creo que no hay una persona Que pueda darme más rabia Que los que van fumando Y tiran la colilla afuera, tío Putos guarros El motor No me quiero morir Señorita Pando Juste porro ¡Ay, no, lión! Nada, nada Muy bien Oye, eso es que abajo es lindo Eh... Eh, te dejo la llave La llave, la llave La llave ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? La llave La llave ¿Dónde está la llave? Eh... La llave ¿Y la llave? La llave el chimera Eh... ¿Qué cojones hago? Eh, arranca ¿No puedes arrancar? Panda, sal de ahí Me he rayado con lo de la llave ¿Qué ha pasado? Que no sé Que no lo puedo arrancar ¿Por qué? No lo sé ¡Mierda, me ha mordido! ¡Me cago en mi puta madre! ¿Dónde has puesto la llave? Estoy muerto ¿En serio? Uy, espera Quería desinfectar Es 100% gente Sí Si es mordida Eres también 100% Pero es mordida A lo mejor no es mordida Es mordido A ver Hoy Entiendo que puedo respawnear ¿No? Sí, sí, sí Hoy sí Vale, pues no pasa nada Pues me rayé O sea, no encontraba la llave, tía Y de repente vi al zombi llegar Y digo Salgo Vale, pero Y la llave la tienes que tener tú Está en la guantera, creo Ahora la tengo yo Pues no sé por qué no iba No me pone nada Es la llave negra Poner en contenedor guantera ¿Así es esa? No Coger No entiendo Ahora va Me cago en mi puta madre No he entendido nada ¿Pero por qué ese bugueo? No lo sé Tiraste la llave No tiré la llave La tenía en la riñonera Pero he hecho lo mismo ahora No sé Sin faltar Yo este porro Vale, a la derecha Cuidado Ahora estoy con la moral baja Panda, voy a morir No, pero eso dura un montón ¿Derecha? Sí ¿A qué hora ponen el rollo ese? Tengo que matarme De hecho, te diría una cosa Que cuando te mueres Respawneas la ciudad que vamos Ah Buena mierda Entonces yo te diría Que guardes tus cosas En el madetero de un coche Te mueras, respawnees Y ya que estamos ahí, ¿sabes? Sí, buena mierda Vale, pero vas a tener que llevar tú el coche Porque yo sé dónde están las casas Qué interesan Hostia Dios, se ha vuelto a calar No Por favor, por favor Pasa esto, por favor Se ha vuelto a calar No Hay un huevo de zombies ahí Atropellalos Ya cambiamos el coche Sí, pero Se ha jodido el coche Ya No tira esto Puedes cerrar las puertas He salido He salido He salido Sí, ya, pero yo no ¿Pero y no vas a salir? Es que No sé qué le pasa al coche Hay que salir Sí, yo te diría que sí No creo que pueda salir, ¿eh? ¿Por qué? Porque estoy rodeado ¿Grito? No, no O igual sí ¡Mierda, me quité el grito! Habla in-game, habla in-game Cuando haga una de esas Tengo que salir Me mordieron He salido Vale Tira para la ciudad Vale Te protege ¿Dónde estás? Por el bosque ¿Por el bosque? Sí, carretera Bajo la carretera Pero estoy dirección La ciudad, ¿eh? O sea, estás yendo al sur No Es que O sea, estaba siguiendo la carretera Por el rumbo que deberíamos haber pillado Vale, te veo Cuidado que tengo zombies ¿Ese coche qué? Hay zombies ¿Te han mordido? No Es que hay muchos, ¿eh? O sea, tenemos que... A ver si los puedo atraer yo o algo ¿Quieres atraerlos para ver si yo puedo coger el coche? Es muy risky Pero igual es mega risky Ah, tenemos que mutearnos del Discord Ah, vale Boteo Bien Escucha, vamos a... ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Si vamos a algún sitio Quedamos en la ciudad O sea... Vale, vale No sé ni dónde decirte Voy a seguir la carretera todo el rato Voy a seguir la carretera todo el rato A ver si puedo pillar un coche, ¿vale? Vale Y... Hay un laguito en la ciudad Quedamos en ese laguito, ¿vale? Vale No le pego ni de coño No hay tanto zombi ya, ¿eh? No, mentira Sí queda ahí Se quedan atorados ahí Nada, sin más, sin más ¿Estás bien? Pues me han mordido un puto zombi Bueno Respauneas en la ciudad en la que estamos, o sea Hay un coche ahí Dale Mira, miro en el maletero Nada, nada No sé si es que tenga la llave ahí No son tantos, ¿eh? No Bueno, estamos bien, en verdad Estamos a tomar por culo Gua, mucho zombi Lo intentamos Lo intentamos Mala idea haber usado la escopeta Ya ha traído un huevo Sí, escopeta Sí, escopeta, no No Hostia ¿Te han mordido? No Voy por el bosque, ¿eh? Me la pela Quedamos en el lago Hay un sitio aquí ¿Qué coño es esto? Es una casa No No me lo puedo crear Ruling Babers Mierda ¿Qué han abierto? Han entrado por alguna ventana Voy a abrir por esta No se puede abrir esta, tío Dale Esta no se puede abrir, ¿no? ¿Y esta? Igual puedo abrirla Los cojones 23 ¡Abre, cabrón! ¡No! ¡Pasa! Vale, sé dónde está el micador Ya se da a Dani Lotte y a Pancho Lleva muy buen loot, yo creo Igual era interesante volver Vale, voy a pillar el mismo He intentado abrir la puerta Pero no me ha salido Vale, estoy en el pueblo Quedé con panda aquí Y aquí está el loot Es especial Lo tengo al lado de casa ¿Qué? Le damos A ver, no he leveado mucho Con el otro PJ No sé si No sé qué plan Vaya, pero Se puede hacer, ¿no? ¡Qué bajón! Vale ¿Cuál sería el plan ahora mismo? Hacerme una bolsa Voy a pillar las Las cortinas Para hacerme una mochila Y let's go Bloomed to warp No te veo sano yo a ti, ¿eh? Me han matado, silly Ya veo, ya ¿Cómo es que estaba ahí en medio del bosque? ¿Sin coche? ¿Sin nada? El coche petó Veníamos a Lootear aquí unas movidas Y Y sin más Tuve que salir del coche ¿Cómo? ¿Tenía ahora algún coche o algo? No Ahora estamos en bolísimas Qué mierda Qué bien habría venido un coche Yo Panda sigue viva Algo, algo hay Sí, algo, sí Yo sé muchas cosas Yo sé muchas cosas Jeje Nos habló un Un ser también Se ha callado ahora Bueno, por suerte Si necesitas algo me dices, ¿vale? Vale Paquete de frijoles Bueno, tengo que pillar Más cortinas No me quiso nada No me quiso decir nada De lo del ser, ¿eh? Es así Chistoso Juego a que stats necesito para la Uchigatana Eh, destreza Creo que este O sea, este personaje A no ser que ahora mismo lo nuque Tiene que ser mi último Personaje No va a haber Mucha más chance Una puta pistola He pillado Que no creo ni que me convenga Llevar la pistola Tengo que meterle el cargador ¿No? Venga, va Hay que jugar más Con más calma Tengo que llevar el tabaco La pasta de dientes, ¿no? Llego ¿Qué plan, gente? Fue muy risky De Dios, ¿no? Pero también vinimos risky Porque sabíamos que había respawn Todo se ha dicho Probablemente me iría a otra casa Ahora Esto es a Drizu En plan Teniendo a menos 13 Y al otro ahí al lado, gente No hay ni medias tintas Como esa peña Esa peña Si muere en Project Zomboid Muere en la vida real Yo creo que no nos conviene Estar al lado de ellos Voy a ver la puta birra Están petando la puerta, ¿no? Estoy tipsy Un hacha me vendría Incredible He mirado las Las cortenas Nada por aquí Nada por allí ¿Este es el gatito? Oh, oh Aquí hay unas cortinas Yo creo que aquí ha respawnado Alguien Todo por allí Como haré Cuarto Lo lympho Trabajo 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 Sol Trabajo Sub Trabajo Estaba la puerta abierta Solamente quiero cortinas Tío Estoy al lado de la casa Yo creo que si pillo lo que hay en esta casa Me recupero, pero necesito... Mierda No vi los zombies esos De hecho creo que está looteada Son un poco tontos los zombies en este juego Son bastante tontos Tío, como me dejen morder ahí Lo de la llave me rayó, que flipas Por el inventario, tío No me sé mover en el inventario De repente no podía encender el coche La panda... No quería conducir Me ha rayado, que flipas No era capaz de encender el coche Porque yo no tenía la llave Estos son cortinas No Sí, es dentro de dos casas Las llaves al llavero Ya, pero no tenían nada aquí Hostia No hay una puta cortina Aquí hay una cortina Vale, y esta es otra más Bien Pillo cortinas Si queda en el suelo no pasa nada Puedo craftear igual aunque esté en el suelo Bueno, tiro la pipa por si acaso Vale ¿Dónde está la mochila? Vale, tengo que hacer las sogas Creo que ya la he hecho A ver Sí, pero está en el suelo Vale Vale Y esta aquí No se pueden stackear Vale, ahora sí Mochilita Sí, gente, me morí Vale Vale Y ahora la pipa Para mí Tengo catorce Es que las Las armas de fuego, tío Ni merecen, ¿no? No merecen ni pensar en ellas Vale Se supone que una de las casas tochas Es la que está enfrente A ver Es esa, Daya ¿Qué pasa? Tengo frío Es un rollo médico Voy a bajarme a ese zombie Yo creo, ¿eh, gente? Necesito ropa ¿Y esta llave? Necesito ropita Aquí te hay garbanzos Trapo de cocina Nachos Vale Aquí full latas La ropa del zombie No la puedo aprovechar Supongo Bueno, esto igual Tenía que haberme puesto Mejor ropa Para iniciar Con esto Con esto si salgo Me va a dar mucho Frío A este coche, gente Si tuviera llave Sería la triunfada del año ¿No? No llave Tiene llave este coche Con esto es suficiente A ver Explicarme esto, por favor ¿Cómo cojones funciona? En plan Antes me pasó lo mismo Pille la llave Tengo la llave ¿Qué tengo que hacer con la llave? La he metido en el llavero Ahora puedo Vale Vale Eso fue lo que pasó Que la llave La pillé Y la metí en una mochila Y tenía que haberla arrastrado Al llavero No sabía esa shit, tío Es que eso te lo aprendes tú Con horas, ¿no? Vale Y el sitio es este El medical Tiene gasofa eso, ¿verdad? Debería haber mirado En el maletero Son solo tres Y hay más coches aquí Vale Ya estoy mejor Se supone que en esta casa Hay movidas Heavis Esto es un zombie Dios mío No se ven mierdas, gente Se supone que aquí Hay algo mega tocho Vale Esto no es nada tocho Pero es bastante mierda Aguja de sutura, gente A ver Por cantidad Es bastante, ¿no? No está mal Tiene que haber más Aquí hay más cosas Bote desinfectante Hay la virgen aquí, gente ¿Qué hago? Antibióticos Más agujas Hay la de Cristo Aquí Lo meto en el maletero del coche Hay un ruido por ahí Que no me mola nada Lo meto en la furgoneta Pero no sé si tiene gasolina Sí, sí Sé que todo lo que hay Es Importante Pero ¿Qué coño hago? Tiene una rueda Destornillador Botella vacía ¿Puedo meter gasofa En la botella vacía? Gente, alguien sabe Vale, voy a vaciar Todo aquí, ¿vale? De hecho, no sé si Es mejor dejarlo en la guantera ¿Verdad? Sí Buah, de puta madre Buah, vaya de remontada Gente Se viene esta mierda Se viene esta shit Y voy a por panda, gente Y nos vamos de fiesta Tú O sea, con lo que he luteado aquí Tenemos medicamentos Para aguantar de aquí al viernes Fumando porros, ¿no? Nos vamos a una casa Nos metemos unas trujas Unas pirulas Y a vivir la vida, tío ¿Cuánta gasofa tiene esto? Poquillo Vale, vale Voy a hinchar esto Espero que no venga nadie Después hay otra casa Que se supone que tiene Un escopetón de la virgen Colores más bonitos Para el coche Me mola mucho El dibujo de los coches Inflador de neumáticos Botiquín Buah Esto lo hincho De mierdas ¿Dónde está la botella? Me la he dejado ¿Esto tiene gasofa? Está chapao, ¿no? Tengo pánico Supongo que es por no fumar Esto está abierto Cigarros ¡Mamá! ¡20 cigarros, gente! Tengo trujas Para un año ¿Y funciona? No llave Fua, ya ves Cajetilla Cajetilla de largos Hemos triunfado Yo creo Vale Pensemos Ahora el tema Es que Panda Llegue al lago No sé si llegará Igual Es esperar mucho ¿Vosotros queréis que llegara? O sea, no me lo digáis ¿Vale? Es metagaming Que flipas Pero sin saberlo Es que no puedo preguntar eso, gente Es mala idea ¿Dónde está la botella? La llave de la camioneta rosa ¿Qué llave de la camioneta rosa? ¿Dónde está la botella, tío? ¿Qué hice con la botella, gente? Me he puesto nervioso Con tanta shit y... Aquí hay unas botellas Pues venga, me sirve En la guantera Muchas gracias, Iago En el suelo Enfrente de la camioneta Es verdad What? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto la cantidad De gasolina que tenía? Ya está Vale, voy a mover Todos los medicamentos Baby seed, eh Baby seed Que flipas Baby seed Que flipas O sea, está la cosa Para irnos a vivir Al monte Y ponernos a cultivar Mira esta mierda Y toda la mierda Que me falta por pillar, gente Le jodan a esta Es que ni voy a pillar La gasolina de este coche, ¿no? O sea, voy sobrado Nunca he visto tanta gasolina En Project Zomboid Tendré 15 horitas Más las de estos días No he visto en mi vida Tanta gasolina En un coche En Project Zomboid Vale, vamos poco a poco No vaya a ser que haya zombies Otra vez Pero vaya Está bien gestionado esto, ¿no? Mira esto, tío Gente Ropa no Corsé ortopédico Me lo llevo No Mira esto, tío Que es todo analgésicos Y movidas de Llevo ya mucho peso Llevo ya mucho peso Parece que sí Vale, voy a dejar todo en el coche Y me piro de aquí Lo debería dejar en el asiento En el Burbon ahí también Aquí más mierdas todavía Tarjeta de crédito Necesito un mechero Eso sí Lo dejo Y no he mirado El 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 maletero, ¿no? Bueno, esto no tiene maletero, creo Sí que tiene Dejo las cosas en el maletero, gente ¿Qué hago? Entiendo que es lo Es más fácil robar en el maletero Por eso dudo Voy a dejar La pipa no la voy a dejar Tengo un bloom también Me falta el papel de liar Merece la pena Que intente ir a por la escopeta Control-click Pasa las cosas rápido Es que todavía no he looteado todo, tío Vale Vale Se han medio rollado ahí Creo que ya está todo Vale Vale, es un huevo De cosas Diría que ya está todo ¿Nos vamos a tomar por culo de aquí o qué? ¿Me llevo los libros también? Puestos a llevarme cosas Ah, qué coño Nos vamos ¿Cuál es el plan? Debería ir a buscar a Panda Y después mis cosas En plan mi PJ anterior Si pudiéramos hacer eso Estaría increíble Las trujas Las trujas las puedo dejar aquí Las voy a dejar aquí Hay un espejo Y una maquinilla de afeitar Y un bourbon Sospechoso Sospechoso lo del Sospechoso lo del espejo Y la maquinilla La verdad Mensajes han sido dados Ahí Vale Eh Si bloqueo las puertas ¿Cómo sé que las he bloqueado? Primero de todo Si bloqueo las puertas Los zombies no pueden entrar ¿No? Yo estoy aquí Aquí hay unas armas ¿Vale? Se supone que también aquí Hay una horda de zombies No sé si podemos entrar por aquí Me morí aquí Aquí está mi cadáver Con mis armas Y la virgen Y con Panda He quedado aquí Pero yo no sé si Panda Llegará aquí ¿Queréis que lo intentemos? ¿Queréis que intente Llegar hasta el lago A ver si está Panda Y si no está Damos la vuelta Ya sea Joansi Y a Artorias Con la raid Habría que intentarlo ¿No? Pues venga Vale Espérate Gente ¿Y lo de la puerta? ¿Cómo funciona? ¿Alguien lo sabe? Vale Voy a venir por aquí ¿Vale? Es una ranchera Debería tirar guay Por el campo ¿No? ¿Qué pasa con la luz? No voy a encender la luz Gente Vale Se ve que por aquí Hay un caminito Gente Si enciendo la luz Vienen los putos zombies No voy a encender la luz Tío Ojalá esté Panda No creo que esté Si no está Si no está ¿Qué hacemos? ¿En serio Tengo frío? No hay un puto zombie aquí También te digo Estoy yendo mal Es que ahora está Para que la líe Con el puto coche No sé si dejar el coche Y ir caminando Me cago en mi puta madre Está lleno de gasofa Aquí está el lago No está Panda Voy a echar un vistazo Pero creo que no está Gente No me podéis decir eso Leer el mensaje Fijado Es que ahora Ya sé dónde está No me podéis dar Esa data Me voy a dar la vuelta Igual Al lago Por castigo Vale Estoy escuchando zombies Me piro de aquí No sé si irá Por mi cuerpo No sé si irá Por mi cuerpo Hostia Había un zombie justo detrás Tío Ni lo vi Vamos a volver a la ciudad ¿Puedo volver a por mi cuerpo O puedo irme a casa Con todo esto? Que yo creo que deberíamos Irnos de casa O sea No me fío Una puta mierda De los tryhards estos De los cojones Con todo el cariño O sea Yo les propondría A esta peña Irnos A tomar por culo O sea Lo más lejos Que nos podamos ir De la civilización O puedo ir a por el arma ¿Qué hago, tío? Voy a por la escopeta Necesito fumar Voy a enchufarme unos tranquilizantes Necesito un mechero O vamos a por las armas O voy a por mi cuerpo Una de dos No sé qué hacer Necesito un mechero también Voy a por la escopeta Voy a echar un vistazo ¿Vale? Simplemente para ver Cómo está la casa De la escopeta Porque si veo que está bien La casa de la escopeta En plan Que no hay mucho zombie Está petado Está hasta el culo Esto Está hasta el culo Gente Yo volvía para casa A ver un momento Ay, Dios mío Estaba mirando Para los putos zombies Olvídate Olvídate ¿Habéis visto lo que hay ahí? Fui, lo que viene Me piro de esta ciudad de mierda Voy a ir despacio, de hecho Esta ciudad está infestada, tío Creo que es más viable Que recupera mi propio cadáver Lo que pasa es que no tengo armas Ni nada Si veo algún sitio pequeñito Donde lootear Que no hubiera zombies Me pillaba una chupa Y algún arma Y a ver Es que llevo mucha mierda encima Ahora como para perderlo O sea, con lo que llevo aquí, gente Soy ahora mismo Llevo encima más droga Que ni Dios O sea, tengo Tengo Pirulas aquí, gente Para Un regimiento Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Me sigo caminando por medio de la calle Eh ¡Loco! ¿Quién eres? Identifícate Panda, sube Corre, corre Panda Ay, Dios mío Panda Sube, corre Sube, sube, sube Corre, corre, corre ¿Estás? Vente del Discord Panda Discord Panda Escúchame ¿Quién cuenta primero la historia? ¿Tú o yo? ¿Llevas algo tocho encima? No Llevo Mira la guantera O sea, llevo todo este rato Como intentando entrar en la ciudad Para buscar el puto lago de mierda Que me dijiste Sí, yo vengo del lago Pero O sea, no te vi allí Y dije Me pido Es que mira lo que Mira lo que llevo en la guantera O sea, yo me estaba yendo Y de repente dije Tío No me voy a ir A ver Vale Eso lo tengo multiplicado por tres En el maletero O sea Full médico He ido a la casa marcada Y era un hospital lleno de medicinas Y las he luteado todas ¡Lumul! Tenemos medicinas aquí Y has pillado una maquinilla de afeitar Para afeitarte la cabeza, ¿no? No, eso venía Eso venía en el En la guantera Junto con un espejo Y unos polvos Ajá Ok No sé para qué es Me voy a fumar un cigarro ¿Tienes mechero? Sí Fua, que rule ese cigarro Porque llevo con Llevo que me pica la ansiedad El PJ está agitado Que flipas Escucha ¿Qué hacemos? ¿Podemos recuperar mi cadáver? O sea, ¿es muerto? No Joder, vaya poro, chaval O sea Mi historia ha sido Seguir la carretera De repente Me he encontrado un coche El coche le faltaba gasolina Daba casualidad De que yo tenía gasolina encima Entonces He engañado A los 20 zombies Que me perseguían Y los he perdido en el bosque He vuelto por el coche Lo he pillado Que es el que Nos abandonaba antes Y he estado por la ciudad He ido a comer A una tienda Y ya está Poco más Joder Pero no has querido pillar Pero tú has muerto Y ya no te han vuelto a morder O sea, ¿has hecho reset? Sí, he hecho reset De puta madre ¡Dios! He pillado He looteado Los sitios que tenían El de la escopeta No he ido Porque he intentado acercarme Y está petado No, no Escúchame Era una locura Esa city, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Voy a por mi cuerpo O sudando? La verdad Que ha sido increíble Encontrarlo Con un coche rojo Y uno azul Y a ver ¡Pum! Ya ves A ver, el tema es que Mi otro cuerpo Tenía muy buen loot Entonces Queremos correr el riesgo De pillarlo O sudando ¿Sabes dónde has muerto? Sí, lo he marcado Pero está muy jodido O sea Me morí en una habitación Encerrado con seis zombies Podemos Podemos ¿Es eso? O nos Yo me iba del O sea, en cuanto se enteren De lo que llevamos encima Los tryhards estos Nos Nos van a robar Todas las cosas Tienes que ver Lo que yo me iba De esa ciudad O sea Que tenemos medicamentos Para el viernes Y para las viernes De la semana que viene También Vale Tengo En plan rollos De coser las agujas Tengo como cinco O así Ok Yo no sé Qué hacer Vale, vale Yo lo que tú mandes En serio, eh No sé si merece la pena Volver a por las Cosas O sea A lo mejor A lo mejor merece más la pena Ir a lootear Rollo En general En plan En general A un sitio que tenga mejor Igual que te has encontrado Esto De medicina Sí Pues lo mismo De otra cosa Es que el de medicina Era un edificio marcado Tía O sea Y estaba en español Además Alguien lo escribió Eso Vale Rollo Y estaba hinchado Esto es una locura Aquí no entres, eh ¿En serio? Sí, sí, sí Es que la otra opción Es ir por la calle Esa cortada Ya No, no O sea Por aquí bien Pero que no entres Hacia abajo Vale Panda Lo mejor de toda la historia Es que encima El coche que encontraste Creo que lo dejo José Ju hace bastante rato Júramelo Hostia Vale Por aquí Ya José Ju no sé Ni dónde está Necesito indicaciones, eh Me estoy Estoy turbo rayado Si ya no sé Ni lo que hacer Creo que tenemos Que subir por Por esa carretera Despacito, eh Lo es muy chungo Estamos al lado De mi casa, eh O sea De mi cabaver Ah, vale Pues Escúchame Es muy jodido Igual hay 20 zombies Se les puede perder Por el bosque Yo lo he hecho antes, eh ¿Quieres que me acerque? El coche Este que llevo Tiene toda la gasolina Vale O sea, todo Nunca he visto tanta gasolina En un coche Vale Entonces No sé si merece la pena Arriesgar esto O sea Yo con lo que llevamos encima Llegamos O sea Yo puedo montarme al coche Y que lo intentes tú Pero claro Como que montarme al coche Quiere decir Que quieres cuidar el coche Ajá Que es por aquí Tu cadáver Sí Fuck Está complicado Es en una casa Hostia Esto es una Gasolinera Si es la de antes La del coche negro ¿Te acuerdas? Es aquí abajo Y no te mordieron Ni nada, eh No Joder Buah, es que mira eso, tío No, no Es que me da paranoia Es que no es el grupito Este que viene Es más Ya Sudando, ¿no? Yo creo que nos merece La pena ir a lutear, eh En plan Vale Vale Vamos a la ciudad ¿A dónde voy? Vamos a la casa ¿A nuestra casa? A dejar esto, ¿no? ¿Cómo que a dejar esto? Yo no quiero volver a esa casa Nunca más Por los vecinos, ¿no? Hombre Pero hay que deshabilitarla Para habilitar otra, ¿no? Sí, hay que ir Pues hay que ir Podemos lutear nuestra propia casa Me la estoy liando con el coche Sí, un poco Yo por aquí no paso, eh Busca otra carretera Vale Creo que podemos atravesar el pueblo Hacia abajo Y pillar otra calle Eh... Sí Me estoy viendo una... Uf, no Es mucha vuelta Lo vuelvo a intentar Sí, es que creo que Solo se puede por ahí, eh Jujo Creo Ya puedo aguantar la ranchera De a poquito se puede Enciende las luces Sí Sí, porque al final Estás haciendo ruido con el coche Da igual Vale De a poquito podemos, eh Por aquí no sé por dónde ir Si por ahí arriba o por abajo Eh... Por abajo, ¿no? Por aquí... Yo te diría que atravieses, eh Sí Por el medio Sí, dale, dale No sé si paso por aquí Dale, dale, dale Es isométrico, puedes O sea, cabes, cabes Soy la virgen Ahí está, ahí está Ok, ok, ok ¿Qué? Ya, está encendido eso Alguien ha gritado ¿Había alguien? Sí Vuelvo, eh, vuelvo Da, da media vuelta Hay mucho zombi, de Dios ¿Me muteé un segundo Para no rayarte? ¿Hola? Ah, es el Orslock Da igual No me te imagino Ay, qué susto Hola, hola Hola ¿Necesitas algo o qué? ¿El qué, el qué? ¿Cómo he pasado por aquí atrás Con la cantidad de coches que hay? Eh, este coche cabe por medio En plan Vas ajustadito pero se puede Ay, yo también la tengo pequeñita Vale, vale, vale Vale, yo Orslock Si la usas bien funciona Cuidarse, cuidarse Besitos Anda, deja de hablar con la peña Tenemos O sea, llevamos encima Somos ahora mismo tú y yo Los de Breaking Bad Vale, es verdad O sea, llevamos más droga en el coche Y además estamos hablando de Orslock Como se entere no queda nada, eh, tío Es verdad eso, eh Llevo pirulas hasta el culo Voy a tomar un painkiller Eh, por ahí por la izquierda es Eh, juja Ah ¿Tú quién prefieres ser? ¿Jesse o Walter White? No he visto Breaking Bad ¡Jesse! ¿Jesse es la mujer? No, es el compañero Es el pringadillo este Joder, ¿por qué lo llamas pringadillo? Porque Walter White es un poco más ¿No? O sea, el otro es como un camellito En plan Y Walter White es como El científico, ¿no? Que sale el tema Sí Eso es una fucking ambulancia Yo creo que no necesitamos medicina Lo que tú dices O sea, pero ¿en serio el maletero lleva lo mismo que lleva esto aquí? Lleva el triple, panda O sea Estuve volcando un botiquín en el coche En plan, iba al hospital Llenaba un botiquín Llenaba el coche Volvía, llenaba Llenaba el coche Así Ah Que yo sé Joder, al haberlo jugado yo eso también, la verdad A ver, en verdad fue lootear No había mucha emoción en la movida Pero después encontré el coche este aparcado Que está de gasofa hasta el culo Ya ves Yo iría a casa Me quitaría la casa esa Pero tenemos que avisar a Joseju Pero es que no sé dónde está este chaval Le dejamos una nota Le dejamos una nota Buena idea Pero le tenemos que indicar Le tenemos que indicar más o menos A dónde nos vamos a ir Tú tienes un... Ya, tía ¿Y si lo pillan los tryhards qué? La nota Pueden entrar a la casa, sí, ¿no? Ah, si estamos todos desconectados, ¿no? Claro Y escúchame Tú tienes... ¿Tú tienes walkie-talkie? Eh... Con este PJ, ¿no? Tenemos que hacerlo, tío En serio Porque es que Así nos podemos comunicar Panda, estoy en la farmacia He encontrado no sé qué Voy para allá ¿Sabes? En plan es lo suyo Ya En plan como en el Rus, ¿no? Y todo eso Sí Voy a ir bajándole marchas Que tengo un miedo Que aparezca un coche de frente Como yo, ¿no? Yo propongo eso Irnos a tomar por culo, eh O sea... Vale Si quieres llegar al viernes O sea, evitar contacto social Lo máximo posible A ver Es que tú has tenido Una muy mala experiencia Porque eres un cabrón Pero a mí me han regalado todo ¿Y después por qué Nos pedían las cosas de vuelta? Porque se las has robado No he pedido No Tiene sentido Claro Me voy a enchufar un bourbon A mí de los De los que me han ¿Les puedes ofrecer un bourbon de la paz? Demasiado tarde Ya me lo he fumado Les ofrecí unos pitis de la paz Y pasaron de mí Que flipas Vale, pero estamos ignorando una cosa La voz Nos ha dicho que los matemos Cierto Debe O sea Deberíamos hacer caso Yo creo Que le deberíamos Hostia, 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 hostia Que no me responde El volante Eso es lo que me ha pasado antes Me mete una latencia El volante Que flipas ¿Qué cojones? Debe estar tocada La dirección o algo A ver Espera un momento Estoy Estoy a punto de ir A calentar mi arroz Con polla IRL Sí ¿Tú crees que habrá problemas De aquí a cinco minutos Para que me caliente el arroz con pollo? Sí, corre Voy Cuidámelo Al chat El capó Sin más Gente en plan Ah, es porque voy borracho Vale, tiene sentido Vale, vale No está tan reventado el coche Solamente tiene el capó jodido Con eso puedo tirar En plan Es la pieza De De metal Buah, tío Es que Este camino Tío Me pillaba un hacha Se mete un chupitazo De alpiste De cojones Uy, uy Que no me responde el coche Se habrá jodido la dirección Tío Necesitaba Es que este coche Mira, gente Honestamente El coche tiene gasolina infinita O sea, deberíamos Dedicarnos A recorrer el mundo Pillamos al Joseju Recorremos el mundo Haciendo un tour Por todo el mundo, ¿no? Todos los sitios Que siempre quisimos visitar Ahora tenemos Todo el tiempo del mundo En el apocalipsis zombie Para hacerlo Con un montón de trujas Con un montón de pirulas Que llevo encima En plan Es la buena vida Es tiempo De convertirse En hippies Yo creo Vale, es por aquí Juste por ¿Qué es trujas? Eh, esta Garim Gente, muchas gracias A Senpai A Arbox A Marraqueta Oficial A Crazy Al Estefan Con los 43 Y a Laura Chang Y estamos hablando Wow, esto ¿Vosotros creéis Que si le lloro a Si le llamamos a Silithur Para hacer un pequeño Metagaming Para encontrar a Joseju Se enfadará Mejor aún Abandona a Panda Y A ver, espera Que quiero leer bien el mensaje Llévate solo a Joseju Gente Y si abandona a Panda Y a Joseju Todas las pirulas Para mí No, no, no Hay que ser legal Pero ya que nos vamos De esa casa Yo creo que esa casa Hay que abandonarla ya O sea, que sepan Donde vivimos Es mala idea Especialmente ese grupo Muy bordes, por cierto Eh, es broma O no No, ahora en serio Entiendo la motivación De esa gente Pero no me interesa Que sepan donde vivo Pero ya que nos vamos Podríamos hacerles Un pequeño regalo, ¿no? Tengo auriculares inalámbricos Alejue puta Que le escribí a San Juha Panda Ya que nos vamos De ese sitio ¿No crees que sería Tiempo de escribirles Yo le tiraría Un cóctel molotov A esa casa Para que sepan Que nos hemos ido Iba a ser un poco Más útil En plan Podríamos escribirle Un poema Que sea fuego Y tal Pero es igual Es el plan Me estoy durmiendo Pero podríamos quemar Nuestra propia casa Uy Ridículamente cansado Desesperado Con cansancio Inhumano Necesito dormir ¿No puedo dormir aquí? ¿Conduzco yo? Me cubres Mientras duermo En el suelo ¿Puedo dormir En un asiento? Gente, ¿alguien sabe? Intenta Si el K dice que sí Múdete de asiento Me moví No puedo, creo Ah, sí que puedo ¿Que sí? Detén el coche primero Ah Bueno, vale Échate la sista Sí, sí, sí ¿Seguro que quieres dormir? Sí Es que está reventado Voy a apagar el motor Vale Pues eso El panda Yo haría eso ¿Qué te parece mi plan? O sea, estarnos moviendo Todo el rato No podemos O sea, ser nómadas No podemos No podemos tener un hogar Vale El hogar es el coche Vale, pero necesitamos Un coche Que quepan Tres personas Hostia, es verdad Bueno Este Este le podemos sacar La gasolina Que es lo más tocho Ajá O sea, que no hay problema Vale Creo que José Ju Tenía ingeniería pillado En su PJ O algo así A mí me parece Güey la idea, eh Yo creo que es lo mejor Aproveche, gracias Es que si no, tío Perdón que coma en directo, gente ¿Te da palo Coma en directo? No, pero Estoy así Sin hablar, ¿sabes? Estoy rollo Ñom, 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 ñom Tengo mucha hambre ¿Tú a qué hora cenas? Cuando acabo en los directos A las 11 o algo así Joder Ayer hasta que no te quedaste Es ahora Sí, 11 y algo Oye, guarda bien Me raya el... Vale, ya estoy ¿Los llevas tú? No Que estoy cenando Vale Me cambia Quieres en España A las 20 y 20 O sea, 20 y 21 Por acá No tengo la llave ¿Cuál? ¿No la pasas? La llave Antes me pasó lo mismo, tío Ahí va En la guantera Vale, ya me he aprendido Eh... Ahora patito Mira, Juja, esto era patito 22, 22 Vale, esto es todo recto, ¿no? Y después al lado derecho Juja Di Había que pillar unas hachas, eh Tengo un problema ¿Qué pasa? La próxima... La próxima vez... Joder Esto está petao La próxima vez que no haya zombis Podrías parar Sí, eh Tienes que dormir también No, mi personaje se caga, literal ¿Me puedes poner el mechero en el... En la guantera también? Hay pitis en la guantera Ah, ya veo que los has visto Espera, me fumo uno Eh... Mi personaje se está cagando Eh... Voy, eh Pero es que dice... Sí, sí, sí Toma Está petao Mierda Te caga ¿Qué pasa si casca el capo? Nada Había un coche de polis ¿Y cómo se caga? ¿Click derecho caga? Literal Creo que sí Necesitas papel ¿En serio? Sí Periódico Trozo de papel O... Podríamos plantarles el pino en la casa A esos hijos de... No ¿Voy bien por aquí? Ah... Voy No me suena esto, eh Sí, sí Full recto ¿Sí? Sí, 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 sí Es que es una carretera larguísima Vale, aquí parece que no hay zombies Guay, ¿qué hago? No tengo papel ¿Y tú? Yo tampoco No sé si hay... Ah, detrás hay libros No sé si sirve Eh... Libros Música de tensión para cagar ¿Libros? ¿Dónde? En la... En el maletero Igual están en el botiquín del maletero Joder, vale Sí No sé si sirven Lo voy a intentar Pone que si... Que puedes usar un como... Arrancar una hoja o algo así Pero no sé si sirve con el libro No me deja... Clic derecho No me deja... Romper ¿Vale? ¿Cómo cago? ¿Cómo? Quitar hierba Defecate You need a list One ripped shit Book ¿Cómo? ¿Tengo book? ¿Tengo book? Pues dale No me deja Ajá Nada A lo mejor no lo tengo que poner en la mano Yo tuve que pillar una... Una... Vale, 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 vale No mires ¿Y si vienen zombies? No mires Bueno, yo miro del coche pa'lante, ¿vale? ¿Te imaginas que me muerde un zombie? ¡Olé! Ya estoy ¿Te imaginas hacer eso? ¿Y RL? En plan cagar y decir ¡Olé! ¡Yipi! Sí, probablemente también lo haría ¿Has visto la cantidad de droga que hay en el... Atrás Sí Dios Me ha dado felicidad, eh Lo que cagar Sí ¿En serio? ¿Pero te ha dado el bufo de felicidad? El... No, me ha quitado la depresión A veces todo lo que un hijo puta necesita es plantar un buen pino para seguir adelante Yes Con un libro se puede, eh Guau ¿Pero te dejó con el libro? Sí, te lo tienes que poner en la mano ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ir a por nuestras cosas a casa, ¿no? Uh-huh Esto es sangre A menos Ah, pero si ya estamos al lado, casi Es la entrada a esto, ya Ahora a la derecha, ¿no? O sea, todo... Son como una, dos, tres... Cuatro curvas y la entrada a la derecha Con un retal de tela también, tiene sentido ¿Cuándo meterán lo del permadez a las doce, o...? Buan idea Creo que pondrán un aviso, ¿no? Sí, espero que avisen con tiempo Hay que jugarlo en plan rata, eh A mí me volaría llegar al final O sea, vamos... Hay cosas, tía Es plan... Igual ahora el único problema es que no tenemos comida ni nada Pero... Por lo demás Lo más chumo, los medicamentos Yo hoy día a eso, lo que te he dicho Que... Que farmemos un poquito de armas Y de... Y de comida Y estaremos de puta madre Porque medicina tenemos a punta para Es a las doce del mediodía Buah Izquierda ahora Izquierda a mi izquierda Aquí Eh... Hacia arriba No Esta es la casa de los tryhards, ¿no? Sí, sí, al final de esa calle Y la siguiente a la derecha Y ya estamos Es que no me mola nada vivir al lado de ellos Ya, bueno El roleíte de antes está bien Pero ya Sí, sí, pero... No, no, no mola ¿Quién es el hijo de puta Que se ha dejado la puerta abierta? ¡Joséjo! ¡Cabrón! ¿Estará el José Juey? ¡Joséjo! Anda, te has llevado tú el botiquín, ¿verdad? Eh... Sí... No Ah, me muteo en el Discord Espera ¿Te has llevado tú el botiquín? No ¿Cómo que no? A lo mejor Al cagar ¿Te lo has dejado en plan por ahí tirado? Puede ser Claro, no lo he pensado A ver, sigue siendo mucha droga igualmente, quiero decir No, no, pero joder, es que está al lado ¿Quieres ir a vol... ¿Quieres ir hasta allá? Era al lado Ah, no, está aquí, está aquí Está abajo del todo, joder Menos mal, estoy ciego, coño Joder, qué susto Sí, 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 vale Voy a poner las cosas en el botiquín Para que no se note mucho Y nos lo llevamos para adentro José No está, eh No está Es que mirad la cantidad de mierda Y dentro hay más Vale, vale, espérate Voy a... Es que tenemos desinfectante Gente, no es mucha mierda esto Estoy siendo yo como un flipao ahora mismo Portagujas de sutura ¿Qué cojones es esto? Esto está de puta madre, ¿no? No caben más cosas en el botiquín Voy a dejar cosas adentro Vale, este va a ser De hecho voy a cerrar las cortinas Este va a ser el armario secreto, ¿vale? Aquí aparte de vino va a haber otro tipo de condimentos Es que esto si me desconecto, gente No quiero que nadie venga aquí Y me lleve todas mis moviditas Un pelín flipao Para como va otra gente Bueno Yo creo que no está mal, eh O sea Mirad esto Una ambulancia en buen estado Suele tener dos bolsas enteras de eso Ya Dejadme ser feliz, ¿vale? Vale Esta La mascarilla da un poco igual, ¿no? No sé si me habré dejado el El coso ¿A quién quieres matar? A los vecinos ¿Quieres matar a los vecinos ahora? Mañana no, que espera Claro No lo sé Vamos a pegar la oreja A ver si están ahí otra vez Bien Lo que sí voy a pillar algo de comida Espera Voy ahora Vale Voy a llevar un poco de agua Y un poquito de espagueti Y un poquito Uy, está rancia la cereza Me la como Vale Simulador, te he llamado Simulacro del incendio Se me va la olla Estoy ¿Sabes? Botella de alcohol Telita adentro Y mechero Cóctel modo top Y tenemos Yo te diría que sí ¿Hacia dónde huimos cuando suceda? O sea, pero ahora mismo no, ¿no? Falta el alcohol Había botellas de vino en la casa Sí Nos bajamos una botella A su salud Un poquito de alcohol ¿Cuál es la excusa del Pándalo? No están, ¿no? Vecinos Vecinos Esa no es Es la de al lado Hola, vecinos Hola ¿Qué tal? Hay que saludar, ¿no? Ante todo Ante todo hay que saludar, ¿no, panda? Sí Yo solamente estoy mirando Pándalo ¡Pándalo! ¡Pándalo! ¡Gracias! 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 ¡Panda! No querías un coche. Abre la cartera. Tu sabes que si hacemos Si no este coche Esta casa no es de ellos What? Escucha Tu sabes que si hacemos esto Si que nos tenemos que ir full nomadas Pero ese es el objetivo De hecho Tienen un coche de 4 plazas Esta full gasolina No pero si prácticamente Nos lo llevamos a la casa Le hacemos el cambio de gasolina Lo hinchamos y nos vamos a tomar por culo Llena el El maletero De lo que encuentras No 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 Ok Yo te diría que nos lo llevásemos ya Estamos tentando mucho a la suerte Joga Vale Esta no es su casa Por eso No estamos haciendo nada malo aquí Es que como vengan Vale vámonos Hacemos eso y nos vamos a tomar por culo Si 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 Pero tenemos que escondernos Lejos de esta ciudad Si 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 Hay que mudarse Vale go Estoy cagao Estoy cagao Vámonos Corre Vámonos Ya No Le faltaron alrededor Vale Vale este si Pues esta tochisimo gente Nos podemos ir por favor Por donde salgo Por ahí Hostia puta Por ahí Nosotros El auto Me he chitado ya ¿Qué haces? ¿Tienes un hacha? Si Hay que romper la puerta Se puede abrir Creo que se puede abrir Creo que se puede abrir Madre mía No se puede Panda Si que se puede abrir Si que se puede abrir Ya está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Se puede abrir la otra puerta Corre Es que están rotas Las cerraduras Del coche Está bloqueada Baja y ciérrala Dos Por Corre 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 Sí, sí. Este coche es vuelca a Cristo, ¿eh? Gente, gasolina tenemos de sobra. Hay que hacer el vuelque con la que tenemos. No os rayéis. Esto tiene cuatro plazas, ¿verdad? Sí, este es cuatro. Sí. Lo escondemos detrás. Y si aparecen, tío... ¡Fua! Mierda, no tengo espacio. Bueno, voy a pillar el botiquín. Estoy temblando, chaval. Gente, son unas ratillas de cuidado. Que no hemos robado nada. Le hemos robado el coche. El botiquín lo has puesto en el suelo, ¿eh? Sabéis lo que va aquí, ¿verdad? Van armas. Tampoco nos hemos quemado, la verdad. Pero tampoco merece. Hay que llevarse todo, ¿eh? Ah, espera, las cañas. Yo estoy cambiando toda la gasolina. Tengo cañas de pescar, gente. De hecho... De hecho... Bueno, da igual. Necesito a la bolsa. Igual pillo mochilas arriba. De hecho, esta mochila me la voy a switchar. Café tiene. Habría que llenar las mochilas de cosas. Se viene la gran mudanza, gente. Hay que largarse de aquí. Van a darse cuenta de que faltan cosas. Y los principales culpables vamos a ser nosotros de lejos. No podemos quedarnos aquí ni de coña. Así que ahora lo que estamos haciendo está siendo mudarnos, básicamente. Voy a llenar bolsas de cosas. Las voy a poner en el maletero y nos vamos a ir a tomar por culo. Pilla bolsas y llena el maletero. Voy. ¿Me puedes mirar si tiene la gasolina al tope, tío? ¡Oh, oh! Y tanto, tía. Va, va, va. Está pedado. Doné. Pilla bolsas, las pones en las manos y las llenas de cosas. ¿Quiénes son los vecinos? Gente, está a menos 13. Carola. Peña que juega al rust. Vale. O sea. No. No. No hay chance, gente. Una voz nos dijo que los matáramos. Bueno. De risa, los podemos matar, vale. Uf, una mierda. Fallas. Vale. Esta la puedo llevar al hombro. De hecho, puedo hacer así. ¿Qué pasa? ¿Me escuchaste? No. ¿Qué pasa? Que el maletero ya tiene el peso al máximo. ¿En serio? Sí, sí, le quedan como dos kilos nomás. Saca cosas, saca cosas. Que aún queda lo tocho. Uf. En serio está al tope, eh. Ya ves. Buah, sí que está petado. Vale, en los asientos caben 20 kilos, eh. En los asientos cada asiento. Cerradura rota, what? Solamente se puede entrar roto a un lado. Sí, tío, esa es la putada. Pero luego puedes sentarse a una persona donde tú has puesto cosas. Me imagino. Sí, sí que se puede. No puede. No, ¿cómo que no? No se puede, gente. Yo lo he hecho, eh. Vale, arriba tienen que haber bolsas. Necesito fumar. Buah, se está rayando el PJ que flipas. Lo de fumar va a ser un jaleo, eh. Lo de fumar... Buf. Habría que designar una base. O sea, sí o sí tenemos que ir a otro sitio y designarnos una base en otro sitio. En plan una casa que estén a tomar por culo lo más lejos posible. Vale, qué buena shit. Buah, hay palas, hay sheets, hay de todo. Pues necesito una... Vale, esta bolsa de lona. Y me puedo llevar una mochila a la mano también. Sería lo último ya, eh. Hostia, vale, aquí hay mucha mierda. Voy a liberar el refugio, ¿vale? Bien. Uf, herramientas no suda la polla, ¿no? Yeeha. Ayúdame a... A llenar, eh. ¿Dónde hay cosas? Arriba. ¿Dónde? Ah, hay medicamentos en... Abajo, en la salita, en el... En la estantería. Me cuesta procesar las palabras. Ya, hay que largarse ya, tía. Estamos tentando a la suerte, que flipas. Vámonos ya. Vámonos ya que me cago. Vámonos ya. Los libros los cojo, pasamos. Sudando. ¿Y qué estanterías dices? Ya pillo yo, ya pillo yo. Ve calentando el coche que nos vamos. Vale. Voy a hacer una cosa. No hay mucho más, eh, gente. Tengo sed. Voy, 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 voy. Iba a escribir una nota, pero... Que no, que no, que no, que no, que no. Sube, corre. Por el otro lado. Llévalo tú, llévalo tú, corre. Vale, estás tú, ¿no? Sí. Les dejé tu nota en la puerta de la casa. ¡Qué hija de puta, tío! Vale, eh, plan. ¿Este o este? Yo te diría que este. Que tengo como una ciudad. Y un mapa y... Y no la he ido a ver todavía. Vámonos. Me estoy rayando. Es por el otro lado. Discord. Discord, venga. Buah, estoy cagao, eh. Estoy más cagada, tío. O sea, me va el corazón a mil, tía. Vale, izquierda. Se van a cagar en nuestra puta madre. Izquierda, aquí. Sí. O sea, yo evitaría la carretera enfrente de ellos, eh. En plan, que no vean su coche. No creo que sea bueno. No, no, derecha ahora. Fuá. A ver. Lo es José Hu. Yo creo que... Yo creo que... O sea, él. Yo le di a liberar... Le di a liberar... ¡Hostia, yo no! Bueno, da igual. Vamos a ser nómadas, ¿no? A ver, en realidad... Nos cundió tener una base. Pero tiene que ser algo en plan... ¿Sabes qué? Para tener el loot protegido. Una base sí que nos interesaba tener. Vale. Pero que me da igual. Puedo volver y liberar. Con tal de que tengas tú la casa. Una casa. Vale. Yo se supone que he liberado, eh. Bien. Podría ser como en medio... De... Del campo, ¿sabes? Sí. En plan un... Yo qué sé. Una casa enfrente. El lago... Si fuese un sitio con agua potable... Sería de puta madre. O sea, con agua... Que no sea el mar, vaya. Vale. Estoy yendo por donde puedo. Sí, sí. Se muerde de sueño mi PJ. El mío tiene hambre. Vale. Yo estoy descubriendo mapa todo esto, eh. Madre mía, no me puedo creer que hayamos hecho la robada más cutre de todo el puto servidor y no se haya salido, tío. Jujá, has volcado el coche. O sea, estuvo guapo, ¿verdad? O sea, creo que me han pasado un momento del Silizur viendo ese momento. ¿Quién lo ha visto en directo, cabrón? ¿Quién lo ha visto en directo? El puto Silizur. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que es mucho llorarle al Silizur que me quite el rollo de la casa? Hombre, claro que sí, no te jode. Jua. Lo pasé por ahí. Quiero verlo, tío. Hostia, no sé por qué ha bloqueado ese enlace. Di, di, di. No, que voy a ver el minuto, voy a ver el momento. Este coche está encendido. No, necesitamos... Yo creo que ahora lo suyo sería encontrar como una caseta abandonada en casa de Cristo. La pillamos, dejamos las cosas, ¿sabes? Dentro de la casa para que nadie pueda entrar y mañana a las 12, mandanga. Mandanga, vale. O sea, mañana a las 12, no de conectarse, pero que mañana a las 12 empieza el juego, de verdad. Sí. Me estoy durmiendo. ¿Aguantas? Supongo. ¿Quién se ha cagado, tú? No. ¿Te imaginas que llevamos detrás a alguien todo el rato? Estás, de repente, aparece menos 13 ahí. ¿A dónde ibas, chavales? Me mato ahí. Es buenísimo el momento, tío. Eso ya me lo veré. Ahora voy conduciendo. Necesitamos ir a tomar por culo, eh. O sea, tú propones ir al este. Aquí hay un buen charquito, parece. Hay un momento dado que Silicero empieza. ¡Se mudan! ¡Se mudan! Vale, después mándamelo al WhatsApp, que lo mire. Vale, te lo mando luego. Oye, ¿esto qué es? ¿Mar o...? Sí, creo que es mar. Vale. Yo creo que es río, eh. A ver, que lo vea. Necesito indicaciones, panda. Yo iría al oeste, la verdad. Joder, ¿ahora quieres ir al oeste? Yo donde tengo descubierto es al este, otra ciudad. Yo creo que la mayoría de la peña va a... ¿Está por ahí? Va a ir también, yo creo que sí. Porque si tenemos mapa descubierto, no somos los únicos. Vale, espera. Un momento, necesito como que pares. Uy, justo parado al lado de un zombie. Puedo... Voy a avanzar un poco, ¿vale? Sí, vale, vale. Voy a sacarme a los zombies de encima. También me interesaba... Dormir. Si me... Si echas un ojo, tío, mientras... Ah, vale, estamos aquí. Vale, ya sé dónde estamos. Podemos ir hacia el... Hacia donde tú quieres fácil. Si vuelves atrás. Ponte el asiento de piloto, que voy a dormir. Es que dice que está muy jodido. Vale, voy, voy. ¿Cambia? Eh... ¿Cómo se hace esto? Pero tienes que parar, ¿eh? Ah, tiene que estar dormida. Sí. ¿Qué dices? Que prefieres ir al... Me da igual, ¿eh? O sea, con tal de no estar al lado de menos 13 y esta peña... Ya estoy mirando como para ir... Hacia arriba. Tío, el Silithur nos puede dejar ver la reacción de esta peña cuando descubran que les hemos robado las cosas, ¿no? Igual se la pena. Igual dicen, vaya pringados, nos han robado cuatro movidas. Pero le he robado las cañas de pescar. Vale. Y eso es comida gratis, supongo. Vale. O sea, es tiempo de estar igual, yo creo, un poquito, ¿no? Vale, voy a ver algún sitio interesante. Queremos evitar esta ciudad, entonces... Gente, que esto es lo que luego va a quedar que está guapo disfrutando de la ciudad. Espera, que estoy viéndolo así, el Silithur. Hay una casa en mitad de un puto bosque, tío. Pero es un canteo, ¿eh? Sí, es como muy evidente, ¿no? Sí. Hay que romper la puerta. Es como que hace una espiral en mitad de un bosque y está ahí el lado. Pero ellos como entran y salen, tío. Bueno, ya vale. Espérate. Claro. Vente. Arriba está tranquilo. Cuando te vaya a meter... ¡Pfff! ¡Pero guapo! Bájate y ciérrala. Buah, la reacción del Silithur. Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Perdón. ¿Es lo mío? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes el mapa en Google? No. Es que no sé cómo va. O sea, el mapa es premado y se puede ver, ¿no? Sí. No sé cómo se mira, no sé ni qué mapa es. No, no lo tengo. ¿Me lo pasas por Discord? Ah, ¿lo tenéis por ahí? Vale, vale, vale. Vale, ya lo tengo. Vale. Pues busca, más o menos... Eh... Buah, es que ni me aclaro con esto. No, no, espérate. ¿Ves que arriba hay como un río que hace un zigzag? Sí. Con muy pequeñito. Sí. Vale, estamos justo en el zig de ese zag. ¿En el zig de ese zag? Sí, estamos en el primero. Sí, ahí abajo hay como una casita o algo así, ¿no? Vale, exacto. Hay un pueblito. Estamos ahí. Entonces decide, ¿quieres ir para abajo o para arriba? Para arriba no veo mucho sitio guapo, la verdad. ¿Te soy yo o no esto? Tengo una idea. Sí. No tienes ni puta idea. No, sí que tengo una idea, pero es una idea muy loca. Y está a tomar por culo, además. No, no es viable. O sea, arriba de todo a la izquierda, ¿vale? Las ratas van a la esquina. Arriba de todo a la izquierda, el último atisbo de civilización, hay un puerto. Madre. Y en ese puerto hay como una especie de casa flotante. Pero igual es demasiado autista eso. ¿Quieres ir a la casa flotante? No, 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 es demasiado, es demasiado. Por hoy habría que mirar algo un poco más decente, ¿no? Igual podemos mirar… No me parece tan loco, ¿eh? Ya, pero no podemos llegar hoy. ¿Por qué? Porque, a ver, van a pasar cosas. Si quieres, vamos, pero… Van a pasar cosas. O sea, imagínate que se tumba… ¿Tú crees que está muy lejos? No lo sé. Lo que veas, tía. No, venga, lo dejamos en el pueblo de antes justo. Si quieres, vamos, ¿eh? Pero… A ver, a mí me parece el sitio… A mí me parece el sitio… A mí me parece el sitio… Claro, por eso te digo. En plan, miramos el pueblo de aquí abajo, las casitas estas, nos pillamos una casita… Y hacemos el cambio. Y lo dejamos ahí por hoy, mañana ya miramos de ir hasta allá. Vale, las casitas del pueblo de justo abajo. Sí, las que están por el camino de tierra. O sea, que solo hay una casa, ¿no? Y como dos cobertizos. Sí, hay una casa que hace como una L y dos casitas, sí. Vale, perfecto. Venga. ¿Vas tú? Uy. Vamos. ¿No llevas tú? Sí, porque está al lado. Yo entiendo que es el plan bueno, un plan… Sí, sí. Pero necesitamos encontrar a Joseju. Esto es demasiado bueno como para que se lo pierda. Ya. Qué guay ha estado, ¿eh? Buah, ha estado que flipas. Buah, estoy todo metido en esto, ¿eh? En la gasolina full en un coche 4x4. Bájale la velocidad full cuando gires, porque hace una peonza que flipas a este amigo. Es verdad, es verdad. Uy, ya no me gusta, ¿eh? Hay zombies. Se supone que es esta carretera. Hay árboles, ¿no? Yo no. Sí que es. Igual puedes pasar, ¿eh? Fue, es que está… No, es que no lo cuentan. No, es que esto está… No, son como los arbolitos. Osculto de cojones. Oh, perdón. Es que es complicado, ¿eh? Porque hay cosas que sí, otras que no. Joder. Está aquí ya, ¿eh? Es girar esto y ya estamos. Uf. Le tuve que meter zoom, ¿eh? Ni tan mal, ¿no? Esconde el coche, o sea, esconde el coche, pero bien. ¿Detrás del cobertizo o…? ¿Detrás del cobertizo este? Sí. Si se puede… Igual todavía no, pero… Ahí en esa sombrita que da el cobertizo, yo creo que es buena idea. Es que soy un poco paranoia, ¿eh? Esta peña habrá pensado lo mismo, habrá dicho. Estos bobos fijo que se han ido a esconder al sitio más cercano. Por eso te decía… Buah, aquí perfecto, aquí perfecto. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, apaga, apaga el motor. Qué locura, qué locura, qué locura. No sé, una mierda el coche ahí, ¿eh? ¿Puedes reclamar los…? ¿Algo? ¿Estas cositas? Sí, pero no sé si puedo tener más de uno. Reclamo la casa, ¿no? Sí. Voy a mirar la casa. Sí, Lizur, ¿me quitas lo de reclamar? ¿Puedo reclamar más de una cosa? Eh, hay que hablar in-game. Ah, es verdad, coño. Sí, Lizur, quítame, quítame la otra casa reclamada. Por fin. Ah, estaba la puerta abierta. Mira lo que hay aquí, tú. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Ah, ahí viene comida, en verdad. Un martillo gigante, tú. Mira lo que hay. Bandeja para muffins. Podemos hacer muffins. ¿Sabes cuál es la clave? Llenarlo de quesito. Lo de la bandeja para muffins y haces un queso ahí. Fuá. Gratinadito. Hombre. Vale, voy a dejar las bolsas así, sin más. Vale, voy a reclamar. Ah, pero te tienes que salir. Sí, Lizur. Vale, me voy a alejar. El chat se murió. Hostia. Gente, ¿cómo funcionan los zombies en este juego? En plan... Buah, es que no se ve el coche. O sea, está perfecto. Entiendo que cuando llegas a un sitio, el juego empieza a detectar que tu personaje está ahí. Y empiezas a spawnear zombies cerca. Fua, esto está siendo heavy, tío. Sí, Lizur. Sí, Lizur. ¿Me quitas el otro casito? No spawnean. Y mañana ya se puede morir, o sea... Mañana se viene el jaleo, tío. Te voy bien de mierda, eh, panda. Pues necesito comida, si tienes, eh. Ah, bueno. ¿No tendrás una abrelata? No. Pero debería haber comida en alguna mochila. Creo. Me voy a quedar con la... Con el hacha esta, eh. Vale, la he dejado yo ahí. Hay jamón, hay cositas. Yo necesito comer también. Hay comida, hay comida. De hecho, se podrá hasta cocinar algo. Rúlate algo. Me voy a comer una pasta de estas. De puta madre. Mañana muertos. Que no, gente. ¿Cuánto dura esto? Si llegamos al viernes... Ganamos. O sea, el viernes hay una extracción, tengo entendido. Entonces... La idea es... Espérate. Es que hay mucha shit aquí. Hay un bidón de gasolina entero, ¿verdad? Este bidón de gasolina entero. Casi entero. Mira la barra verde. Eso fue robado también. El viernes hay una extracción, pero necesitas un objeto para ser extraído. Entonces no sé ni cómo se consigue el objeto para la extracción. Hay que ir a buscar a José de Jussi. Panda. Uy, la radio apagala, tía. Voy a apagar la radio. Que hay un bidón de gasolina entero en el coche. O sea, le hemos jodido un bidón entero de gasolina. ¿Cómo que reclamar más de una cosa? No hay café. No sé cómo hacer esto, la verdad. Se voy a dejar cositas aquí, pero... Habría que sacar... Las cañas y todo eso, ¿no? Sí, Lee. Le voy a llorar a Silly. Silly, me he olvidado de quitar mi casita. ¿Me lo puedes quitar? Por fin. ¿Vosotros creéis que cola da? Ni de coña me va a decir. Me la juja. Le acabas de robar un puto coche a menos 13. ¿Quieres que te ayude más? Le puedes dar desde ahí si le das a client. ¿Cómo? ¡Panda, no rompan las putas casas! ¿Qué haces, tía? Ábrela normal, ¿no? Sin más. No se puede. ¡No! Uy, el botiquín. No, el botiquín lo llevo a la mano mejor, ¿no? Paquete de lentejas. La comida de las viejas. ¿Para qué cojones hemos pillado pomo? Le he robado el pomo a menos 13. Así aprenderá. A tratarme mejor. Le robé el pomo de su puerta. Ahora cuando quiera abrir la puerta de su baño, se va a cagar. Chúpate esa a menos 13. Vale, ¿has podido entrar al refugio o no? ¿Cuál refugio? En plan... La casa. Esta, o sea, la que has reclamado. ¿Esta de aquí? Sí, sí. Sí, ¿eh? Pues yo entiendo que puedo porque tú estás conectada. A ver, voy a intentar invitarte, no sé. Creo que me puedo quitar esa movida yo, pero no sé cómo se hace. Vale, en principio está todo. Espera, quiero mirar la guantera. Hostia. ¡Uh, qué triunfada! He aceptado. ¿Te salgo? ¡Buah! ¡Qué grande! Dios, Silicio, si estás escuchando esto, grande niño. Vale, la casa está llena de cosas. Esta estantería es una locura. ¿Te podemos ver? ¿Favoritismo de qué? ¡Chili! Quiero mirar la guantera. La verdad es que este coche es un coñazo, ¿eh? O sea, cuando tengamos problemas con zombies van a ser realmente problemas. Bueno, hay un par de tiritas, me las puedo llevar. Sin más, el resto está todo bastante bien. ¡Buah, es que mañana se la mandan guata! Creo que me voy a mimir in real life. Sí, ¿no? Yo también. Yo creo que ya no da mucho más de sí esto. Sí, sí. No, creo... Por la ventana. Sí, pero... Si ya has looteado tú, ya está. Me han dicho que... Que las cajas estas las movamos, que es lo mejor para... Para lootear y tal. Para guardar cosas. Lo que pasa es que no sé cómo se mueven. Hay herramientas, pero no sé si sirven. Sí, yo creo que es tiempo de pillar energías y mañana... Yo no voy a jugar si no estás tú, ¿eh? En plan... O sea, no puedo salir de aquí en pelotas. Por la cara, ya, ya. Quedamos a una hora, yo qué sé. Sí, 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 sí. Hay que debatir. Vale. A ver si nos pasan el momento en el que se den cuenta. Yo creo que van a decir... Estos pringados. Ya ves, tal cual. Se han llevado un coche y se creen pros. Van a aparecer con 300.000 movidas, Kalashnikov... Todo tipo de shit. Bueno, lo dejamos aquí. Espera, necesito fumar. Pity de despedida. Venga, juntos. ¿Los tienes tú? Tengo... Pero en mi mechero te lo dejé. Oh, oh. Oh, oh. Ah, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo que no tengo son cigarros. Ah, yo te doy. ¿Aquí en la guantera? Eh, ¿por qué no puedo dividirlos? Puedes en plan soltar uno o algo así. Hostia. Creo que tenía un chustazo por ahí, pero no sé qué me gusta. A ver. ¿Lo has dejado en el suelo? Sí. ¿Necesitas mechero? Sí. Pilla ahí. No se stackean los cigarros. Qué cojones. Dale, dale. Con estos tres me llega, eh. Pero tienes que arrolar en el mechero, si no, no puedo fumar. Ahí va, pero me usa el mechero mientras fumo, espérate. Cigarrito del triuncito. Toma. Increíble cómo se me ha sobrevivido el día de hoy, eh. ¿Cómo se...? ¿Convertir en objeto? Espérate, que no soy capaz de fumar. Ah, está guay, está guay. Lo tienes que convertir en objeto y ya fumártelo. Ah, está guay. Tú no has muerto, tía. Ya, tío. Bueno, me he matado al principio, aposta, que ha sido cuando el argentino me ha recogido y te encontró. Buah, estoy nervioso por mañana, eh. Qué flipas. Si sobrevivimos mañana, yo creo que... Es para celebrar. Solo son unos putos bambis. Sí, total. Bueno, a mi mir. A mi mir. Hablamos. Bien jugado. Igualmente. Bien jugado. Mi mir time. Mi mir time. Besito a tu chat. Al tuyo. Ya está, ¿no? Gente. Y pregúntame uno en el chat. ¿Vas a jugar WoW Kata? Sí. Se cancela la serie. Nueva serie. WoW Kata. Mañana empezamos a levear hasta el nivel 80. Gente. Vamos a seguir jugando a esto. Ha estado de puta madre. ¿Hablo o alguien? Yo me miro. Ha estado de puta madre, gente. Es tu novia. Gente, tenéis que empezar a normalizar amistades entre gente de distintos sexos, géneros. ¿Vale? Salir de casa. Mañana seguimos. Hay que buscar al Joseju. Le voy a escribir a Silithur y le voy a decir, Silithur, le puedo poner un was a Joseju, por fin. Pero fuera coñas. Ha estado de puta madre, tío. Me lo he gozado que flipas. Estoy muy nervioso por mañana. No la quiero cagar mañana. Yo creo que con lo que le hemos robado a los tryhards podemos sobrevivir bastante. Que nos falla la comida, ¿no? Tengo la caña de pescar, gente. Tenemos dos cañas de pescar. ¿Seguro que no mueres de caída? No hay caída, ¿no? ¿O qué? No hay caída. ¿Qué es esto? Hostia. No trabaja oficialmente para el Ministerio de Defensa y estas formas de... ¿Qué cojones es esto? Gente. Mañana nos vemos. Mañana qué hora. No lo sé. Supongo que es sobre la hora de siempre. Tengo que hablar con Panda. Tengo que hablar con Joseju. Pero yo me imagino que alrededor de las 5. Una hora antes. Una hora después. Supongo que, no sé. Por esa hora, ¿no? ¿Os aviso por el grupo de Whatsapp? Si no, ¿vale? Si es una hora muy distinta. Exclamación Whatsapp in chat. Entonces a El Exito, a Xupavacas, a Chris Knights, a Riku, a Desodorant, a Paut, a Lefranquer, a Kaix y al Brauchoco. Espero que os esté molando, gente. Hoy la verdad que ha estado muy guapo. Más guapo que ayer. O sea que... Tío, me molaría aguantar hasta el viernes. Estaría bien. Molaría. Mañana empieza la serie, de verdad. Mañana... Mañana ya, si se muere, se muere para siempre. Aunque me muerdan, yo voy a intentar aguantar todo lo que pueda, pero... Guau, está siendo muy guay, tío. Me piro. Me piro. Mañana más mandagueo. Gente, muchas gracias por pasarse. Muchas gracias por las... Sus y tal. Está Silly. ¿Queréis que le hagamos Silly? Raid a Silly. Venga, le hacemos raid a Silly. Hace un montón que no hago raid. Está ahí administrando la serie, gente. Y se lo está marcando el man. Muy guapo esto. Me lo estoy gozando. Nos vemos mañana. Tiro crates y tiro la raid. Va a ser muy buena noche. Nos vemos mañana, gente. Besitos. Chao. Gente, le ponéis corazones al Silly, ¿vale? Le ponéis un Juja for real for real. O algo así, algún emote. De esos nuevos. El que queráis. ¿Queréis ponerle agú? No sé si tiene el agú. Bueno, ponerle alguna movida. Estoy nervioso, ¿eh? Fuá. Fuá. Hay que tramar cosas. Hay que tramar cosas. Tiro la raid. Hola, E3.